Música, noticias, comunicación, todo en una sola radio, Acuarela. 14 horas 33 minutos y a partir de este momento nos conectamos con Radio Universal para disfrutar ya de toda la previa de lo que va a ser este cotejo por las eliminatorias para el Mundial Brasil 2014 entre Uruguay y Perú. Ayer, Bruno Caballero de la Atenas de San Carlos, violentamente golpeado en sus costillas, tuvo que esperar 45 minutos para que llegara un servicio de ambulancia móvil. Si era un infarto, seguro que Caballerito se nos moría. ¿Eso es honrar o ponerse a tono con el segundo puesto de la FIFA? ¡Eso es el lujo de la miseria! Pero la tarde futbolera me dio una linda lesión de antirracismo. Fue en la Liga Guruyú, orgullo de la ciudad vieja. Vi dos partidos. La terna era de morenos. La terna de árbitros integrantes de la gloriosa etnia negra, ahora llamados eufemísticamente afro-uruguayos. Y yo hice memoria. Actualmente ni en la A ni en la B no hay un solo árbitro de la etnia negra. ¿Qué cosa, no? ¿Usted no desconfiaría? Si es porque de la tribuna tienen miedo de que puedan surgir esos coros racistas. Sin embargo, en la Liga Guruyú hay un barrio que es la ciudad vieja con un respeto formidable por la etnia negra y por todas las etnias. Y así velé las armas para hoy. En la madrugada, cuando fui a buscar a Lula, como siempre la multitud repletaba el funfún. Y eso somos nosotros. La uvita desde hace 117 años. El medio y medio de Roldós. Los pescadores en la escollera. Los enamorados en el rosedal del Prado. Las tortas fritas en la manola del Parque Rodó. Las roscas con chicharrones en la panadería de tu barrio. El dulce de leche de Nueva Alvesia. Las termas, las blancas arenas de Punta del Este. La rambla y el mate amargo. Y esto, el pueblo desbordando el centenario. Acá no corre frío. Acá corre calor de pueblo en la selección. Y sin versos, sin frases hechas. Es de verdad, y déjense de joder con ironías, el cuadro de todos. Un día, un día como el de hoy, con Julio Toyos en la 22. Ese volante va y vuelve. Parece que tiene batería celesto de petinza con dos años de combustible gratis. Pilas Durasil duran hasta ocho veces más que las pilas de sin carbón. Probá la nueva Gillette Match 3 Sensitive Coraloy. Triple protección contra la irritación. Gillette, lo mejor para el hombre. Los mejores productos, cosecha dorada. La mejor cosecha en su mesa. Importe distribuye regional sur. 25, 06, 11, 49. Turil, modernidad y confort todos los días para su satisfacción. Transportes Turil. En este partido, el que pega y pega es Vindafix, la marca del adhesivo para cerámicos de Sica. Ahora, grapamiel de Rambouillet. Perigrapamiel de Rambouillet. La mejor grapamiel. 9, 70 a Evo Universal. En la mañana, con Aldo Silva. De tarde, Omar Gutiérrez. Y como siempre, con Kesman. Más mundo, más radio. Grabá, pausá, rebobiná. La mayor cobertura histórica de los Juegos Olímpicos por solo 799 pesos por mes. Suscribite al 0800-2929. Directivite, cambia la vida. Zona Franca, Florida. Primera zona franca privada del interior. Lo que a usted le conviene, Rubén Apramiel lo tiene. El número uno en el mundo de las mangueras. Galicia, 10, 74, casi Paraguay. Palladium Business Hotel. 72 habitaciones con tecnología de última generación en la zona del World Trade Center. Palladium Business Hotel. El aluminio es un arte. Arte de aluminio. Líder en aberturas en el Uruguay. Saludamos a la gente de Difusoras 33 que a partir de este momento están con nosotros. Gracias por todo. Estamos llegando a todo el departamento de 33 como a todo el país y a toda la diáspora. A cientos de miles de uruguayos que desparramados por el mundo están viviendo con toda esta presentación de Uruguay. Aziz Car, la mejor asistencia integral a viajero. Junio 2x1. El Aziz Car de tu acompañante es gratis. Promo 2x1. Informate al 0800-8551 o en Aziz Car de punto com. SMI. Servicio médico integral. Cobertura total de asistencia médica. SMI 2-966-70. Uno más para atender su motor. Nuevo local Simaco para satisfacer todas las necesidades de su motor. Simaco Motor justo allí en Galicia. En Uruguay hay 3 millones de parrilleros. Se tenés hamburguesas, se tenés Echenek. Al asado vino toda la gente. Vino Hernán, vino Guzmán y vino Faisán. Vino Faisán, un buen amigo en tu mesa. Sumex siga sumando. Sites locales, amplios horarios, variedad de servicios, atención especializada. Intumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor. Me voy con el rey de la noticia, señores. El Informa. Informa de Famous Grounds. El Whisky de la Perdiz, el número 1 de Escocia. Hablando, Enrique, de los rivales de esta tarde. Bueno, recordamos que un 18 de julio de 1930, Uruguay y Perú fueron rivales en la Copa del Mundo. Inaugurando el Estadio Centenario, triunfó Uruguay 1 a 0 con gol convertido por Héctor Manco Castro. Fue el primer gol que se marcaba por entonces en el hoy mítico monumento histórico. Niño, mi niña. Tu niña y aquel niño todo va. Uruguay crece contigo. Sienta las bases de un sistema nacional de protección integral a la primera infancia. Involucrando hogares con mujeres embarazadas y niños y niñas menores de 4 años. En los últimos años avanzamos mucho en políticas sociales, salud y educación. Pero debemos hacer mucho más. Porque el futuro de un niño o niña siempre es hoy. Y lo que no hagamos ahora, difícilmente lo recuperemos mañana. Es tu compromiso. Es nuestro compromiso. Son sus derechos. El jugador tiene el deseo de ser el jugador Jumbo del campeonato. Para cada deseo, una Jumbo. Jumbo la moto más vendida del país. Al fin Londres va a tener un cielo celeste. Canjea sin avis por chance para el sorteo de dos pasajes para ver a la celeste con los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Con hábitat familia, beneficios para todos. Fibisa le ofrece la línea completa de motores eléctricos. Consulte nuestras casas en todo el país. Teléfono 1-888. Plan Producir JMC. La forma de apoyar a quienes trabajan. Camiones JMC N900 y Euro. Desde 22.790 dólares con el respaldo del Grupo Aller. Aprovecha y busca otra Budweiser bien fría. Budweiser, la cerveza más famosa del mundo. Budweiser se toma como ninguna. Carpintero. Todos los materiales los encuentran en Gavicar. Domingo Aramuru 16-68 y Burgues 33-20. En Gavicar siempre tenemos madera. Rex solamente protege más que otros. Aún después de 48 horas, Rex solamente protección seca. Tienes ganas de hablar de fútbol. Tienes razón, Oca. La tarjeta de los uruguayos. Animate a gritar ese gol. Animate a vivir las 10 cosas que hay que hacer en este mundo. Porque llegó la promo Animate de Pepsi que te las regala. Si necesita correas, exija Continental. La correa alemana líder en el mundo. Está en la Riker Olemanes y su red de distribuidores. La Riker Olemanes 2902-1773. Bueno señores, voy a estar en zona de camarín. Estoy con el móvil. Viene llegando todavía gente. Mauro Bernardo, puerta de palco oficial. ¿Cómo está el movimiento? Viene llegando Enrique. Sí, por suerte una muy buena concurrencia. Como decíamos, cerca de 55.000 vamos a tener. Entre gente que ha llegado, hace un rato llegó Barrera. También estuvo el cacique Alexander Medina. Este, para venir a ver el partido también. Donde tratamos de conversar con él. Pero bueno, justo ya se estaba yendo para el palco. Para ver el partido. Así que bueno, muy buena concurrencia. Con mucha bandera, mucho colorido. La verdad, un estadio pintado de celeste como debe ser. Correcto, se viene la palabra de Cacha Arevalo Ríos. El 5 de Uruguay, fundamental esta tarde. Para la carpintería, la cerradera, la industria, la oficina y el hogar en la casa de la engrampadora. La solución 29-00-84-88. Envíos en el día a todo el país. Por repuito Chevrolet, jugátela por Feivi. Feivi siempre te da más. Yaguarón y Asunción. Jorge Martínez informa. Salida grupal a Europa el 12 de agosto. 25 días. Europa clásica y países del este. Informate ya en Jorge Martínez. Salen los tres arqueros de Uruguay. Ahí va Muslera con Castillo y con Martín Silva. Hacia el arco de la tribuna hasta donde revienta la afición que está en esa tribuna. La barra de canelones está arriba en el placar. Está la gran bandera que se va a desplegar cuando entre Uruguay a la cancha. Cuando te vas a avivar, compra el macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. El delantero protesta sin sentido. Usa el sentido común en todo. Si vas a tomar no manejes de Femus Graus. ¿Cuál vas a elegir? Sorprende a tus amigos cuando te llamen con los signos de tu cuadro favorito. Llamar a este disco 848 y elegirlo. Costo 20 pesos por mes. Movistar.com. Y Bombas Liza. ¿Estamos donde el agua está? Bombas Liza. Libres 1574. Teléfono 22031111. Bombasliza.com. Te pones nervioso y prendes un cigarrillo. Tarde o temprano fumar te mata. Ministerio de Salud Pública. On Flow. Energías renovables. Calefacción. Aire condicionado. Tecnología solar. On Flow. 2-711-8310-www.onflow.com.ui. Ahora sí, señores. La palabra... ¿Quién presenta la nota primero, Gerardo? Presenta hábitat, familia, beneficios para todos. El Cacha, Névalo Río, quiere más situaciones de gol. Acá está el Cacha. Tenemos que ser precavidos en ese tema, pero a su vez, tratar de aprovechar nuestra ofensiva, que tenemos una ofensiva muy buena, tratar de generar situaciones de goles que el partido pasado no la generamos. Y bueno, ahora tratar de generarles, compartir goles y ganar el partido, que es lo importante. En P.I.P. Automóviles, toda la línea de utilitarios EFA y camiones J.I.B.C. Es divertido y recreativo. Todo lo que pintes queda nuevo con Sintenblas. Para ser campeón hay que ponerse las pilas. Las que duran más Duracil duran hasta ocho veces más que las pilas de sin carbón. Nueva Gillette Match 3 Sensitive con aloe. Triple protección contra la irritación. Gillette, lo mejor para el hombre. Hoy va a estar más acompañado el Cacha Arevalo Río, que recién abrió con nosotros. Ahí entra la gente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Al campo de juego entra el Vedor, con más gente importante. A ver, seguramente, cómo está todo estructurado para el partido de las tres y media de la tarde. Ahí está también entrando el arquero de Perú, el flaco Penny. Discretón arquero, les digo, de ella. Por lo menos lo que yo le he visto. No creo que sea un gran arquero. Los peruanos nunca tuvieron grandes goleros. Tuvieron grandes números diez que la dejaban chiquita como Pelote Pimpón, como Teófilo Cubilla, como Uribe, de los que yo vi, ¿no? Y grandes centros delanteros y zagueros enormes. Vi a Perico León, por ejemplo, ¿no? Y vi a Juan Joya Cordero, que fue un fenómeno. Bueno, un peruano que además defendió al fútbol uruguayo en modo de una oportunidad, jugando con la selección uruguaya, inclusive en un partido. Acá entra Uruguay ahora, con Forlán en la cabeza. Entran a hacer los ejercicios de calentamiento. Algunos con el chaleco rojo ya puesto arriba de la camiseta celeste. Poneme Araca, poneme Araca. Ahí está Uruguay haciendo los ejercicios de calentamiento. Entra Suárez pisando fuerte. Entra con el Pro Ferreira. Ahí aplauso a la tribuna, al Estadio Centenario. Está vestido de blanco y azul. Con las banderas de Uruguay, con muchas camisetas celestes. Hay banderas grandes de Uruguay en todos los sectores. Así va Uruguay a la cancha. Informa, de Femus Graus, el número uno de Escocia. Poner Arquero, Fernando Muslera. El fondo con tres zagueros. Por derecha, Martín Cáceres. Sobrando en el medio, Coates. Por derecha, por izquierda, Godín. Cuatro volantes. Por derecha, bien pegado a la banda, el Mono Pereira. Va a ser un delantero más. Dos centrales, el Ruso y el Cacha. Diego Pérez y Arevalo Ríos. Un volante lateral. Álvaro Pereira, viniendo de atrás, Forlán. Con movilidad por ambas bandas, Suárez y Cavani. Son los once del maestro Tabárez para enfrentar a Perú. A las tres y media de la tarde, un estadio que ya tiene pocos lugares. Sobre todo, las numeradas esperando a los últimos. Compatriotas que vengan a llenar el estadio con ilusión de ver ganar Uruguay. Turil, modernidad y confort todos los días para su satisfacción. Transportes Turil, piga, piga y piga. En adhesivos para cerámicos, la marca es Vindafix de Sica. Tecnología Suiza. El equipo arriesga demasiado, vos no te arriesgues en tu trabajo. Plan Obra Segura, Presidencia, Ministerio de Trabajo, Zunca, Cámaras Empresariales. Grabá, pausá, rebobiná. La mayor cobertura histórica de los Juegos Olímpicos por solo 799 pesos por mes. Suscribite al 0800-2929. Directivite, cambia la vida. Zona Franca, Florida. Primera zona franca privada del interior. Perí Whisky de La Perdiz, Perí de Famous Grouse, el whisky número uno de Escocia. En el Uruguay, en el mundo, alquilar un auto es Avis. Avis, teléfono 1700. Lo que a Estado le conviene, Rubén Apramien, lo tiene. El mundo de las mangueras, Rubén Apramien, el número uno. Galicia 1074, casi Paraguay. Mamparas en cristal, cortinas de enrollar, tabiques divisorios, artealuminio. www.artaluminio.com.u. Así se va a parar Perú. En forma de Famous Grouse. El whisky de La Perdiz, el número uno de Escocia. El flaco Pena en el arco. Jesús Álvarez, John Galisquio, Cristian Ramos y Yosimar Yotun. Los cuatro del fondo. Al decir de marcariar un solo titular, Yotun. El resto, todos suplentes. En el medio, acá va a haber un carnaval de volantes. Pero van a ser cuatro. Luis Ramírez con Luis Avincula, que es un delantero más. Es un delantero más. Este llega al fondo, es lateral volante con mucha proyección. Dos volantes de marca. González Antonio, el clásico número cinco peruano. Con Rinaldo Cruzado, un grandote. Moreno 18. Por izquierda va a aparecer Luis Ramírez. Y dos puntas. Paolo Guerrero, el mejor jugador de Perú. Y este, la verdad que de temer. Este fue el que eliminó Nacional de la Copa América. José Carlos Fernández. Es un flaco grandote. El número once. Le dicen Zlatan. Sí, este fue el que eliminó Nacional. Este lo sacó a Nacional de la Copa Libertadores de América. No es broma, eh. Le hizo un gol allá cuando Nacional le estaba peleando al rancho. Una pelota cruzada de cabeza que desea muy bien. Y los últimos triunfos de Alianza fueron goles de Fernández. Pone dos claras. Está bien lo que hace Marcariano. No se mete totalmente atrás. Le va a poner dos delanteros para que. Como pone tres defensores. No le va a poner uno solo. Le pone dos puntas. No son de buen manejo. Ni José Carlos Fernández ni Ramírez. El que es un fenómeno es Paolo Guerrero. Tremendo delantero. En Barraca 1 los pedidos llegan en menos de 24 horas. Barraca 1 a 1 para todos. SMI Servicio Médico Integral. Cobertura total de asistencia médica. SMI 2966-70. ANCAP es nuestra y sus ganancias también. No a la privatización de la planta de aeropuerto Carrasco. Federación ANCAP, PICCNT. ASISCAR la mejor asistencia integral a viajero. Junio 2x1. El ASISCAR de tu compañería es gratis. Promo 2x1. Informate 0800-8551. Guaraciscardo.com. Uno más para atender su motor. Nuevo local. Simaco para satisfacer todas las necesidades de su motor. Simaco Motor. Justo allí en Galicia. En este partido, Alberto, que hemos visto tantos de eliminatoria. Siendo visitante del arquero fundamental. El arquero fundamental. Para mí lo más importante de todo. Si usted hace historia, Mazurkiewicz, Manga, Seré, Gustavo Fernández, Pereira. Son arqueros que en la historia, Rodolfo Rodríguez. El otro día Vega atajó la única que había que atajar. Exactamente. Los arqueros son fundamentales cuando se va a jugar de visitante. Y ayer Vega hizo una atajada tan rara cuando quedó de espaldas al arco y la sacó. Claro. ¿Qué recurso? La sacó con mano cambiada. Con mano cambiada. Se le iba para adentro. Sí, se le iba para adentro. Yo tengo mucho respeto, porque yo no puedo ser indelicado, pero la verdad que lo he visto mal a Penny. Te soy sincero. No lo he visto un partido, lo he visto muchos partidos. ¿Tú sabes una cosa? Que el mejor arquero que tuvo Perú fue un arquero que fue el más polémico de todos, que fue Quiroga, que era Argentina. Argentina. Después vino Valerio, que es uruguayo. Estuvo el histórico que fue Rubiño en aquella selección peruana que rompió todo en México 70. Seguro. Pero pasó desapercibido porque Juan Cubi, Jaublita, en fin, todo aquello fenómeno. Uno no puede subestimar, yo no subestimo. Cuando digo que es superior a Uruguay, no subestimo al futbolista peruano. El futbolista peruano es un muy buen futbolista. No, no. Yo comparto con usted que tiene más linaje, más historia, más trayectoria que el venezolano. Sí, tiene más. Es menos esquematizado y es más desprolico. Es menos responsable. Es más desprolico. Ahí está. A la hora de jugar. Señores, con el flaco Pelin del arco va a enfrentar nada menos que al Cachabacha, al Salta y al Eddie Cavani, los tres delanteros que hoy quieren meterla adentro. Es bien nuestro tener siempre un pack de transporte originales en la ladera. Llegás a casa, antes voy a ir a Estudio Central y ya estoy en Uruguay, que me dice que me cuenta Julito sin corte. Pues final, Enrique, en el fútbol de la Eurocopa, empataron Italia y España 1 a 1. Me voy al vestuario de Uruguay. Un minuto, Enrique, para que usted salude a Julio Mato, que está ingresando. Presidenta, hábitat, familia, beneficios para todos. Bueno, Julio, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buenas tardes, Enrique. Un placer hablar contigo y toda tu audiencia. Y antes que nada, felicitarte por el premio que recibiste, que siempre es bueno para el alma y para el espíritu. Y bueno, te conozco de hace años, nos conocemos de la época de estudiantes. Y bueno, me alegro muchísimo por vos y porque sé que estar tantos años en una raya, como decía Rafita Velasco, no es fácil estar siempre ahí, permanentemente en el candelero. Por eso yo te felicito, Quique, porque yo sé que lo tuyo es mucho esfuerzo y el esfuerzo siempre recompensa. Te mando un abrazo grande y felicitaciones, Enrique. Gracias, Julio, es de recibo. Te mando un apretado abrazo. Pero te voy a preguntar exclusivamente, ¿tenés junado este árbitro? Y son árbitros de las nuevas camadas, ¿no? O sea que no los tengo mucho vistos. Pero el árbitro brasileño últimamente ha tenido una escuela de mucha disciplina. Ellos dejaban de jugar un poco más, pero se liban un poco los partidos de mi experiencia cuando estuvo en Brasil. Ese fue el motivo de que muchas veces llamaban árbitros extranjeros porque no soportaban tanto la presión de estar arbitriéndole a grandes figuras, porque Brasil siempre estuvo a nivel de fútbol mundial. Y la escuela nueva de árbitros de todos los estados, de Río, de Janeiro y de San Pablo, que son los más importantes, los hacen que mantengan la disciplina, por sobre todas las cosas. Y este árbitro, me han dicho que es un árbitro tarjetero, pero ellos tratan de inculcarle de que no gasten tarjetas rápidamente, sino que se traten de llevar el partido y apelar a la tarjeta cuando no hay más remedio. Bueno, ya estamos en el último momento, ¿no? Vos sabés que soy de los que piensan, Julio, y vos que sos entrenador recibido, que en los cuerpos técnicos debería haber un árbitro, un exárbitro. Con las condiciones que vos tenés, además de haber sido jugador de fútbol, de haber sido árbitro, de ser entrenador recibido, creo que para el jugador de fútbol, que a veces no sabe ni el reglamento, sería muy importante tener una persona así. Sí, pienso que tenés razón, no por alguna cosa, aparte, interesada. Hubo posibilidades en algún equipo grande el año pasado y a principios de este año. Yo estoy dando clases de reglas de juego a los cursos de entrenadores de la Sion Cristiana de Jóvenes y en el Instituto Drinks. Reglas de juego dedicadas a futuros entrenadores, no a árbitros, ¿no? Entonces, mirá, te digo rápidamente, jugué en una de las charlas de la Sion Cristiana de Jóvenes, jugadores de primer nivel, de alta competencia, que han jugado en varios países del mundo, que están haciendo el curso, muchos en actividad, y quedan asombrados con algunas cosas que ignoran, ¿no? Entonces yo les digo, ustedes como futuros entrenadores, no pueden ignorar esta parte de reglamento y muchas partes... Claro. ...porque no solo para sacar ventaja de reglamento, para no tener desventaja. Claro, es lo más importante, la desventaja. Claro, porque sus jugadores protestan algo, que realmente el árbitro está sancionando bien, pero como lo desconocen, y cuando uno piensa que están cometiendo una injusticia, uno reacciona y protesta en forma destemplada, y bueno, se hacen cada vez una arroja y terminan con 10 jugadores por desconocer el reglamento. Y bueno, la charla fue muy fructífera, y bueno, quedaron entusiasmados, y el martes nuevamente voy a estar con ellos para darle otra segunda charla. Pero como decís vos, es alarmante como, de 20 y pico de años en competencia, ignoran ciertas cosas que se quedan asombrados cuando uno se las dice, ¿no? Julio, te mando un abrazo. Ha sido reconfortarte haberme encontrado contigo una vez más, ¿eh? Sí, que un abrazo grande, un abrazo a Alberto, y bueno, y a Rafa que ya está acá. Y los felicito por esa permanencia de tantos años en una radio universal que, como veo, está despegando en todos los sentidos. Un abrazo grande, Enrique. Gracias, gracias. Julio Mato, señores, hablando de lo que significa encontrarse con jugadores de 20 años de trayectoria que a veces no conocen una regla. Es increíble, eso pasa en el fútbol. Gerardo. Al estadio vino todo el mundo, vino Andrés, vino Germán, y vino Faisán. Vino Faisán, un buen amigo en tu mesa. Sume y sigo sumando, cambio de moneda extranjera, recibo envío de dinero. Indubex, empresa campeana, más cambio a su favor. La hinchada tiene el deseo de salir a festejar para cada deseo una jumbo. La moto más vendida del país. Ese jugador está haciendo méritos para viajar a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Cada 100 naves, una chance para el sorteo de dos pasajes para ver a la celeste. Con hábitat, familia, beneficios para todos. En Paisandú 1313, te esperan las colegialas, divas y cambis, divas.com.oy. Las 24 horas en Paisandú 1313. Todos los filtros, todas las marcas, los especialistas. Emporio de los filtros, cero largo, 1, 2, 3, 5. La calidad no se cambia, se repone. En Fibiza, amplia variedad de artículos de electricidad, nacionales importados. Fibiza, Uruguay 1274, en las sucursales, teléfono 1-8-8-8. Le mando un saludo grande a Aldo Silva, Fuentes Confiables, que está con nosotros, que mañana no se hagan problemas, que 8 menos cuarto estoy con él. En Fuentes Confiables, que empieza a las 7 de la mañana, con Aldo Silva, con Andrés Rega, y con todo el plantel. Después viene el doctor Fernández. ¿Sabe dónde, Gerardo? ¿Dónde? En Universal, lo mejor de tu vida. Plan Producir, JMC, la forma de apoyar a quienes trabajan. Cambio de JMC, N900, y Euro, desde 22.790 dólares, con el respaldo del Grupo Alar. Disfruta la pasión del fútbol, con una Budweiser bien fría. Budweiser, la cerveza más famosa del mundo. Piso Flotante, Cronotex, el líder mundial. Madera, Gavicar, Domingo Aramburu, 1668, y Burgas, 3320. En Gavicar siempre tenemos madera. Rexona Men te protege más que otros, aún después de 48 horas. Rexona Men, protección seca. ¿Tenés ganas de ponerte la camiseta? Tenés razón. Oca, la tarjeta de los uruguayos. Animate a tirar un taquito cuando vas perdiendo. Llegó la promo Animate de Pepsi, que te regala las 10 cosas que hay que hacer en este mundo. Los paraísos, sábados y domingos, de 12 a 24 horas, utilizados horas y paga una. Los paraísos, nuestra cita de amor. Si necesita Rulemanes, ya la rica Rulemanes, líder del mercado, lo tiene todo y se lo entrega en minutos sin cargo. La rica Rulemanes, en la clásica esquina Galicia y Cuarán, 2902, 1773. Bueno, me voy otra vez a Estudios Centrales, con la noticia, Julito. El fútbol argentino, sabe una cosa, le voy a dar tiempo, quiero saber cómo va San Lorenzo de Almagro, que está con Uruguayos, con la soga al cuello. Tenía que ganarle a Tigre para quedarse en primera. Ayer empató Boca, jugó Sebastián Sosa de arquero, y se le puso un punto el equipo de Grondona, y a dos puntos, New Solboy de Rosario, del Tata Martínez, Arsenal. Ese que se puso un punto, y a tres, el Vélez Sárfil del Rey Ramírez. Deme tres más, y estoy con el marcador, por lo menos parcial, de San Lorenzo y Tigre. Para ti te pega silla y rellena cualquier material, en la casa del engrampador, y su red de distribuidores, 29 00 84 88, envíos a todo el país, por repuesto Chevrolet, jugátela por Feiby, Feiby siempre te da más, el Jaguarón y Asunción. Jorge Martínez informa, salida grupal Europa el 12 de agosto, 25 días Europa Clásica y Países del Este, informate ya en Jorge Martínez. Vamos ahora señores, vamos ahora con la información, así está San Lorenzo, el equipo de Salgayro, bueno, primero frente a Tigre en un partido, que se juega justamente en la cancha de Tigre. Informa de Femmos Grounds, el Whisky de la Perdiz, el número uno de Escocia. Al terminar el primer tiempo, Enrique, victoria de Tigre frente a San Lorenzo, un tanto contra cero, con gol de Maggiulo, al minuto 35, reitero, están en el descanso, Tigre le está ganando, a la formación de Boido, por un tanto contra cero, más tarde juegan a All Boys, estudiantes de La Plata, Olimpo de Bahía Blanca, con Lanusa y Godoy Cruz de Mendoza, frente a Belgrano de Córdoba. En Barraca 1, trabajamos para que el país siga creciendo, para que el arquitecto proyecte sin límite, para que el constructor tenga todos los materiales, y para que la familia pueda reparar, reformar o pintar su casa. Barraca 1, tiene el mayor stock y la mejor distribución, para que su pedido, sea entregado en menos de 24 horas. Barraca 1, uno para todos, también en Maldonado. Cuando te vas a avivar, compre el macro, cuanto más compras, menos pagas, macro mercado, es negocio, ese jugador tuvo sentido común, y la tiró afuera, es de sentido común, no tomar si vas a manejar, la perdiz, mucho más Blackberry, si es Movistar, llévate un 9.312 cuotas, de 275 pesos con contrato, comunicate gratis, con 5 Movistar, informate en Movistar.com.oy, Bombas Lexa, estamos donde el agua está, Bombas Lexa, Libre 1574, teléfono 2203 1111, BombasLisa.com, estás nervioso, y prendes un cigarrillo, tenés tarde o temprano, el fumar te mata, Ministerio de Salud Pública, OnFlow, energías renovables, calefacción, aire acondicionado, tecnología solar, OnFlow, 2711 8310, www.onflow.com.oy, en PayPay Automóviles, todas las marcas, 0 kilómetro, financiamos y tomamos su auto usado, mejor precio, PayPay Automóviles, Las Piedras y Solimar, cuando quieras disfrutar, elegí lo que te da un sabor único y diferente, elegí lo que te gusta, Cararias, el mate de mi país. Bueno, me voy otra vez con Mauro Bernardo, señores, interesa mucho, va quedando muy poca gente afuera, Mauro, el estadio está lleno, si viene alguien, se va a encontrar con la puerta cerrada. Sí, totalmente, Enrique, antes que nada, el saludo, pidió la disculpa, porque ya estaba ingresando, pero le mandó un saludo muy grande, para usted, para todo el equipo, por supuesto, el vasquito Matías Aguirre, que estaba entrando ya con su familia, para ver justamente, cómo le iba al equipo, donde hoy está formando parte del cuerpo técnico, su padre, el vasco mayor, pero sí, como usted bien dijo, Juanrique, sigue llegando gente, la gente se está apresurando, porque obviamente, como usted bien lo ha manifestado, va quedando muy pocos lugares donde sentarse, queda un remanente, como dijimos, pero 55.500, si se quiere, si se quiere un poco. Mauro, Mauro, le digo, mire, Colombia es a full, totalmente lleno, déjeme terminar, tribuna olímpica, quedan 10, 15, 20, 30 lugares, de gente que tiene la entrada, comprada, y que tiene numerada, las dos bandejas populares de la tribuna olímpica, segunda y tercera, a full, tribuna Asterdán, super a full, América, super a full, a la pucha, no son 50 peruanos, vinieron muchos peruanos, llenaron la tercera bandeja de la tribuna, segunda bandeja de la tribuna América, parece la hinchada de River Plate argentino, están todas con la banda cruzada, vinieron de Buenos Aires, y acá también en Uruguay, viven muchos hermanos peruanos, basta con ver muchos vendedores ambulantes, que son peruanos, que están sobre el 18 de julio, tengo unos cuantos conocidos, y que me decían, me decían hace un tiempo, antes de la eliminatoria, que iban a ser muchos los peruanos que cruzaran el charco, y la verdad que me sorprendió, porque me habían dicho que eran 50 peruanos, y no, hay mil peruanos por lo menos, se llenó el estadio, se llenó el estadio, ya no queda más lugar, me van quedando, algunos sectores en la platea olímpica, que ahí no se puede ver, porque, ¿qué pasa? Está la estática, que no te deja ver la mitad de la cancha, y acá en la tribuna América, la parte que está debajo de lo que es el sector, del palco oficial, yo no lo puedo ver, pero me lo imagino repleto. Mauro, ¿hay gente todavía en los alrededores? Sí, hay gente, por supuesto, en los alrededores, mucha gente que se está pintando la cara, pero sí, hay mucha gente que va viniendo, sobre todo puerta 4, puerta 24, 25, donde hay gente peruana, que también está, hay algunos que están todavía por ingresar, porque también hay colegas, obviamente, que están allí entrevistando también a gente uruguaya, pero la verdad, hay un muy buen colorido, hay muchísima gente, por suerte, aquí en un nuevo partido, en el estadio centenario, mucha confianza, como le decíamos, pese al empate con Venezuela, hay mucha confianza, por volver a obtener los tres puntos. Correcto señores, baja la bandera enorme de Uruguay, en la tribuna Ásterdam, no sé si vino la tribuna olímpica, señor. La bajó. En el sector de la olímpica también, hay muchísima gente que está por ingresar aún, eh. Javier, ¿dónde anda Javier usted? Siempre en la vuelta al estadio, olímpica contra Ámsterdam. Usted siempre anda en la vuelta, usted siempre anda en la vuelta. Qué bárbaro Javier, bueno, ¿en qué sector me dijo que está Javier? Olímpica contra Ámsterdam. Mire usted todo lo que va a tener que caminar para venir a ver el partido, ¿hay gente ahí también en la vuelta? Sí, hay mucha gente, mucha gente que está por ingresar aún aquí por este sector. Pero no hay lugar, no sé a dónde lo van a meter, no hay más lugar en la olímpica, se van a llenar las escaleras, seguramente, señor. Sumando a lo que usted decía de los peruanos, Enrique, aquí en la América, hay una bandera que dice actitud 100% Perú, peruanos de Buenos Aires. Correcto, sí, muchos peruanos que están en Argentina, hay miles viviendo, hay barrios enteros que son de peruanos, bajan la bandera, señores, de los amos de América, de la tribuna Ásterdam, una linda leyenda que dice amos de América, están las 15 copas de Uruguay, hay una bandera enorme que está bajando la tribuna, tribuna Ásterdam, ya bajó la tribuna Colombia la bandera, me dice, Gerardo, yo me comí la pastilla, hermosa bandera de Uruguay, estupenda, llena de sponsors, que son los que bancaron la bandera, está llena de sponsors, estas no son las banderas de los clubes, claro, es muy difícil que la gente, debe haber colaborado, pero los sponsors que son importantes, son los que hicieron posible una bandera hermosa, que el otro día se rompió y que ya se arregló, dueños de América, las 15 copas de América, es hermosa la bandera, uno se siente, cuando se siente dueño de América, sinceramente, con esa bandera, que empieza a desplegarse en el estadio centenario, va a venir también la bandera de Uruguay enorme, que está en la tribuna Colombia, hombre, venda Gerardo, me meto en el comentario previo, después de su pausa, ese jugador es un maestro fingiendo, seguro que sabe cuántas calorías quema, entrenate con Prime, preservativos Prime, ese volante va y vuelve, parece que tiene batería celeta de petinza, con dos años de combustible gratis, cuánto hace que no pintás, pintar es familia, es divertido y recreativo, todo lo que pintes queda nuevo con Cite Plus, pilas Duracil, duran hasta ocho veces más que las pilas de sin carbón, probar la nueva Gillette Match 3 Sensitive con aloe, triple protección contra la irritación Gillette, lo mejor para el hombre, los mejores productos cosecha dorada, la mejor cosecha en su mesa, importe distribuye regional, sur 25 06 11 49, Turil modernidad y confort todos los días para su satisfacción, transporte Turil, pega, pega y pega, en adhesivos para cerámicos, la marca es Vinda Fix de Sica, tecnología suiza, el equipo arriesga demasiado, vos no te arriesgues en tu trabajo, plan obra segura, presidencia, ministerio de trabajo, sunca, cámaras empresariales, ahora grapamiel de rambullé, pedí grapamiel de rambullé, la mejor grapamiel, grabá, pausá, rebobiná la mayor cobertura histórica en los Juegos Olímpicos, por solo 729 pesos por mes, suscribite, 0800 29 29, directivite, cambia la vida, zona franca, Florida, primer zona franca, privada del interior, Palladium Business Hotel, 72 habitaciones con tecnología de última generación en la zona del World Trade Center, Palladium Business Hotel, en el centro del dial, esta es 970 AM Universal, y M24, 97.9 FM con Kissman, y el gran circuito Cori para todo el país, la indiscutida primera en audiencia, porque en esto del fútbol, 10 mares que es una primera en fútbol universal, y ahora vino el comentario previo de Enrique Danussi, y Vinos Paisán, un buen amigo en tu mesa. Brindemos por los recuerdos, por los del barrio y la familia, brindemos por los que sueñan, por los que luchan el día a día, brindemos por la calecita, el picado y la encandilada, y por aquel primer beso y la ternura de tu mirada. Brindemos con Paisán, brindemos una vez más, brindemos por nuestra tierra, brindemos con alegría, brindemos por vos, país, orgullo de mi vida, brindemos con Paisán. Vinos Paisán, un buen amigo en tu mesa. Hay un montón de frases hechas, la última en boga es, esto es fútbol, y salís de cualquier apuro. Cuando no tenés razón, decís, esto es fútbol, o decís, los partidos hay que ganarlos en la cancha, ¿dónde lo vas a ganar? En la liga, hay que ganarlos en la cancha. Y esto que es fútbol, y hay que ganar en la cancha, y somos más, y hay dificultades, y el fútbol se ha emparejado, se puede poner todo arriba de la mesa, y sale este partido. Uruguay es muchísimo más que Perú, es más que Perú con los titulares, no muchísimo más, es más que Perú con los titulares. La pasamos mal en San Juan, la pasamos bien en La Plata, cuando el sistema del maestro fue este, pero todo va a depender de ellos, de los jugadores. Perú es un equipo que empieza mal, espero no equivocarme. El arquero peruano es un arquero de flojas manos, de falsas salidas, no es de los mejores arqueros de Perú. Han estado buscando soluciones, ahí marcarían Benguechea y Aguirre, y Aguirre Garay, y no las han encontrado. El fondo peruano juega con un solo titular, que es Yotum. No está Alberto Rodríguez, un extraordinario tiempista, que tiene problemas musculares, no está tampoco en el equipo Zambrano, no está Casiete, que es el mejor zaguero, que juega con Milito Silva, compone la saga de Almería. No está Pizarro, no está Farfán, no está Vargas, que para mí, hoy por hoy, de la nueva generación peruana, es el mejor jugador. Pues entonces, señores, más allá de que los partidos hay que ganarlos, que hay que jugarlos, que se ha emparejado el fútbol, de que son 11 contra 11, más allá del análisis de jugar con 3 y no jugar con 4, que en definitiva hay 10, 20 metros de distancia en movimiento de jugadores, Uruguay es favorito, y debería ganar esta tarde para confirmar aquello de que estamos en un gran momento. Uruguay ganando hoy, mira desde arriba la tabla, más allá de ese punto mentiroso que van a llevar los chilenos de ventaja, porque Uruguay tiene un partido menos jugado. Depende de ellos. Si hoy Forlán está en sus zapatos, si hoy Suárez está en sus zapatos, si hoy Cavani es el napolitano que vemos siempre, todos los programas, por ejemplo, los domingos, con Kesman a través de TN12, cuando pasan los goles de Cavani, hay dos goles de ventaja. Y así que vamos a escuchar el comentario previo de Enrique Januzzi. Lo que a usted le conviene, Rubén Apremián Glotín, el número 1 en el mundo de las mangueras, en Galicia 1074, casi Paraguay. Asiscar, la mejor asistencia integral a viajero, junio 2x1, el Asiscar de tus acompañantes gratis, promo 2x1, informate, 0800-8551, o en Asiscar de punto com. Todo, todo para la construcción, lo encontrás en Barraca 1. Barraca 1, 1 para todos. En el centro del dial, esta es 970 AM Universal, y M24 97.9 FM, con Kesman, el gran circuito Cori para todo el país. La indiscutida primera en aviencia, primera en fútbol. Y ahora sí, señoras y señores oyentes, ya está pronto para llevarles toda la emoción del fútbol, el relator Alberto Kisman. Te sentaste en un banco recién pintado, y te manchaste todo. Algún día, algún día te vas a avivar. Terminaste de lavar el auto, y empezó a llover a cántaros. Algún día, algún día te vas a avivar. Te ibas de viaje, y en el aeropuerto te dicen, que el pasaporte está vencido. Algún día, algún día, algún día te vas a avivar. Macromercado, cuanto más compras, menos pagas. Para la mayor audiencia de todo el país, todos con Kesman. Señoras y señores oyentes de CX22, Radio Universal de Montevideo, Uruguay, de M2497.9, del gran circuito Cori para todo el país. La gente que está escuchando por internet en todo el mundo, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Ya instalados en nuestra cabina, Juan López y Carmero Imperio del Estadio Centenario, para llevarles a ustedes lo que va a ser, esta contienda entre Uruguay y Perú, por las eliminatorias del Campeonato del Mundo, con equipos que no han penetrado el campo de juego del Estadio Centenario, pero que van a estar leñados de la siguiente manera. Informa de Femmo Gros, y Whisky de la Pardís, el número uno de Escocia. Van a jugar por la selección peruana. Diego Peña en el arco, línea de cuatro de Jesús Álvarez, John Galicchio, Cristian Ramos y Josibal Jotun, los volantes, Luis Advíncula, Antonio González y Rinaldo Cruzado, los delanteros, Luis Ramírez, Paolo Guerrero, y José Carlos Fernández, casaca número once del equipo Incaico para la tarde de hoy. Informa de Femmo Gros, y Whisky de la Pardís, el número uno de Escocia. Van a jugar por Uruguay. Fernando Mollera en el arco, línea de tres, Martín Cáceres, Sebastián Cuates y Diego Godín, Maximiliano Pereira, Diego Pérez, Egidio Arevaro Ríos y Álvaro Parito Pereira, Luis Suárez, Diego Forlán, y el veintiuno, Edison Cavani. Informa de Femmo Gros, el Whisky de la Pardís, el número uno de Escocia. Arbitro, una terna brasileña que integran como árbitro el señor Leandro Buadén, secundado por Altemir Jaumann, y Alessandro Rocha se está regando en la cancha. Ya tenemos en el estadio Centenario 60.000 espectadores. Y Whisky de la Pardís, el número uno de Escocia, ha seguido tomando el mejor de Femmo Gros, el Whisky de la Pardís, SMI Servicio Médico Integral, cobertura total de asistencia médica, SMI 2966.000. Ya Bolivia en esta fecha le ganó a Paraguay por 3 a 1, Venezuela perdió con Chile 2 a 0, resta el partido de Uruguay-Perú, y resta también el encuentro entre Ecuador-Colombia, tu Bolivia-Argentina, que en partido amistoso le ganó 4 a 3 a Brasil. Los trabajadores de ANCAPE estamos movilizados para que no se privatice la planta de aeropuerto Carrasco, Federación ANCAPE PIX e INVT. Después de terra recorro todos los puentes de la 22. Uno más para tener su motor, nuevo local Simaco para satisfacer todas las necesidades de su motor, Simaco Motor, justo allí en Galicia. Puesto de cancha número 1, Rafael Velasco, buenas tardes. Gustavo Alberto, buenas tardes, Diego Forral, el capitán celeste para esta jornada con estos hombres en espera. Informa de Femmo Groce, Whisky de la Perdiz, el número 1 de Escocia. Juan Castillo, Martín Silva, Abel Hernández, Walter Gargano, Victorino, Rodríguez, Eguren, Abreu, Lodeido, Ramírez, Scotti, el Tata González. Correcto, ven de terra. Salieron las hamburguesas en Uruguay y 3 millones de parriceros, tenis hamburguesas, tenis y chileca. Puesto número 2, estoy con Juan Serveto, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto Quema, buen relato para usted, informa de terra y vamos con los 12 relevos de Perú. Informa de Femmo Groce, Whisky de la Perdiz. Goleros suplentes, Leo Butrao y Raúl Fernández, el resto de los jugadores, Francisco Amuero, Giancarlo Carmona, Andrés Parrillo, Cristian Cuevas, Michelo Guevara, Lovatón Carlos, Lorenzo Revolido, Alfredo Roja, Raúl Ruiz Díaz y Carlos Segarra. Correcto, gracias, ven de terra. Voy a estar con Mauro Bernardo en el puesto 3. A este partido vinimos todos, vino Alberto, vino Enrique, vino Martín, vino Faisán, vino Faisán, un buen amigo de tu mesa. Buenas tardes, Mauro Bernardo. Buenas tardes, Alberto, buen relato para este match entre Uruguay y Perú. El cuarto árbitro será el brasileño Marcelo de Lima, el comisario del partido, el chileno Alfredo Azfurra. Correcto, gracias, ven de terra. Voy a estar con el móvil 4, con Javier Dacuña. Sume y sigue sumando, cambio a moneda extranjera, recibo y envío de dinero, y tu mix, empresa cambiaria, más cambios, un favor. Móvil número 4, Javier Dacuña, buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto Quema? Muy buenas tardes, sector de la olímpica, ya prácticamente no queda público por ingresar, todo con normal tranquilidad. Correcto, gracias, ven de terra, y estoy con el 1 de la información. El jugador tiene el deseo, y ser el jugador Jumbo del campeonato. Para cada deseo, una Jumbo, Jumbo la moto más vendida del país. 18 de julio, 12.20, tercer piso, el 1 de julio, César Gar, buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto Quema? En aburridos, un relato feliz para vivir el fútbol de Uruguay y Perú, en el marco de las eliminatorias, recordamos, las tarjetas amarillas en Uruguay, a Diego Godín, el Maxi Cáceres, a Diego Pérez, Egidio Arevalo Ríos, a Luisito Suárez, y el Cebuya, Cristian Rodríguez, Sebastián Coates, hoy titular en la selección nacional, no ha perdido ningún partido hasta el momento con la celeste. Está invicto con la selección uruguaya, correcto, gracias Julio Vendesterra, y se viene el poeta Julio Toyos por la 22. Al fin Londres va a tener un 0 celeste, canje hace nave por chance para el sorteo de dos pasajes para ver a la celeste en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, con hábitat familia, beneficios para todos. Totalmente desplegada la bandera uruguaya en el sector de la tribuna colombes, ¿para quién va dedicado su trabajo, Toyos? Para el curita Videgay, que fuera gran secretario de la Junta Departamental de Montevideo, un inolvidable día ayer. En Paisandú 1313 te esperan las colegialas, divas y candis, divas.com.oy, las 24 horas en Paisandú 1313. Póngale música, maestro. Aquí está el poeta Julio Toyos en Universal, en M24, y el gran circuito Cori. El gran escritor argentino Mario Pacho O'Donnell vino a presentar a Montevideo su inevitable biografía de José Artigas y nos hizo reflexionar. Es de ustedes, Mato Rodríguez, la comparsita. José Artigas, no se lo dejen robar. Y Gardel gritó alguien de la platea. Y uno piensa, cuando algunos hablan de Paisito, que no. Rechacemos eso de Paisito. Somos un gran país en envase chino. Más pequeño que Uruguay, que Suiza, ejemplo de calidad del mundo. Y Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Israel, Bélgica, y puedo seguir toda la tarde. Este país de paz, sin guerras ni terremotos, que no conoce de su navidad. Este país, con orgullo de su historia, que dio una artiga cuando era banda ambiental, gestor del voto directo o secreto, realizó la primera reforma gracia de Latinoamérica, creador del federalismo, como protector de los pueblos libres. En el deporte, somos nada más y nada menos que en el fútbol, los número dos de la humanidad. Entre gigantes y ricos, veamos entonces que podemos hacer muchas cosas de las que nos animamos e imaginamos. Somos un país que llena a reventar su máximo estadio, en un clima de respeto que hacía décadas que habíamos perdido y que hemos recuperado. Por eso hoy sería el voto que el alma produce a ganar. Sabremos cumplir. Señores, aquí en Universal, en M24, en el Gran Circuito Cori, el poeta Julio Toyos pasó por la 22. Finicia le ofrece la línea completa de motores eléctricos, web, consulta en nuestras casas en todo el país, teléfono 1-888, plan producir JNC, la forma de apoyar a quienes trabajan. También es JNC, in 900 euros desde 22.790 dólares con el respaldo de Grupo A. Está penetrando al campo la bandera de FIFA, la bandera del Fair Play, la bandera Uruguay y también va a entrar la bandera peruana al campo de juego. Todavía no ingresan los equipos, hay más de 60.000 espectadores aquí en el Estadio Centenario. Fueron habilitados los taludas de la tribuna Colombia y hasta nada. Rizona Min te protege más que otros. Aún después de 48 horas, Rizona Min, protección seca. ¿Tenés ganas de decir un gol en la hora? ¿Tenés razón? Oca es la tarjeta de los uruguayos. Esta es Radio Universal de Montevideo, Uruguay, con M24 y el Gran Circuito Cori. Un abrazo para todos los emisores del interior del país que están acompañando la transmisión por intermedio del Circuito Cori. Informa de Famos Graus, el Wiggy de La Pardís, el número uno de Escocia. Tabaré de Salto Agraria, Cerro Chato, Charrua, Paisandú, Sarandí del Día, Sarandí del Día regional de Las Canas, Paso de los Toros, Paso de los Toros, Rivera de Rivera, Felicidad de Paisandú, Paz, la nueva radio de Chón, Bichadero de Bichadero, del Sauce de Juan Lacase, Delta de José Pedro Varela, Rincón de Fraimento, La Voz de Paisandú, Acuarela de Melo, Durano, Durano, Difusora 33-33, también nos acompañan Radio Cerro de Nico Pérez, Libertad de Colón del Sacramento, Real de Minas de Corrales, Agracía de Soriano, Radio 5 FM de Trinidad, Mix FM de Paso de los Toros, Estilo FM de Carmelo, y Gardel FM de Tacuarembó. Animate a gritar ese gol, animate a vivir las 10 cosas que hay que hacer en este mundo, porque llegó la promo Animate de Pepsi que te las regala. En Radio Universal, para viajar elegimos a Ciscar, la forma más reconocida en el mundo de estar tranquilo, llamando al 0800-8551, contratase el servicio a Ciscar Classic, y en junio aprovechados por uno a Ciscar de Travel Care Company. Si necesita corrida, se exija continental, la Correa Alemana, líder en el mundo, están las ricas alemanes y su red de distribuidores, 29-02-17-73. Me llamaba alguien, ¿puede ser? Perú, al campo, Alberto, cada uno de los jugadores con un banderino en mano, seguramente para entregarle a los hombres silencios. Correcto, ¿qué tenés pensado para el sábado y 6 de junio a las 6 de la tarde? Te voy a invitar a que prendas la televisión y te sumes a todos por los niños uruguayos en el programa de UNICEF. Ya podés ir colaborando, llamando al 0908-6486 para donar 50 pesos que se van a debitar de todos los meses de tu factura de antel y tenemos una súper sorpresa. Entre todos los que llamen, se va a sortear clase de fútbol, ¿sabés con quién? Con el embajador de UNICEF, con Diego Forlán. No te lo podés perder, ya te di todos los datos, sábado y 6 de junio, 6 de la tarde, te vamos a estar esperando. Para la carpintería de Cerradero, la industria, la oficina y el hogar en la casa de la encampadora, la solución 29-0-84-88. Por repuesto Chevrolet, jugándela por Feivi. Feivi siempre tiene más el jaguarón. Están los árbitros, están los jugadores uruguayos, están los peruanos, rumbo al campo de juego, van a ir. Jorge Martínez informa, ha salido de Grupal Europa el 12 de agosto, 25 días, Europa Clásica y Países del Este, informate ya en Jorge Martínez. 15 grados, temperatura 38%, no me da, tiende a moderarse el tiempo, según me dice Torraca. En cuanto a la temperatura, estoy hablando, el martes de mejora, el miércoles 9, va Uruguay, va Perú al campo. Cuando te vas a avivar y comprar macro, cuando más compras, menos pagas, más que los mercados negocios. Van a jugar por la selección peruana esta tarde. Informa de Famous Grouse, Whisky de la Perdiz, el número 1 de Escocia. Diego Penny en el arco, Jesús Álvarez, John Galiquio, Cristian Ramos y Josimar Chotun. Advíncula Antonio González y Cruzado, Luis Ramírez, Paolo Guerrero y José Carlos Fernández. Todavía no tenés tu casilla, voz a texto Movistar, suscribite, enviando alta al 6828 y participá por un Movistar 1 3G. Informate y Movistar.com. Uruguay con Moslera, Cáceres, Cuates y Godín, Maxi Pereira, Diego Pérez, Arevalo Ríos y Álvaro Pereira, Suárez, Forlán y Cavani, repito, Cuates nunca perdió con el equipo uruguayo. Arbitra, Boadén, secundado por Jaume y Rocha, se están escuchando las estrofas del himno peruano. Allí. 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 Newión. 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 Que la 거야. Semunidad. Newión. Newión. Se han escuchado las estrofas del himno del hermano país del Perú A continuación se van a escuchar las estrofas del himno de la República Oriental de Uruguay A través de los santos parlantes del Estadio Centenario de Meuroterra Aquí está el himno, nuestro país El himno de la República Oriental de Uruguay 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 Están los equipos formados en la cancha Qué alto que es José Carlos Fernández Aquí tengo a Enrique Ganuzzi, premio Iris, el mejor comentarista ¿Su opinión, Enrique? Bueno, gracias Alberto, un partido que es difícil para Uruguay Por lo que pasó frente a Venezuela De haber tenido otro resultado, súper favorito Yo creo que Uruguay, si está en sus cabales, está dos goles arriba de este equipo peruano Se saludan los hombres en la cancha y 65.000 personas ¿Estás nervioso y prendes un cigarrillo? Tarde o temprano fumarte manta a Ministerio de Salud Pública OnFlow, energías renovables, calefacción, aire acondicionado, tecnología solar OnFlow, 2718-8310-www.onflow.com.au Cazaca, pantalón y media rojas, cábala de la selección peruana Porque fue el equipo que empató con Uruguay Con esa cazaquilla empató con la selección uruguaya Uruguay con su clásica indumentaria Cazaca, celeste, pantalón y media negras en el campo de juego Después de Terra, repito, la integración En P&P automóviles, toda la línea de utilitarios EFA y camiones JMC con el respaldo de Grupo A Se abren las banderas, la celeste de la selección uruguaya Sobre el sector de Nátran con el hermoso sol Y también el hermoso sol de la gloriosa bandera de la República Oriental de Uruguay Posando para los fotógrafos, Uruguay integrado de la siguiente manera Informa de Femmo Groza, Wiggy de la Pardís, el número uno de España Fernando Bulera, Cáceres, Cuates y Godín, Maxi Pereira, Diego Pérez Segidio, Arevalo Ríos y Álvaro Pereira Luis Suárez, Forlán y Cavani Cuando sos chico tenés que elegir de qué cuadro vas a ser hincha Elegí lo que te gusta, Acar Arias, el mate de mi país Allí va Paolo Guerrero, capitán de Perú con Forlán Capitán de Uruguay, van a jugar por Perú, informa Informa de Femmo Groza, el Wiggy de la Pardís Diego Pérez, Jesús Álvarez, Galiquio, Ramos y Yotún Advínculo, Antonio González y Cruzado Luis Ramírez, Guerrero y José Carlos Fernández Hay dos hombres de talla muy alta El arquero Pérez y el delantero José Carlos Fernández Te escucho Ese puntero no corre una Aseguro que se enteró que con el misionero Quema muchas calorías Entrenate con Prime, preservativo Prime La verdad que Guerrero es un jugador que debe tener un 85 de estatura más o menos Bastante corpulento el centro delantero Yanuzi Y el más alto Fernández que va al segundo palo Insisto, este fue el jugador que eliminó al Nacional de la Copa América Ese volante va y vuelve Parece que tiene baterías el resto de Petinza Con dos años de combustible gratis ¿Cuánto hace que no pintás? Pintar es familia, es divertido y recreativo Todo lo que pintes queda nueva con Sintiplaza El más alto de todos es un arquero Pérez ya está saludando en la mitad de las canchas el equipo uruguayo Está también Perú Con Pérez, Álvarez, Galiquio, Ramos, Sillotuna, Dríncula Antonio González y Cruzado, Ramírez, Guerrero y José Carlos Fernández Carmín es la marca de los GPS y cosondas Y están en Escarona Radio Comunicaciones Rodó 21-04 En este partido están todas las pilas puestas con Duracell Que duran hasta 8 veces más que las pilas de Sintiplaza Se colocan los hombres Uruguay con 3 hombres atrás Godín sobre la derecha, Cáceres sobre izquierda Y por el medio está el futbolista Sebastián Cuates Así se colocan en el sector defensivo de Uruguay Aunque Maxis Pereira puede bajar y armar una línea de 4 Y Cáceres va por la izquierda, no por la derecha Exactamente Nueva Chile, este matcha 3 sensitive con Aloy Triple protección contra la irritación Chile Este es lo mejor para el hombre Va a pintar el árbitro el señor Baudén Que es debutante, el brasileño Baudén Quiero decir, Leandro Baudén Debutante en estas lides junto con Artemir Jaumann Y Alessandro Rocha Va a comenzar el partido aquí en el Estadio Centenario Está Radio Universal con M24 y el circuito Cori Que calidad de ese jugador como los productos envasados Cosecha dorada, la mejor cosecha en su visa Importe y distribución regional Sur 2506-1149 Se provoca la ola en las tribunas del Estadio Centenario Con 65.000 personas, 15 grados y se torraca El tiempo en cuanto a la temperatura tiende a moderarse El martes de mejora, el miércoles 9 dice Torraca Turil, modernidad y confort todos los días Para su satisfacción, Transportes Turil Va a colocar la pelota Uruguay, va a comenzar El club cuida al técnico y él a sus jugadores Entre todos, nos cuidamos mejor Plan Obra Segura, Presidencia Ministerio de Trabajo Trabajadores y Empresarios de la Construcción Todavía no da la orden el señor integrante de la FIFA Para que dé comienzo el partido Graba, pausa y rebobina la mayor cobertura histórica De los Juegos Olímpicos por solo 799 pesos por mes Suscribite 0-800-2929 Directivite, cambia la vida El chileno Afuras creo que es el vedor de este encuentro Que van a jugar Uruguay con Perú En Eivis podés alquilar tu auto por internet Eivis.com.hoy, 10% de descuento Alquilás en Eivis por internet Los hombres siguen esperando dentro del campo de juego Ya se jugaron Bolivia 3, Paraguay 0 Chile que le ganó a Venezuela de visitantes 2 a 0 A las 18 juega en Ecuador con Colombia Fue libre en esta etapa La sexta de las eliminatorias argentinas Que jugó un amistoso con Brasil y que le ganó 4-3 Lo que está de le conviene, Rubén Apremián lo tiene El mundo de las mangueras, Rubén Apremián el número 1 Galicia 10-74 casi Paraguay Como un inspector de tránsito está Furas Que es el vedor de la FIFA Conversando con el árbitro a quien le dio la orden Para que dé comienzo en instantes el partido Arte Aluminio, Ramón Márquez 3191 Teléfono 2209-9620 Arte Aluminio, líder en abertura Va a mover la pelota Uruguay Soblantran el equipo peruano Sobre la Colombia Comienza a mover la pelota Uruguay Va para Cavani Cavani para Godín Godín por bajo Se dio para Maximiliano Pereira Cuyo remate vino para Suárez Avanza con la pelota Suárez Da media vuelta y escapa con el balón Van diagonal Suárez Busca un centro Levanta un centro Para Cavani Contenar Comparado cómodamente por Diego Penis Que va a devolver Azizcar la mejor asistencia integral a viajero Junio 2 por 1 Y la Azizcar de tu acompañante es gratis La promo 2 por 1 0800-85-51 Verazizcar.com Devuelve la pelota a la selección peruana Vía falta cometida por José Carlos Fernández Tiro libre que va a tomar Uruguay Barraca 1 cerca de donde vos estás Barraca 1 5 sucursales para tu comodidad Barraca 1 1 para todos Hecho efectivo el tiro libre por Godín Que coloca la pelota para el otro zaguero Cáceres Cáceres por bajo para Cuate Cuate que juega en el medio de los dos restantes zagueros Entregó la pelota en dirección de Godín Está Radio Universal de Montevideo Uruguay Con M24 97.9 y el circuito Gori Escapó con la pelota Godín Que tendió de derecha a izquierda en dirección de Cáceres Baja la pelota Martín Cáceres para el equipo Uruguayo Lo está persiguiendo Paolo Guerrero Escapa Cáceres para Fornán Fornán para Reba los Ríos Reba los Ríos para Cáceres Cáceres coloca la pelota en dirección de Cuate Aplica remate por bajo en dirección del otro zaguero Que es Godín por el sector de la tribuna olímpica Levantó un centro para Suárez Lo marcan con infracción Bien cobrada Lo faulió y jugó Cristian Ramos Tiro libre correspondiente Uruguay a escasos 8 metros del área ICMI Servicio Médico Integral Cobertura Total de Asistencia Médica ICMI 2966 setenta La falta fue de Ramos Tiro libre correspondiente el combinado uruguayo No desconocer el plebiscito por ANCAP del año 2003 Si no privatizar la planta de ANCAP de Carrasco Federación ANCAP Pizze MT Hay tiro libre correspondiente Uruguay De frente al arco defendido por Penny Una buena oportunidad para Fornán Que le va a pegar al arco Está también detrás de la pelota Diego Pérez para rematar este tiro libre Se va a adelantar Fornán Va a remotar la pelota Fornán 0 a 0 el partido Cuando transcurran recién los dos minutos de juego Va a colocar la pelota Fornán Pierna derecha Fornán Va a rematar Se coloca el arquero que es muy alto Se adelanta Fornán Llegó tiro al arco Vio una barrera Volvió a tomar Tiró otra vez Vio una barrera Rebota la pelota Sale para buscarla por la punta El futbolista cruzado Recoge Uruguay por el Jorge Cavani Tiro bajo Se arroja Penny Controla contraria Chiqui va a devolver Uno más para atender su motor Nuevo local Simaco Para satisfacer todas las necesidades de su motor Simaco Motor Justo así Inga Completamente abarrotado el estadio Con 65.000 personas Llegás de trabajar Y solo te importa tener la comida pronta Es bien nuestro tener siempre un pack de Frankfurter y Schuneck en la heladera Llegás a casa Se vuelve la pelota La cuate para Uruguay Rebotó en el jugador Fernández Vuelve a tomar la pelota Cruzado Cabezazo al medio Entregando la pelota Para Ramírez Ramírez perdió balón Vuelve a conquistarlo Entregó Ramírez la pelota Para Paolo Guerrero Avanzó Paolo Guerrero Tiró al arco Violento de punta Y afuera Tiro de meta Favorable Uruguay Al estadio vino todo el mundo Vino Andrés Vino Germán Y vino Faisán Vino Faisán Un buen amigo Saca de arco Correspondiente El conjunto Uruguayo Que va a tomar el guardameta Sume y sigue sumando Siete locales Ambos horarios Variedad de servicios Indumex Empresa cambiaria Más cambio a su favor 4-1-3-2 Es el sistema táctico Del equipo peruano Hasta el momento Lanza la pelota Vuelve a levantó Violentamente Vuelve a Corre para tomar la pelota Antonio González Antes que el Suárez Para Diego Pérez Pérez para Fornán Fornán disparó bajo En dirección de Cavani Llevó la pelota Cavani Pide el palito Pereira Pide Suárez Pide Fornán Va para Maxi Pereira Remató bajo Rebotó Allí está Remata el Suárez Penal Dio en la mano Toma Maxi Pereira Y arébalo Y remata la pelota Fuera del campo Violento envío Tirado por Fornán Que dio en la mano De un peruano Hay protestas De los hombres uruguayos El árbitro entiende Que le pongo en el pecho Y lo está señalando Y hay tiro de meta Correspondiente a Perú Estamos viendo La jugada Yanuzzi Aquí le doy tiempo Para que usted lo vea El remate bajo El rebote Una pelota que toma Cavani Que rebote Y pide en penal Para mí penales La primera imagen Para mí penal La primera imagen Que te va acá La voy a tener que va clara Ahí sale el remate Bueno Es brava de ver en el segundo Es como que acomoda El brazo Pero da la impresión También que pega en el pecho El árbitro dice claramente Pecho Que bien pecho Dijo el árbitro Señor Boadén A Isaac de Arco Que tomó la selección peruana Está pronto Uruguay Para ser el primero Alberto El técnico tiene deseo De ir a la Libertadores Para cada decisión Una Jumbo La moto más vendida del país Pelota para Víncula Víncula Le dio para Álvarez Jesús Álvarez Coloca la pelota Está más atrás Para Galiquio Galiquio más atrás Para Penny Va a sacar la pelota Penny violentamente Afuera de la cancha Está sacudido Perú A Humbo El que va a tomar Pelito Pereira Pelito Pereira Para Fernan Ingresa como puntero Lo marca Y le va a quitar La pelota Antonio González Resta violentamente Con Jesús Álvarez Salta para tomar Pablo Guerrero Lo marca el mejor Pelito Pereira Y Cáceres Que le comete Fául y a tiro libre Correspondiente a Perú Ese jugador Está haciendo méritos Para viajar a los Juegos Olímpicos De Londres 2012 Cada 100 naves Una chance Tiro libre Correspondiente a Perú Que se va a tomar Por parte de Jesús Álvarez El marcador En Paisandú 1313 Te esperan las colegialas Divas y Candis Divas.com.au Y las 24 horas Paisandú 1313 Rebota la pelota Y es tomada por Galiquio Que sacó la pelota Larga con Álvarez Levantó Álvarez Por la derecha Vino por Ramírez Ramírez pisa la pelota Lo marca Cáceres Quiere escapar Ramírez con el balón Se va por la derecha Escapó de Cáceres Que lo cierra Y le va quitando a Cuate Gran quite de Cuate Para Alvarito Pereira Levanta la pelota Pereira para Fornán Fornán cabecea Para Suárez La mete con golpes Del pecho a Suárez Marcado por Cristian Ramos Que le resta la pelota Juntamente a Jesús Álvarez Dispar de 45 metros atrás Le dio la pelota Para Diego Peni El número 1 Magnaria Pesade Vial Filtro Fritgaard El emporio de los filtros Osor Largo 1-2-3-5 Con estacionamiento propio Pelota Largo Que rebotó la mano De José Carlos Fernández Pasó de Largo Y Muslera la sacó Muslera para Godín Godín le dio Para Maxi Pereira Maxi Pereira Para Godín Resta con golpes Cabeza Yotun afuera de la cancha Álvaro que va a tomar Uruguay En Fibixa Amplia variedad De artículos de electricidad Fibixa Uruguay 1274 Teléfono 1888 Las repercusiones Esta noche en Telemundo A las 20 La hora de Telemundo Álvaro 60.000 65.000 espectadores Aquí en el estadio Álvaro que está tomando Uruguay para Suárez Golpes de estaco En dirección de Diego Pérez Resta la pelota Yotun Yotun entregó la pelota Cruzado Cruzado para Yotun Yotun coloca por bajo La pelota que vino Para José Carlos Fernández Volvió a tomar Yotun Lo marca Diego Pérez Con Maxi Pereira Va para Maxi Pereira Se viene escapando Resta violentamente La pelota Cristian Ramos Afuera Cuando el árbitro dice Aubo el favorable A la selección uruguaya Y un peruano Caído dentro del campo de juego Plan producir JMC La forma de apoyar A quienes trabajan Camiones JMC N900 y euros Desde 22.790 dólares Con el respaldo De Grupo Ala Está caído Un futbolista El equipo Incaico No sé si el árbitro Está marcando un tiro libre El peruano Yanuzi Uruguay no debe entrar A tener el problema El otro día Cuando se tiraban Los venezolanos Mucho más que Perú Abriendo el fútbol Por la banda Está el primero Lentamente Se trata de recuperar Cruzado Que es el 18 Va a sacar la pelota Uruguay Disfruta la pasión del fútbol Con una Budweiser Bien fría Budweiser La cerveza más famosa del mundo Budweiser se toma como ninguna Van al rey La placa de exceso Más vendida en Estados Unidos Ahora en Gabicar Domingo Alamburu 16.68 Y Burgas 33.20 Tito libre Correspondiente El combinado uruguayo Va a la pelota Colocada en dirección de Cáceres Cáceres entregó la pelota En dirección de Sebastián Cuate Maniobró con la pelota Cuate Cuate para Godín Godín levantó un centro En largo para Cavani Cavani perdió la pelota Marcación de Cruzado Resta Cruzado Afuera de la cancha Rebotó la pelota En Suárez Es Saúl El que va a tomar La selección de Perú Rizona Mente Protege más que otros Aún después de 48 horas Rizona Mente Protección Siga 7 minutos Saúl El que va para José Carlos Fernández Apoyando en izquierda Vino para Paolo Guerrero La paró Paolo Guerrero Levanta la cabeza Y toca para Ramírez Ramírez Para colocar a Fernández Entró Tiró Y va al córner A las espaldas de Cuates Y a las espaldas de Jorge Cáceres Se salve Uruguay Córner Que tiró Y guardameta Muleira Quedamos muy en línea atrás Con los 3 abiertos Primera chance de Perú En el partido Bien Muleira Camiones J Y misil Más vendido en el Uruguay Respalda a Grupo Córner Que va a tomar Ramírez Para Perú Animate a picarla En un penal Llegó la promo Animate de Pepsi Que te regalan las 10 cosas Que hay que hacer En este mundo Va a venir el córner Que va a tomar el conjunto Incaico Se va a adelantar Cruzado Va a venir el puntapié De esquina Cruzado Viene el córner Alto abierto Entró José Carlos Fernández Cabezazo Que paró Muleira Y que va a devolver Si necesita Roleman Y ya La rica Roleman Es líder del mercado Lo tiene todo Y se lo entrega El minuto sin cargo La rica Roleman Es en la clásica esquina Anga Lixi Había falta De Paolo Guerrero Tiro libre Que tomó Muleira Colocando la pelota En la extrema izquierda Viene a tomar la pelota Por acá al lado Fino al medio Sobre ubicación Del futbolista Arevalo Ríos Va a llevar la pelota Arevalo Ríos Proyectando bajo En dirección de Godín Escapa Godín Cruzado a la mitad Del campo de juego Maniobró Godín Con la pelota Godín le apoyó Cortito a Fornán Fornán le entregó A Maxi Pereira Con Diego Pérez Levantó un centro Para Parito Pereira Puede venir Pereira ataca Le dio a Suárez Puede venir Tiró Y va la pelota El córner Sacada por el arquero Penny Contra el pote Derecho Se salva Perú Bien Uruguay En este ataque Corner favorable A la selección Charrúa Campeón de J.I. Misil más vendido En el Uruguay Respalda Grupo Alar Bárbaro Palito Pereira Como un 10 Magistral El taco Cerca Uruguay Insisto en la apertura Van a Tite Pegasilla Y recién A cualquier material En la casa De la engrampadora 29 doble 0 84 88 Caminando Fornán Para hacer efectivo El córner Punta que forman Los ángulos De la tribuna América Con la tribuna Colombre Va a colocar la pelota Fornán No se apura Está esperando Que se ubiquen los hombres Pide Palito Pereira Pide el corpulento Cuates Para el golpe de cabeza Junto con él Godín Que se ha aprisionado Pide Cavani Pide Suárez Va al córner De Fornán abierto Cabizó Cavani Rebotó La tomó Palito Pereira Atrás Viene Pérez Tiró violento Rebotó Toma la pelota Cuates Busca un centro Ataca con Godín Se llevó la pelota La va a perder Godín Le están quitando a media Faudis El hábito de Godín Tiro libre Correspondiente Por repuesto Xebrelet Jugátela por Feiby Feiby Siempre te da más Yaguarón y Asunción Jorge Martínez Informa Ha salido de Gropal Europa el 12 de agosto 25 días Europa Clásica Y Países del Este Informate ya Jorge Martínez 8 minutos y medio Informa Informa de Famos Groza y Whisky De La Pardiz Que pasan 0 a 0 Con 65 mil Espectadores Uruguay Perú por las eliminatorias Del Mundial Cuando te vas a Vibar Compra el Macro Cuanto más compras Menos pagás Macromercados Negocios Saca de Arco Que está tomando El guardameta Penny Levanta la pelota Que salta Para tomar José Carlos Fernández Perdió Marcado por Cuates Esta es Universal Con M24 En FM Y el gran circuito Una pelota Que va para Suárez La domina Pontea atrás Vino para Cavani Cavani le dio la pelota Para Diego Pérez Levanta la cabeza Pérez Pérez busca un centro Le pide Suárez Le pide Fornán Va para Fornán Engancha bien Fornán Va de la punta al medio Le pide Palito por ahí La tocan para Cavani Perdió Cavani Le quitó la pelota Por adentro Antonio González Antonio González Cedió el pase Por bajo Vino en dirección de Advíncula Advíncula Contra la pelota Marcado por Palito Por ahí La tropezó Advíncula Metió el pase al medio Viene Marcadio Pérez La llevó por adentro Ramírez Escapó Gran jugada Lo marca Cuates Va para Fernández Que estaba Nobsay Estaba Nobsay Fernández Entran como pelotazos Los hombres peruanos Cuando atacan Dificultando la marca uruguaya Tiro libre correspondiente Uruguay El mismo Wixqui de la Pardís El número uno de Esconcia Seguí tomando el mejor De Femocron El Wixqui de la Pardís Se están encarando a Coates Por abajo Y por el medio Ataca con la pelota Va a perder afuera del campo Con Galicio Álvaro El que va a tomar Uruguay Mucho más Blackberry Y sigue Movistar Llévate 9.312 Cuotas de 275 pesos Con contrato Comunicate gratis Con 5 Movistar Informate en movistar.com.u Reboto Te ve la pelota En Jesús Álvarez Otro álvaro Que tomó Uruguay Palito para ir Para Suárez Viene a marcar Galicio Al córner Le sacó la pelota Contra el árbitro Y se saque de arco Se equivocó Leima Le está indicando córner No hay nadie Que le avise al árbitro Que le está marcando córner Bueno Allí levantaba la mano El jugador Cavani Pero el árbitro No dio corte Fue claro córner Pero más claro Que todo el estadio centenario Córner Que el árbitro dio un saque de arco Que fue por desprolijo córner Atropelló la pelota Cuando la pelota Se iba sola al peruano Pero el árbitro Tiene que mirar al Laima Porque está mejor colocado que él Hay un saque de arco para Perú Estamos cuando necesita Forza y potencia Respaldo y garantía Estamos donde el agua está Bombas Liza Libres 1574 Telefono 22031111 Bombasliza.com Pelota para Cavani Cavani para Parito Paredes Levantó un centro Sale para buscar la pelota Diego Pérez Cuando transcurre en 12 minutos Va a devolver Con Cigarro también enferma Al del lado Tarde o temprano Fumar mata Ministerio de Salud Pública Ha devuelto la pelota Perú Balón que vino A su publicación de Galique O pierde con la marcación de Cavani Están dormidos Hasta los peruanos Hay que aprovecharlo Llegó Cavani Puede venir Pide Suárez Ataca Cavani Adelantó mucho la pelota Se escapó igual Tiro al arco Ay, 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 ay La pelota va al córner Rompe la pelota En un rebote Y va al córner Que va a tomar Uruguay Danuzzi Un defecto de Uruguay Individuales Individual Suárez Individual Cavani Se la pasan poco Onflow Energías renovables Calefacción Aire acondicionado Tecnología solar Onflow 2711 8310 www.onflow.com.br Directamente superior Uruguay Que busca el gol de apertura Córner Que se va a tomar A los 12 minutos Va a venir el pontapiejina Anglo de la América Con la Colombia Fornán Toma el córner Cerrado Sale Pena Y la perdió Corrió Cuates Viene a tomar Diego Pérez Remató abajo Rebotó La pelota sale En la mitad de la cancha Está parándola Para el combinado Uruguayo Maximiliano Pereira Arroja la pelota Más atrás En dirección del golkeeper Fernando Mulera Avanzó con la pelota Fernando Mulera Como un zaguero Allí en su línea media 65.000 espectadores Levantó Mulera Pelota alta Camino para Cavani Pierde con golpe Cabeza Yotun El rebote Lo tomó Arevalo Ríos Arevalo Ríos Para Diego Pérez Diego Pérez Para Cuates Cuates coloca por bajo Un remate que vino al medio Corre para tomar la pelota En el sector central Diego Pérez Con Maximiliano Pereira Devuelven los peruanos A bien infracción Y a tiro libre Correspondiente Uruguay En PP automóviles Todas las marcas Cero kilómetros Financiamos y tomamos Su auto usado El mejor precio PP automóviles Las piedras y Solimar Hecho efectivo El tiro libre Para Godín Godín Coloca la pelota Para Dios Diego Pérez Para Suárez Fáu contra Suárez Tiro libre Para Uruguay Y los periodistas Tienen que elegir El jugador del partido Vos elegí Lo que te gusta Canarias Y el mate de mi país Piso libre Que va para Cavani Cavani para Diego Pérez Pérez para Cavani Pide la pelota Palito Pereira Va para Maximiliano Pereira Entró Lo marcan Y la pelota Pegan Pereira Corner Dice el hábito Esta vez es saque de arco Esta vez parecía saque de arco El hábito dice Corner Entenderle al Lyman De aquel costado El señor Rocha Corner Que va a tomar Fornán para Uruguay Camiones J.M. Sí El más vendido en el Uruguay Respalda al grupo Allard Ese jugador es un maestro Fingiendo Seguro que sabe Cuántas calorías Quema Entrenate con Prima Preservativo Corner Que en esta oportunidad De la Olímpica Y de la Colombe Vendrá el corner Muy bien colocado Palito Pereira Se coloca el Jorquate Se coloca Godín Se coloca Repito Suárez Se coloca Cavani Toma el corner Fornán Alto Muy abierto Entre varios Cabello Godín Y viene el Gol para mi gol El cuate El cuate El uruguayo Vino el corner Entra Cuates Y Panito Pereira Para mi Cabecía la pelota El jugador cuate Junto con Panito Pereira Estaba Suárez Realmente confuso Vino el corner La sacaron de adentro Los peruanos La pelota alta Muy abierta Entre varios Para mi Cabecío cuate La pelota No la pudieron sacar La sacaron de adentro Y está ganando Uruguay Que es lo más importante De todo Cuando transcurre Exactamente 15 minutos Decreto Uruguay El tanto Lo estoy viendo Otra vez Para reafirmar El autor de gol La pelota Bien hacia abajo Luego la toca Suárez Y Suárez En definitiva Después de cabecear Cuates De creta Con gol de Suárez Uruguay 1 Perú 0 Suárez A los 15 minutos Bueno Arrigo Revuelto Ganancia de pescadores Una pelota Que entraba Que salía De un corner Que no existió Un corner Que inventó En línea De la tribuna olímpica Hay que decirlo De ese corner Una serie de rebotes Suárez Le pegó Y Penny Flojito El arquero La mandó al fondo De la piola Que es man Es que es man Informa de Femo El número uno Con gol de Suárez Que en definitiva Aprovechando el cabezazo De cuates Decreta El tanto Gana Uruguay Por un tanto A cero No hay que pararse Ahora Ha devuelto La pelota De la selección Peruana Vino para José Carlos Fernández El árbitro Levanta La manda Indicando Que había falta El delantero Peruano Tiro libre Correspondiente Uruguay Ese volante Va y vuelve Parece que tiene Batería Celeto De Petinza Con dos años De combustible Gratis Pilas Duracil Duran hasta Ocho veces Más que las pilas De sin carbón Probá la nueva Gillette Match 3 Sensitive Coraloy Triple protección Banda la irritación Gillette Lo mejor Para el hombre Correspondiente El combinado Uruguayo Va a tomar La pelota Fernando Molera Saca la pelota Para abajo Molera Molera Entegó Para Guate Guate Se ataca Junto con Godín Godín Entegó La pelota Para que detenga Por el medio Digo Pérez Pérez Para Godín Godín levantó Un centro Altiviolento Sale para buscar La pelota El más Galiquio Sacó la pelota Galiquio Gana Uruguay Con gol de Suárez Por un a cero Se interpone Quitando palitos Pereira De muy buena actuación Pereira Para Cavani Que está enchufado Llevó Cavani Cavani tiró centro Entró Forlán Entró para tirar La pelota Maximiliano Pereira Y el balón Se va al corner Tocado por los peruanos Puntas pie de esquina Que va a tomar Uruguay Buscando el segundo gol Camiones J.I. Misil Más vendido en el Uruguay Responda Grupo Aller Los mejores productos Cosicha dorada La mejor cosicha en su mesa Importa y distribuye Regional Sur 25-06-11-49 Ganunci Es mucho más Uruguay En todos los sectores de cancha Debe confirmar el partido Y le digo más En el determinado momento Armar la línea de cuatro Hay corner Que va a tomar Fornán Ángulos que conforman Esta oportunidad en América Con la tribuna Colombia Tomará Fornán Palitos para ir A que quiere y quiere Va al corner Cerrado Sacan los peruanos Toma la pelota Por el medio Sacándole a Ramírez Lo persigue Y le va a quitar A Reba los ríos Y también la pelota Le dio para el palito Pereira De muy buena actuación Tiro de izquierda Abajo y afuera del campo Se va la pelota De Pereira Tiro de venta Correspondiente A la selección peruana Turil Modernidad y confort Todos los días Para su satisfacción Transportes Turil En este partido Y que pega y pega Es Vinda Fix La marca del adhesivo Para cerámicos de Xica 17 minutos Del primer tiempo Terra Informa De famous No Ocho y Whisky De la perdiz De Suárez A Río Revuelto Como decía Y anunci ganancia Pescadores Gana Uruguay Por 1 a 0 Ahora Grapa Miel de Rambuye Que lindo está Para una Grapa Miel de Rambuye La mejor Grapa Miel Levanta la pelota TV Perú Resta para el equipo Uruguayo Por la derecha Maxi Pereira Entegó bajo Para Suárez Viene a marcar Yotum Va a quedar con la pelota Sacando la defensa Galiquio Levantó Galiquio Resta con golpe de cabeza Maxi Pereira Arroja la pelota Con Diego Pérez Pérez para Pereira Pereira Pérez Había falta En la mitad de la cancha Contra José Carlos Fernández Tiro libre Favorable a Perú 9.70 M Universal En la mañana Con Aldo Silva De tarde Omar Gutiérrez Y como siempre Con Keisman Más mundo Más radio 18 minutos Trámite Universal Con M24 97.9 Y el gran circuito Cori para todo el país Lanza la pelota El equipo Incaico Va para Yotum Yotum levantó un centro Para Luisa Gó con el pecho Godín Caponte dos hombres Abrió juego Le dio a Suárez Y la pide Cavani Va para Cavani Solo Entró como puntero Llegó contra Pelota Suárez pide Fornán espera Ataca Cavani Centro Suárez Restó Penny La pelota Viene a buscar Fornán Saltó Fornán Fornán le dio la pelota Arevalo Río Se la quitó Por la derecha Y juega a Divíncula Ataca a Divíncula Con la pelota Cruza la mitad de la cancha Marca Cáceres Sigue escapando a Divíncula Gran quite Por el medio Arevalo Río Recoge la pelota Para Palito Pereira La pide Diego Pérez Va para Pérez Está caído un hombre uruguayo Pase que va para Suárez Está sentido Fornán Tomó la pelota Fuera del campo Perú Aumol Que va a tomar Uruguay Está sentido Diego Fornán Graba pausar Rebobinar La mayor cobertura histórica De los Juegos Olímpicos Por solo 729 piso por mes Se suscribiste 082929 Directiviste Cambia la vida Repito que está golpeado Fornán Aumol Que tomó el jugador Álvaro Pérez Palito Pereira Coloca la pelota En dirección del futbolista De Uruguay Cáceres Cáceres para Diego Pérez Diego Pérez Para Godín Cruza la línea Central del campo Al avance con la pelota Godín pide Fornán Arrojan bajo Para Cabani Buen partido Cabani al comienzo Cabani levantó Para Maxi Pereira Lo está marcando Lotun Llegó Pereira Saca la pelota Lotun Un arte Arte Album Y un líder En aperturas En el Uruguay Saque libre Que va a tomar La selección peruana Por Diego Pérez Asiscard La mejor asistencia Integral Viajero Junio 2x1 En las Iscard Tu acompañante Es gratis Promo 2x1 0800 8551 En asiscard.com Ha devuelto La pelota Perú Saca por el medio Galicio Viene a tomar A Lévalo Ríos Le robaron la pelota La está sacando Por el medio Antonio González Viene a buscarla Paolo Guerrero Marquiquita Godín sacando Media vuelta Tomó la pelota Yotun Quiere escapar Por la izquierda Con cruzado Marcación Dejó el cruzado Cruzado Para Ramírez Va a tirar Preparó Marca Gran quite Gran quite Exuberante De Diego Pérez Para colocar la pelota Que derivó en Fornán La media vuelta Fornán Gran pase Para Cavani Avanzó Cavani Cavani el palito Para ir Entró Lo va a marcar Y le quitó Antonio González Afuera de la cancha Notable Notable Quite por parte De Diego Pérez A un gol Que toma el guay Por Cavani Cavani para Suárez Se deja Quitar la pelota Porque quedó muy estático Quitó Antonio González Colocó la pelota En dirección de Advíncula Sale Advíncula Por la derecha Rebota En Álvaro Pereira Se va a la humo La humo El que va a tomar La selección peruana ICMI Servicio médico integral Cobertura total De asistencia médica ICMI 296670 Uno más Para atender su motor Nuevo local Simaco Para satisfacer Todas las necesidades De su motor Simaco Motor Justo allí Galicia y allí Una mano de pintura Todo lo que pintes Queda nuevo con Sinteplas Hace muy bien La presión en el medio Y Uruguay Cuando le sale bien Está cerca el segundo Ataca con la pelota Ramírez Ramírez Le dio para Paolo Guerrero Otro gran quito De Uruguay Por parte de Godín Limpia Godín Saca la pelota Que rebota Y se va afuera Tocada por José Carlos Fernández Aún vol que va a tomar a Uruguay En Uruguay Hay tres millones de parriceros Tenés hamburguesa Tenés Yenek Al asado vino toda la gente Vino Hernán Vino Guzmán Y vino Faisán Vino Faisán Un buen amigo en tu mesa Aún vol que va a cumplir La selección uruguaya Se va a adelantar Para colocar la pelota Martín Cáceres Gana Uruguay Por no cero Están atendiendo Sobre un costado el campo A Diego Fernández Sume y sigue sumando Siete locales Ambos horarios Variedad de servicios Intumex Empresa cambiaria Más cambios a su favor Un golpe en la costilla Recibió a Fernando Están atendiendo Por parte de Ferreira Aún vol que tomó La selección uruguaya Va al pase Para que detenga a Cavani Falta le van a cometer a Cavani Le comete Antonio Fernández Tiro libre Correspondiente A la selección de Uruguay El jugador tiene el deseo De ser el jugador jumbo Del campeonato Para cada deseo Una jumbo La moto más vendida del país Jueves Fernández Con el golpe en las costillas Tiro libre Que va a tomar a Léva en los ríos Al fin Londres Va a tener un cielo celeste Canjías y navis Por chance para el sorteo De dos pasajes Para ver a la celeste En los Juegos Olímpicos Londres 2012 Hábitat familia Beneficios para todos Pelota para Maxi Para Eira Para Eira Para Godín Godín por bajo A Cavani Que es de los mejores de Uruguay Cavani coloca la pelota Sobre la punta derecha Diego Pérez Colocará un centro bajo A Cavani Media vuelta Cuando rebotó a un peruano El árbitro va a decir Corner Flojito Peni Gran Pero gran jugada de Cavani Se venía metiendo Buscando el tanto Uruguay Por parte Palito Pereira Se lo perdió Uruguay Cavani es el mejor jugador Del campo de juego Estaba en el inventario ¿No? El arquero flojo De arriba De abajo Y del costado Hay que embocarle al arco Camiones J Y misil Más vendido en el Uruguay Respalda el grupo A Corner Que va a tomar la selección uruguaya Se va a adelantar A los 23 minutos Y en el corner Ultis cerrado Resta con golpe de cabeza La pelota Galiquio Tomó Fernan Busca el segundo Gol Uruguay La pide por el medio Godín Va para arriba Los Ríos Allí pide también Maxi Pereira Centro Para el marcador Entró Tiro centro Al medio Pelota afuera Tiro de meta Correspondiente La selección Incaica Está ganando Uruguay Por 1 a 0 Y ha perdido alguna oportunidad Que otra el equipo uruguayo Vivisa le ofrece la línea Completa de motores eléctricos Web Consulte nuestras casas En todo el país Teléfono 1-8-8-8 Saca de arco Que va a tomar el golkeeper Plan producir JMC La forma de apoyar A quienes trabajan Camiones JMC IN 900 y Euro Desde 22.790 dólares Con el respaldo De Grupo Allard Levante la pelota Peña A la mitad del campo De juego Salta para tomar Arevalo Río La logra controlar Palito También de buena producción Ahora pasa mal La pelota Que corre Suárez Va a marcar Y va a quitar La pelota Cristian Ramos Resta con Galiquio En forma larga Resta con golpe De cabeza uruguay Por parte Arevalo Río Para Fornán Fau Le comete Antonio González Pirolibre Que corresponde La selección uruguaya Nanusi Ya hay reiteración De falta A Boadén Que le dicen El tarjetero Debería mostrar Alguna tarjetita A Provisivo A otra Batweiser Bien fría Batweiser La cerveza Más famosa del mundo Batweiser Se toma como ninguna Hay otro Jorge Está caído En Uruguay Lo van atendiendo Es Arevalo Ríos Que no hace bulla Está prácticamente De espaldas al piso Carpintero Todos los materiales Los encuentran Gabicar Domingo Lamburu 16 68 Burgues 33 20 En Gabicar Siempre tenemos Madera Bueno cayó De espaldas El futbolista Arevalo Ríos Creo que tiene Un golpe en la nariz Porque cuando saltó Se pegó en el rostro Cuando saltaba Con un futbolista Peruano Piden que atiendan Arevalo Ríos Que está sentido En la vista de cambio Rexona Main Te protege más que otros Aún después de 48 horas Rexona Main Protección Sica Está sangrando Las fosas nasales Ya le solucionan El problema Tiro libre Correspondiente Uruguay Tenés ganas De ir al estadio Con tus amigos Tenés razón Oca La tarjeta De los uruguayos Levanta Arevalo Ríos El Pacman Uruguayo Tiro libre Correspondiente Uruguay Animate a gritar ese gol Animate a vivir Las 10 cosas Que hay que hacer En este mundo Porque llegó la promo Animate de Pepsi Que te las regala 25 minutos Del primer tiempo Informa Informa de Hay que cambiar De la camiseta Arevalo Ríos Que la tiene Mojada por sangre Va la pelota Entregada para Parito Maraira Centro yo Va para Suárez Saca violentamente La pelota Cristian Ramos Levantó La mitad de la cancha Quita con golpe de cabeza Godín para el gol Cuate Levanta el centro Cuate Salaria Busca controlar Comodamente La meta Penny Para la selección Peruana Si necesita Corría Se exija Continental La Correa Alemana Líder En el mundo Está en la rica Rolemanes Y su red De distribuidores 26 minutos Sacó la pelota Perú Balón Que vino Para Josibar Lutun Lutun Le dio una pelota Por abajo Me llamó alguien Puede ser Me pareció Devuelve la pelota Lutun Al avance Lutun Hasta pronto Arevalo Ríos Para retornar al campo Una pelota Colocada en la punta Para José Carlos Fernández Le dio corto A Paolo Guerrero Junto con él Viene tomando cruzado Le dio a Guerrero Centro a Fernández Salta y quita Muy bien Parito Para ir Y complementa Cuate Le dio la pelota Arevalo Ríos Con David Fracción Contra el futbolista Cáceres Tiro libre Correspondiente A la selección uruguaya Para la carpintería La cerradera La industria La oficina Y el hogar En la casa De la engrampadora La solución 29 No ha hecho un buen juego colectivo Ni individual La defensa Cuando tuvo que ir Contra los grandotes peruanos Por repuesto Chevrolet Jugate la por Feivi Feivi Siempre tiene más Yaguarón y Asunción Han venido 65.000 Espectores Uruguay Ganan por un tanto Contra cero Que deberá Solidarizar Solidificar más Con un segundo gol Devuelve la pelota Uruguay Y va el pase para Suárez Ataca Suárez Que todavía A pesar del gol No se ha reencontrado Devuelve la pelota Fuera de la cancha Finalmente Christian Ramos A un gol que va a tomar Uruguay Jorge Martínez Informa A salida grupal Europa El 12 de agosto 25 Dígase Europa Clásica Y Países del Este Informate ya Jorge Martínez A un gol que va para Suárez Marque quita por la derecha Jesús Álvarez El que está redondito Hoy es Cabán Devuelve la pelota Uruguay Pase para Ebro Río Tocan la pelota Para Diego Pérez Le dio para Suárez Que no alcanza Va a quitar la pelota Jesús Álvarez Por la derecha Se interpone Parito Pereira Va para Suárez Pasaban la pelota No lo veo entero a Suárez Como en otros partidos El que está enterito Hoy para jugar redondito Es Cabán Y va la pelota Por la derecha Deriva el balón Para Víncula Ataca Víncula Víncula Tiró al medio Va a sacar la pelota Diego Pérez Se interpone Diego Pérez Muy buen partido El volante Tocando la pelota Para Fornán Januzzi Se le iba a anotar Un gran partido Del ruso Al ataque con la pelota Fornán Busca el pase Para Suárez Levantó para Suárez Pecho a Suárez Baja la pelota Y toca Va para Parito Pereira Le devuelven a Suárez Se interpone por la izquierda Fuera de la cancha Se le va la pelota Aumbo el que va a tomar La selección peruana Cuando te vas a avivar Comprá el macro Cuanto más compras Minos pagás Macromercado Es negocio Aumbo el que va a tomar Perú Con otro ocurre En 27 minutos Gana Uruguay 1 a 0 Con gol de Suárez El delantero Protesta sin sentido Usa el sentido común En todos Y vas a tomar No manejes De Femmurros ¿Cuál vas a elegir? Aumbo el que se va a tomar Por Perú Está transmitiendo Radio Universal De Montevideo 970M Con 97.9 FMM 24 Pelota Suárez Avanza Suárez Escapó Tocó a la derecha Vino para Maxi Pereira Faulo al borde Faulo Empujaron a Maxi Pereira El árbitro no cobró No cobra Jugadas capitales El árbitro brasileño Guadán Que es debutante Devolvió la pelota Antonio González Antonio González Cedió la pelota para Cruzado Cruzó la pelota Cruzado en la derecha Va para Ramírez Al avance Ramírez Quiere escapar Del palito Pereira Lo consigue Ramírez En primera instancia A el U de la marcación Del palito Pereira Sigue cerrando Del palito Pereira Que no lo deja avanzar Lo cierra Pereira Ramírez con la pelota Escapa Tocando por la derecha Fuera Aumbo el que va a tomar Uruguay Solo prendí a tus amigos Cuando te llamen Con los signos de tu cuadro favorito Llamar asterisco 848 Y elegirlo Costó 20 pisos Por mes Movistar.com.v El árbitro Cobrobsi La víncula Tiro libre Que va a tomar Fernando Mulera Bombas Liza Ahí estamos donde el agua está Bombas Liza Libres 1574 Teléfono 22031111 Bombas Liza.com Claro empujón del peruano Clara falta Que se come Guadén Contra Maximiliano Pérez En la jugada anterior Allá la anterior Fue clarísima Era prácticamente Besando el área Hay tiro libre Que va a tomar Fernando Mulera Ubica la pelota Mulera Violento y alto Salta para tomar la pelota Cavani Para mí el mejor de Uruguay Cavani perdió el balón Corre para quitarle La defensa El conjunto peruano Se interpone Maxi Pereira Le dio a Suárez Allí está Tiro abajo Pero fue la Gol en contra El Maxi Pereira El Maxi Pereira El Uruguayo Maxi Pereira Fue la pelota contraria Allí está la papita Y vino corriendo Maxi Pereira Entre dos peruanos Metió su piernita Y acaba de cretar El exuberante marcador Del conjunto uruguayo Maximiliano Pereira El segundo gol 29 minutos Uruguay 2 Perú 0 Así te quiero Maxi Pereira Autor del segundo gol uruguayo Estaba dicho Hay dos goles Por lo menos de ventaja Si Uruguay Está en sus zapatos En sus cabales Una gran jugada colectiva Del equipo uruguayo Y después El gol fue del monito Pero hay que verlo todo El arquero que duda Que sale Y entre el arquero Y el zaguero La pierna derecha Del mono Pereira Para poner un 2 a 0 Justificadísimo En el partido Que es man es Que es man Informa de Femmo El whisky de la perdiz El número uno Está ganando Uruguay Por dos tantos a 0 Dos goles Con características similares Aprovechando La situación Dentro del área Del equipo peruano Que no es segura Devuelve la pelota Otra vez El conjunto uruguayo Corre para tomar A Lebror Río La perdió a Lebror Río Volvió a tomar la pelota Fornán Le devolvió para el Jorge Diego Pérez Se entregó para Cavani Se entregó a Cavani Quiere salir Tocó la pelota Para el jugador Maxi Pereira Y Arevalo Ríos Que toca atrás Para Bulera Levanta la pelota Bulera en forma alta Y violenta Corre para sacar Violentamente la pelota Cristian Ramos Viene tomándola Para el sector central De campo Y Juan Ramírez Ramírez perdió la pelota Busca tomarla Por izquierda Yotun Al avance Yotun Yotun le dio Para Fernández Lleva José Carlos Fernández Gran quite de Godín Saca potentemente De mitad del campo Viene a buscar la pelota El sacro izquierdo Cristian Ramos Para la selección peruana Se pone nervioso Y prende su cigarrillo Tarde o temprano Fumarte mata A Ministerio de Salud Pública Ha devuelto la pelota El conjunto incaico Balón que va en dirección De Cristian Ramos Da media vuelta Está nervioso El equipo incaico Y hay que aprovecharlo Para hacer más goles Devolvió la pelota Por el sector central Del campo Y Juan Cruzado Pierde marcado Parparito Pereira Lo va a marcar Arvínculo Escapó Pereira Tirando afuera del campo Al agua Unbol que el ámbito Y se corresponde a Uruguay OnFlow Energía renovable Calefacción aire acondicionado Tecnología solar OnFlow 2711 8310 www.onflow.com.es Unbol que tomó Pereira Para Diego Pérez Diego Pérez Para Cáceres Está ganando Uruguay Por dos goles contra serio Está ganando bien Porque superan Todo el territorio de juego Sin jugar En forma exuberante Un conjunto peruano Que no da pie en bola Levantó la pelota Uruguay Pase que va Para el jugador Álvaro Pereira Álvaro Pereira Le dio la pelota Para Diego Pérez Diego Pérez De los mejores de Uruguay Para el jugador Arevalo Ríos Este para Cuates Cuates para Cáceres Cáceres para Diego Pérez Diego Pérez Se va por la izquierda Toca la pelota al medio Marca y quita Antonio González Coloca para Víncula A Víncula para Antonio González Levantó un centro Busca la pelota El futbolista Arevalo Ríos La perdió La viene a buscar otra vez La domina Lo está marcando Y le quitó Ramírez Ramírez para Cruzado Cruzado para Víncula Víncula coloca para Cruzado Da media vuelta Cruzado Levantó de izquierda Pelotazo para Paolo Guerrero Resta de media vuelta Maximiliano Pereira Maximiliano Pereira Para Suárez Falta contra Suárez Tiro libre para Uruguay En P y P automóviles Toda la línea de utilitarios EFA y camiones JMC con el respaldo De Grupo A La P y P automóviles Las Piedras y Solimar Vamos arriba Ganucci Está enojado Bengueche Y no tiene razón Los peruanos Le veten el hombro La pierna Lo tocan Hacen empujones No ha jugado bien No es culpa del árbitro El partido lo está ganando Merecidamente Uruguay El loco Abreu Tuvo que elegir Entre el básquetbol Y el fútbol Ahora te toca a vos Elegí lo que te gusta Canarias El mate de mi país Tiro libre Que tomó Uruguay Por Arevalo Ríos Uruguay 2 Perú 0 Vino para Suárez Pierde la pelota Suárez Marcó el juego Ramos Resta Ramos Sale para buscar Con golpes de cabeza Cáceres Para colocar la pelota El palito Pereira Levantó para Suárez Quitó a Antonio González Vuelve a tomar el palito Le dio a Suárez Suárez para Forlán Llegó Forlán Pide Cavani Va para el jugador Palito Pereira Tiene un centro Y córner Le saca la pelota Víncula Córner Que va a tomar Uruguay En busca el tercer gol Camiones J y misil Más vendido en el Uruguay Respalda Grupo Va a venir el córner Que va a tomar Forlán Ese puntero no corre una Aseguro que se enteró Que con el misionero Quisba muchas calorías Entrenate con Prime Preservativo Prime 33 minutos de juego Del primer tiempo Al partido Con goles convertidos El primero por Suárez El segundo por Maxi Pereira Uruguay gana por 2 a 0 Córner de Forlán Pierna derecha Cerrado Resta Penis Con golpe de puño Toma Ebro Río Tiro violentamente De izquierda Ebro Río Muy desviado Tiro de meta Peruano Rodasun con dos trofeos Ahora en su nueva dirección Uruguay Ítaco Arrembó Tenemos 15 grados La temperatura se va a moderar Según Torraca El martes de mejora el tiempo El miércoles 9 Cuanto hace que no pintas Pintar en familia Es divertido y recreativo Todo lo que pintes Queda nuevo con Cinti Las repercusiones De este fin de semana De eliminatorias Hoy en Telemundo 12 a la hora de Telemundo Las 20 horas Junto con Aldo Silva Y Claudio García Para ser campeón Hay que ponerse las pilas Las que duran más Duracil Duran hasta 8 veces más Que las pilas de Cinti 65.000 Espectores Trámite Universal Con M24 Y el circuito Cury Vamos por internet A través de tele12.com Pelota que cabecea Atrás al Ruso Pérez Devuelve como viene Cuate Cuate levantó para Suárez Esconde la pelota Suárez Trata de escapar Escapó a la abarcación de Ramos Pide de la pelota Cavani Había infracción de Suárez Marcado por el árbitro Señor Boadén Tiro libre para Perú Nueva Gillette Matcha Trix Sensitive con Aloy Triple protección Contra la irritación Gillette Lo mejor para el hombre 34 minutos Informa Informa de Famo Grouse El Whisky de la Pardiz Juárez Y el jugador Maximiliano Pereira Abrieron el score Por parte del equipo uruguayo Que gana 2 a 0 Devuelve la pelota A la selección uruguaya Va para Cavani Golpe taco Para Maxi Pereira Golpe primera Corto en dirección de Diego Pérez Diego Pérez Más atrás Para Cuates Cuates con la pelota dominada Entrega el pase Por izquierda Va para Cáceres Cáceres otra vez Para Cuates Cuates con la pelota Levantando a media altura Un balón largo Que está parando El número 23 del conjunto Peruano El jugador Jesús Álvarez Lanza la pelota al medio Pierde con Arevalo Arevalo le dio la pelota Para Diego Pérez A Cavani Corre la pelota Cavani Va a marcar a la víncula Marca también Galicchio Falta de Cavani Tiro libre correspondiente La selección peruana Con el árbitro Dice saque de arco Que calidad es el jugador Como los productos envasados Cosecha dorada La mejor cosecha en su misa Importe distribuye A pesar de no haber convertido Hasta el momento Cavani de los mejores de Uruguay Con el ruso Pérez Los dos que mejoraron Además Lo poco que habían hecho Frente a Venezuela El ruso El lugar teniente ideal Para Arevalo Ríos Dominan la mitad de la cancha Turil Modernidad y confort Todos los días Para su satisfacción Transportes Turil Levanta la pelota Perú Resta Martín Cáceres Para Uruguay Coloca para Suárez Domina Suárez Con golpes cortos Tocando atrás Una pelota que resta Finalmente Y con la víncula A víncula Le dio para el centroantero Guerrero La perdió Con la marcación de Godín Tomándola para el medio José Carlos Fernández José Carlos Fernández Para víncula Víncula con la pelota Tirando corto Resta el jugador Álvaro Pereira Rebota en el peruano Cebalao Cuando el árbitro Cuando el árbitro entiende Indicación del Leinman Que es favorable El equipo Pega, pega y pega Adhesivos para cerámicos La marca Vila Fix De Xica A Tecnología Suiza Han venido 65.000 personas Tiro libre Correspondiente a Perú El equipo arriesga demasiado Vos no te arriesgues En tu trabajo Plan Obra Segura Presidencia Ministerio de Trabajo Zunca Cámaras empresariales Comodamente Con goles convertidos Por Suárez Maxi Pareiro Uruguay Por 2 a 0 Tiro libre Que va a tomar Ramírez Va a venir la pelota Contraria Penal Incaica Levantó un centro Salta para quitar Alebro Ríos Resta con golpe Cabeza Toma Antonio González Levantó otro cabezazo FAU Cometido contra el defensa Uruguayo Cuatro Tiro libre Para Uruguay Graba, pausar Rebobinar La mayor cobertura histórica De los Juegos Olímpicos Por solo 729 pesos por mes Suscribite al 0800 29 29 Derey TV Y te cambia la vida Radio Universal de Montevideo Uruguay Con M24 La 27.9 Y el gran circuito Coria El próximo sábado Estamos con el partido nacional Defensor por el campeonato uruguayo Devuelve la pelota El equipo uruguayo Por intermedio Godín Godín coloca la pelota Suárez Suárez le dio Parejor Maxi Pérez Pierde la pelota Maxi Pareira La perdió Cuando se le estaba yendo Afuera del campo Al álbol Álbol Que va a ser efectivo Josimar Lottun Barberú Pedí Whisky de la Pardís El número 1 de Josia Seguí tomando el mejor Defemos grauza El Whisky de la Pardís Un gol de Lottun Quita Godín Godín para Maximiliano Pereira Le dio a Suárez Suárez coloca para Cavani Cavani escapó Gran jugada ¡Grosero! Le van a cometer por el sector izquierdo Tiro libre correspondiente Uruguay En el Uruguay En el mundo Hay claro un auto Es Eivis Eivis teléfono 1700 Muy buen partido por parte Cavani Fracción cometida por Galicio Tiro libre correspondiente Uruguay Lo que está de le conviene Rubén Apramien Glotín El mundo de las manguinas Rubén Apramien El número 1 Galicia 1074 Casi Paraguay A venir el tiro libre correspondiente La selección uruguay Que procura un tercer gol No se despeina Uruguay Para ir ganando cómodamente Frente a Perú Está ganando Uruguay 2 a 0 Goles convertidos por Suárez Y Maximiliano Pereira Va a venir el remate en centro Fernández Pide Álvaro Pereira Que ha estado en todas También pide Godín Con una gana barra De la camisar Levanta la pelota Entra Godín Salta El arquero Penny Quedó con la pelota en alto Mamparas en cristal Cortinas de Rollar Tabique Divisorios Artealuminio www.artaluminio.com.u Devuelve la pelota Perú Pero resta El jugador del conjunto Uruguayo Cuate Tomó por el sector Central Ramos Ramos le dio la pelota A la derecha Jesús Álvarez Avanza Jesús Álvarez Uruguay 2 Perú 0 Centro show Para José Carlos Fernández Resta Álvaro Pereira Devuelve la pelota El palito Pereira Tomó Jesús Álvarez Entregó corto Para Ramírez Ramírez Para Antonio González Antonio González Para Jotun Que está muy solo Ataca Jotun Contra la pelota Lo está marcando El jugador Álvarez Pereira Ataca con la pelota Jotun Se escapó de Maximiliano Pereira Sigue marcando Maxi Pereira Balón por la izquierda Centro largo Resta la pelota Muy bien Cáceres afuera A un gol que va a tomar Perú En Barraca 1 Los pedidos llegan En menos de 24 horas Barraca 1 a 1 Para todos Jugando con 3 atrás Se complica Marcando los sectores De punta Sobre todo por la olímpica Donde está el puntero izquierdo Perú No me ha gustado Defensivamente Uruguay Así determinado Alberto A un gol que va tomando La selección incaica Vino al medio Rebote varios Saca la pelota Reba el río La viene Buscayo Trunce Escapó Dominó Tiró al arco Cerrado Cabezazo Gol Gol del conjunto peruano Acaba de cretar José Carlos Fernández Vino un centro Yo le decía Por acá al lado En la olímpica No me gusta Vino el centro Cerrado Peinaron la pelota Y decreta el tanto Iba a marcar la pelota Godín Saltó con José Carlos Fernández Creo que el propio Godín Fue el que la metió Y la mandó a guardar En una jugada Sobre la punta izquierda Está 2 a 1 Descontó el equipo peruano Hace un rato le dije Hay que volver a la línea de 4 Flojo trabajo colectivo Se lo terminó haciendo Godín en contra Informa de Famous Grouse El whisky de la Perdiz El número 1 de Escocia 2 a 1 El partido descontó Perú SMI Servicio Médico Integral Cobertura Total De Asistencia Médica SMI 22-966-70 Bueno no se veía el tanto peruano Pero llegó por el sector De los tribunos olímpicos Donde estaba Flojo Uruguay En la marca Devuelve la pelota Uruguay Para Suárez Suárez ataca Pierde Pierde esta habilidad Y le quita Perú Ancap es nuestra Y sus ganancias también No a la privatización De la planta de Aeropuerto Carrasco Federación Ancap Pizze Ataca con la pelota Perú Lleva Paolo Guerrero Coloca para José Carlos Fernández Lo marca y le va a quitar la pelota Cáceres Devuelve Cáceres Salto y violento La mitad de campo Se interpone quitando la pelota Galiquio Levantó para José Carlos Fernández Cabezazo para Paolo Guerrero Que no lo acompaña Sale para buscar la pelota De aquí para Fernando Molera Ganó Uruguay 2 a 1 Descontó Repito Godín En contra para Perú Asiscar La mejor asistencia integral al viajero Junio 2 por 1 El Asiscar de tu compañía Es gratis Promo 2 por 1 Informate 0800-8551 Buenasiscardo.com Cuando transcurren 41 minutos 2 a 1 Uruguay Va la pelota entregada Para el jugador Cabani Que pierde afuera Outbol para Uruguay Uno más para atender su motor Nuevo local Simaco Para satisfacer todas las necesidades De su motor Simaco Motor Justo así en Galicia Pelota para Cabani Gran figura Le dio a Suárez Colocó a Fornán El centro largo No le alcanza Fornán Rosor un hombre peruano Y es córner Favorable a Uruguay Camiones J El más vendido en el Uruguay Y respalda el grupo Y en estas alternativas Los fundamentales El golpe de cabeza De los corpulentos hombres uruguayos Va por la revancha El futbolista Godín Va también a cabecear Cáceres Va también a cabecear Cuate Va a venir el córner Que va a tomar Fornán Ángulo de la tribuna olímpica Contra la tribuna Colombre La pide Godín Viene el córner Alto Muy abierto Saltó Godín Cabeció vino a Parito Parito Y el remate Más fuera del campo De media vuelta Y la cucharera Agarró de izquierda Parito Parito Se salvó milagrosamente Perú Hay un problema entre el árbitro Y un jugador del equipo peruano Que es cruzado Amarina le muestra cruzado Y tiro de meta favorable Al estadio vino todo el mundo Vino Andrés Vino Germán Y vino Faisán Vino Faisán Un buen amigo Para el 15 Es para el 15 Ramos La amarilla Para el 15 Ramos Para el 15 Ramos Fue la amarilla Suma y sigue sumando Cambio a moneda extranjera Recibo y envío de dinero Indomex Empresa cambiaria Más cambios a su favor La hinchada tiene el deseo De salir a festejar Para cada deseo Una Jumbo Jumbo la moto más vendida del país Va a colocar la pelota El conjunto incaico Por intermedio Peni Ganó Uruguay Por 2 a 1 Se problematiza el partido Quiero decir Devolvió la pelota Álvaro Parreira Devuelve la pelota El palito Parreira Con Cáceres Saca violentamente Parreira Levanta fuera de la cancha Álvaro el que va a tomar La selección peruana Ese jugador está haciendo méritos Para viajar a los Juegos Olímpicos De Londres 2012 Cada sin avis Una chance para el sorteo De dos pasajes Para ver a la celeste Con hábitat familia Beneficio para todos Cuando transcurren 42 minutos y medio Ataca Perú Se quedó un poco Uruguay Va la pelota Colocada por la punta izquierda Sacó el palito Parreira Rebota y se va fuera de la cancha Álvaro el que va a tomar Advinco Uruguay 2 para 1 En Paisandú 13-13 Te esperan las corejialas Divas y Candis Divas.com.hoy Las 24 horas En Paisandú 13-13 Otra vez la pelota Tirada por Arevalo Ríos Afuera del campo de juego Todos los filtros Todas las marcas Los especialistas El emporio de los filtros Cero largo 1-2-3-5 La calidad no se cambia Se repone A un gol que va a ser efectivo Advinco La frentenaria penal de Uruguay 2 a 1 El partido ganado Por el equipo Charrua Saca la pelota Arevalo Ríos Corre para tomar Paolo Guerrero La media vuelta Paolo Guerrero La enganchilla Quitó Diego Pérez Viene a tomar Tirando Antonio González Rebota en Cuates Corrió para tomar la víncula Hay una mano de la víncula Tiro libre correspondiente A la selección uruguaya En Fibisa Amplia variedad de artículos De electricidad Nacionales importados Fibisa Uruguay 12-74 Teléfono 1-8-8-8 Tiro libre Que va a tomar Uruguay Por su línea media Repito que sin despeinar Se estaba ganando Uruguay 2 a 0 Sin hacer un gran partido Se le complicó Con ese gol en contra A Godina Ahora se le vino arriba A la selección peruana El anuncio Pero además Estaba jugando mal Colectivamente el fondo Individualmente Era un mal partido Defensivo Uruguay Que ya había tenido Una jugada en donde Bulera salvó El primer gol del partido Plan Producir JMC La forma de apoyar A quienes trabajan Camiones JMC N900 y Euro Desde 22.790 dólares Con el respaldo De Grupo A Tiro libre 44 minutos Lanza la pelota Bulera Y alante y alto Para Suárez Se interpone Como Llevándose la pelota Cabani Al ataque Cabani Cabani está perdiendo El balón Sigue Cabani Lo está marcando A víncula Le quitó la pelota A víncula Comienza a dominar Los zagueros del equipo Peruano Los delanteros uruguayos Resta la pelota Que vino en dirección De Pablo Guerrero Lo que le dio A José Carlos Fernández Lo marcan dos hombres Y le quitó la pelota Muy bien Por la punta izquierda Arriba los ríos Para Cáceres Cáceres Para Cabani Pierde Cabani Pero retoma la pelota El palito Para ir Entró Le dio a Cabani Rebotó la pelota Comienza a marcar Mejor Perú Ahora Devuelven la pelota Para mejor a víncula A víncula Le dio a Ramírez Ramírez Se ha marcado por Cáceres Allí aprestando Los dientes El conjunto uruguayo Pero mejor a Perú Va a llevar la pelota Ramírez Para el sector derecho Colocando para víncula Faltando segundos Para que termine el primer tiempo A víncula Tiró Rebota la pelota Para ir a bala Un gol Cuando hay dos minutos Descuentro Disfruta la pasión De fútbol Con una Batweiser Bien fría La cerveza más famosa Del mundo Batweiser se toma Como ninguna Y aquí en más Dos minutos Descontados por el árbitro Del partido Badén Va a colocar la pelota Perú Marca para el equipo Uruguayo Cáceres Sacó el marcador Del conjunto oriental Levantó para Suárez Cabezazo Que vino para Cavani Cavani llevó la pelota Aludiendo hombre Escapa dribleando gente Cavani levantando Muy bien la pelota Uno de los mejores de Uruguay Le dio para Godín Cruza en la mitad Del campo de juego Pide Fornán Pide también la pelota Diego Pérez Va para Diego Pérez Diego Pérez Para Maxi Pereira Perdió Pereira la pelota Logró quitar Cruzado Cruzado Coloca el balón Que vino al medio Centro Sosa Alta Godín Cabezazo para atrás Y la pelota Esparada por Guanaveta Fernando Mulera Que va de volver Y su flotante Cronotex El líder mundial Almadera Javicar Domingo Aramburu 16-68 Burgues 33-20 Rexonamente Protege más que otros Aún después de 48 horas Rexonamente Protección Sica Va a sacar la pelota Fernando Mulera Contra la niña Central del campo Lo viene a incomodar José Carlos Fernández Falta un minuto Con descuentos incluidos Para que culmine El primer tiempo Del partido Con 65.000 espectadores Sin jugar un gran partido Uruguay Gana 2-1 Va la pelota Colocada para Cavani Cavani a Suárez Escapa aliviando Fable Cometen a Suárez Bien cobrado Bien cobrado De atrás Lo marca el jugador Del conjunto Peruano cruzado Y Aspiro Libre Correspondiente Uruguay Tenés ganas de ponerte La camisita Tenés razón Oca en la tarjeta De los uruguayos Aspiro Libre Correspondiente Uruguay De frente al arco Algunos lo tienen que Embocar desde allí Yo diría Por potencia Por buen remate Está Fornán Que es un especialista En ese tipo de remates Libre Está también Suárez Está Maximiliano Paraíra Está Diego Pérez Pero le va a pegar Fornán Está colocando la pelota Con Suárez Discuten a ver Quién lo va a tirar Alguien que le tira al arco Que el arquero Ha demostrado que cuando va al arco Tiene problemas El lugar ideal para Fornán La distancia de Sudáfrica Pero creo que Suárez Se incorpora para tomar El tiro libre Ubica la pelota Por lo pronto Lo ubica Suárez Fornán está allí Al alpiste Vamos a ver quién tira Ya cuando termine De rematarse Este tiro libre Va a terminar el primer tiempo Que bueno sería Terminar con un gol más En favor del equipo uruguayo Que gana 2 a 1 Hasta el momento Tiro libre Que va a tomar Suárez Está Fornán Y está Suárez Los dos van a adelantarse Llegó Fornán Entró Suárez Tiro de derecha Fuera de la cancha Junto al palo Si va al arco Era gol Junto al palo Se va la pelota Y va a terminar El primer tiempo Animate a tirar un taquito Cuando vas perdiendo Llegó la promo Animate de Pepsi Que te regalan Las 10 cosas Que hay que hacer En este mundo En los paraísos Sábados y domingos De 12 a 24 horas Utiliza 2 horas Y paga 1 Y los paraísos Nuestra cita de amor Remite 970 M22 Universal Con la 27.9 M24 en FM Y el gran circuito Cori Va a terminar El primer tiempo El árbitro brasileño Guadén Levanta la pelota Penny Para la mitad de la cancha 2 a 1 Está ganando Uruguay Cuando era mi trampita Y da por trabido Un primer tiempo Que podríamos ganar Cómodamente 2 o 3 a 0 Pero estamos ganando 2 a 1 En virtud Que el equipo uruguayo Desde el punto de vista Futbolístico Colectivo Me da la impresión Que ha bajado Con respecto a los partidos Más buenos Que le hemos visto jugar Y sobre todo El gran problema Ha sido por los laterales Con esta fórmula De 3 hombres atrás Ha tenido problemas Fundamentalmente Por el sector de la olímpica Por allí Vino el gol En contra del jugador Godín En favor del equipo Peruano Gana Uruguay 2 a 1 Abrió el escorsoares Aumentó Maximiliano Para ahí Descontó Godín En contra Para Perú Ya no sé Que enojados Que están los peruanos Con la terna arbitral Yo diría que también Nosotros podíamos estar Un poco Malhumorados Con el árbitro Que mostró Un montón de faltas De todo tipo Cortando constantemente El juego Y provocando Faltas Que el árbitro Cobró Pero no Sacó tarjetas amarillas Marcariere está enojado Bengueche está enojado Los jugadores peruanos Están enojados Y nosotros No estamos conformes Con el equipo No nos gustaba Ni ganando 1 a 0 Ni ganando 2 a 0 Más allá de que El equipo uruguayo Estaba ganando Era por los errores Increíbles Que había cometido El arquero Y los zagueros De Perú No hubo grandes jugadas De Uruguay Quizás la más cercana Fue una de Cavani Que paró Y ejecutó En el mismo momento Hubo una contención De la pelota Con el empeine Y sacó el remate Rápidamente Que taparon los zagueros Después Uruguay No tuvo fútbol No tiene fútbol En la mitad De la cancha Y cuando el partido Estaba 1 a 0 Ya debió Hacer bajar Al Mono Pereira Y armar la línea De 4 Era innecesario El otro día Tabárez dijo Que no supo cerrar El partido Hoy no supo cerrar El primer tiempo Y una Dos y tres veces Anunciamos Que no nos gustaba El trabajo colectivo Del fondo Y en un zafarrancho Defensivo El propio Godín Se terminó haciendo un gol Ganó Uruguay Apenas 2 a 1 En un discreto partido En un discreto trabajo Del equipo uruguayo Y sabe lo que me parece Januzzi Me parece que Forlán No vuelve Porque después Que se pegó el golpe En la costilla Prácticamente No caminó en la cancha No es que no Era caminado Futbolísticamente Creo que Está dolorido Forlán Y bueno Que pongan a Abel Hernández Su fresquito Para este partido Un velocista En canadores Creo, es lo que me pareció Lo vi ausente Inclusive usted vio En el tiro libre La colocó Suárez Cuando por lo general Forlán no se la presta a nadie Además es el lugar ideal Para Forlán Exactamente Señores Lo cierto es que Lo más positivo Es que está ganando Uruguay Por dos tantos a uno Tuvo jugadas de gol Uruguay Quiero decirlo Que individualmente Hay un quiebre En favor del conjunto uruguayo Que siempre va a superar Al conjunto peruano Pero lo que no me gustó Es la defensa Porque los peruanos En el ataque Tienen algunos buenos jugadores Caso Fernández Caso Guerrero Caso el propio Ramírez No jugó bien Ni Godin Ni Coates Ni Cáceres En lo colectivo Ni en lo individual Señores Comenta el anuncio Este 2 a 1 En favor de Uruguay Previo pasaje De Gerardo Terra De mi parte Hasta el segundo tiempo Al partido El 22 Universal La indiscutida primera En audiencia Primera en fútbol Junto a M24 97.9 FM Y el gran circuito Jory para todo el país Este fue el relato Del primer tiempo De Alberto Kisman 22 Universal con Kisman La indiscutida primera en audiencia Primera en fútbol Este sí Este sí Este sí Este sí Este ha venido ¿Qué es mal? Es que es mal En esto del fútbol Que es mal Es que es no Primera en fútbol Universal Que es mal Es que es no Primera en fútbol Universal Si necesita Rulemanes Ya la rica Rulemanes Líder del mercado Lo tiene todo Y se lo entrega En minutos sin cargo La rica Rulemanes En la clásica Es que inaga Licecuarein 29.02 17.73 Panatite Pega Siza Y recién A cualquier material En la casa Del engrampador Y su red De distribuidores 29.0 84.88 Por respuesta Chevrolet Jugatela por Feigby Feigby Siempre te da más Yagoroni Asunción Jorge Martínez Informa Salida grupal Europa El 12 de agosto 25 días Europa clásica Y países del este Informate ya Jorge Martínez Cuando te vas a vivar Comprar macro Cuanto más compras Menos pagas Macromercado Negocio Ese jugador Tuvo sentido común Y la tiró afuera Este sentido común No tomar si vas a manejar La perdís Mucho más Blackberry Si es Movistar Llévate 9.300 En 12 cuotas Fía 275 Piso con contrato Comunicate gratis Con 5 Movistar Informate Movistar.com.io Bombas Liza Estamos donde el agua está Bombas Liza Libres 1574 Teléfono 22031111 Bombaslesa.com Estás nervioso Y prendés un cigarrillo Tarde temprano Fumar te mata Ministerio de Salud Pública En el centro del dial Esta es 970 AM 22 Universal Junto a M24 97.9 FM Con Kesman Y el gran circuito Cori Para todo el país La indiscutida primera En audiencia Porque En esto Del fútbol Kesman es Kesman Primera Fútbol Universal Y ahora vino El comentario Del primer tiempo De Enrique Januzzi Y Pino Faisán Un buen amigo En tu mesa Brindemos por los recuerdos Por los del barrio Y la familia Brindemos por los que sueñan Por los que luchan El día a día Brindemos por la calecita El picado Y la encandilada Y por aquel primer beso Y la ternura De tu mirada Brindemos Brindemos con Faisán Brindemos Una vez más Brindemos Por nuestra tierra Brindemos Con alegría Brindemos Por vos País Orgullo De mi vida Brindemos Con Faisán Virus Faisán Un buen amigo En tu mesa El fútbol Tiene los momentos En los buenos equipos Suele pasar Este es un bajón Futbolístico Que soporta Un gran equipo Que en el último año y medio Ha ganado muchísimo Que hace un año Que no pierde Pero hoy Al igual que el otro día Frente a Venezuela No le encuentra La vuelta del partido Está peleado Con la pelota No anda bien Con la pelota Tiene problemas Defensivos Sobre todo De coates Que está falto De fútbol Y de distancia A coates Cuando lo encararon Por abajo Ya nos denunciaron Que por ahí Podía haber problemas Con otro rival Con un rival Con grandes delanteros La cosa hubiese sido peor Diga que este equipo Tiene solamente A Pablo Guerrero Y tiene Un chocador Que es un jugador Del fútbol local Que ya le había Marcado a fuego A Nacional La clasificación En la anterior Eliminatoria Que José Carlos Fernández Uruguay se paró Con tres zagueros Pensamos todos Que iba a jugar Cáceres por derecha No jugó por izquierda Por si las moscas Por si había que Volver rápidamente Al sistema De 4 3-1-2 Tenerlo cerca Del lateral izquierdo No hacerlo Recorrer toda la cancha Y cambiar El perfil Y al jugador Que está marcando Estuvo inteligente Estuvo astuto Este El técnico Porque mantuvo A Godín por derecha Que era donde iba a jugar A Coates en el centro A Cáceres de izquierda Y después 4 volantes 2 fogoneros Y 2 que iban por afuera Otros 2 que no andan bien Con la pelota Que no están finos Con la pelota Los Pereira Ni Álvaro Pereira Ni Maxi Pereira Que encontró el gol Pero en la última jugada Siempre Salvo aquel taco magistral De De Parito Pereira Cuando empezaba el partido No tuvieron esa fluidez Que generalmente Tienen los 2 Que son jugadores Muy verticales Que por afuera Lastiman Cuando además Hacen ancho El frente de ataque El equipo se hace profundo Después Suárez Forlán Y Cavani Como se pararon En la cancha Sueltos Cavani más de punta Más que otras veces No tan de volante Tanto por izquierda Como por derecha Suárez más de punta Más de centro delantero Y Forlán Un poco a espalda De Suárez Creando el fútbol Nunca tuvimos claridad Más allá de un par De jugadas Individuales De Cavani En el control De la pelota Y en el remate Posterior En el cambio De frente De Cavani Suárez no estuvo Estuvo en el gol Ahí a lo pescador Cuando Corrían 15 minutos Una pelota De una pelota quieta Cabecea Coates Defiende muy mal El arquero Los defensores peruanos Y ahí Entre el arquero Y Suárez La van Terminando de meter Adentro Después Uruguay No tuvo un elevado Volumen futbolístico El equipo No llenó La cancha de fútbol Y Perú Que antes De los 15 minutos Ya había tenido Una chance clara De gol Una pelota Cruzó todo el área Y que encontró A Fernández Con 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 Paolo Guerrero Y le quedó Muy esquinada Y ahí apareció Rápidamente Muslera Para tapar En el final De la cancha Lo que era Un problema Para Uruguay Perdimos En más de una oportunidad En el fútbol aéreo Defensivo Y en el medio Quedó Sin claudicaciones El ruso El ruso El ruso El ruso De gran partido Y un trabajo Formidable En la recuperación De la pelota De parte De lo que significó Arevalo Ríos El segundo gol Se lo hacen Los peruanos Es una pelota Que si bien pelea Maxi Pereira Un buen zaguero La termina en el talú O el arquero Se queda con la pelota Y después nos hacemos El gol Un cabezazo Hacia atrás De parte de Godín El arquero Que sale poco Como toda la tarde Y como en todos Estos dos partidos Eliminatorio Y Godín Que la termina Cambiando Un error de Godín De cálculo Jugando mal Está ganando Uruguay Lo más importante Es el resultado Lo único Importante De la tarde Es el resultado No estoy seguro Ahora que lo pueda Mantener con este nivel Uruguay Más allá de lo que es Perú Que es poquito Es muy poquito Pero es muy poquito Perú Pero lo que pasa Es que Uruguay Está nervioso No está cómodo Con el sistema Y creo que cuando Uruguay Se puso 1 a 0 Debió ya ir A la línea de 4 Creo que ahora En el entretiempo Tabárez Tiene que plantar El equipo Con 4 zagueros Porque está ganando 2 a 1 Y acá lo más importante Son los 3 puntos No tenemos que ir A buscar tanto Que vengan ellos Que del contragolpe Podemos conseguir el tercero Gerardo Onflow Energía renovable Calefacción Aire acondicionado Tecnología solar Onflow 2 711 83 10 Es www.onflow.com.oy En P&P Automóviles Todas las marcas 0 kilómetros Financiamos y tomamos Su auto usado El mejor precio P&P Automóviles Las Piedras y Solimar Cuando quieras disfrutar Elegí lo que te da un sabor Único y diferente Elegí lo que te gusta Canarias El mate El mate de mi país Ese jugador Es un maestro Fingiendo Seguro que sabe Cuántas calorías Quema Entrenate con Prime Un preservativo Prime Ese volante Va y vuelve Parece que tiene Batería celeto De petinza Con 2 años De combustible Gratis ¿Cuánto hace que no pintas? Pintar en familia Divertido y recreativo Todo lo que pinte Queda nuevo Con Sintemblas Pilas Duracell Duran hasta 8 veces Más que las pilas De sin carbón Probar la nueva Gillette Matcha 3 Sensitive Con aloe Triple protección Contra la irritación Gillette Lo mejor para el hombre Continuamos escuchando El comentario De Enrique Yanus Bueno, el partido Tiene un clima Muy especial La gente Se está preguntando En la tribuna Che, ¿y cuándo aparece El equipo? Y puede aparecer En cualquier momento Yo creo que Uruguay Está por lo menos Dos goles arriba De Perú Por lo menos Eso es en la teoría En la práctica Creo que el resultado Le queda bien al partido No hubo un trabajo Exuberante de Uruguay No hubo tiros en los palos No hubo atajadas De este discreto Arquero Peni Que lo anunciamos Durante toda la previa De que ahí estaba El talón de Aquiles De este equipo Y sigue estando ahí Es un arquero discreto Que da rebote Este Lo mejor que tiene Es que es valiente Es arrojado Pero después Es un arquero Que no es para La selección peruana Lo que pasa Que Butrón Tampoco es para La selección peruana Y como están Fallo al oro Van buscando un arquero A ver cuál es El que le dé solución No nos olvidemos Que Ibañez Que es argentino Fue arquero de la selección peruana Que Valerio Que es uruguayo Fue arquero de la selección peruana Que anteriormente Quiroga Y siempre buscan Una solución extranjera Porque no son formadores De arqueros Tampoco son formadores De zagueros Porque Balisquio Ramos Yotun Y Jesús Álvarez Fueron Una tentación Al encare Pero no está Fino Suárez Y le está faltando El gol a Cavani Una cosa que me preocupa Que Cavani No pueda hacer goles En la selección uruguaya Como hacen en el Napoli Es hora de que Cavani En la selección uruguaya Tenga La misma participación En los goles Que tiene en el fútbol italiano Es casi goleador italiano En los dos últimos escudetos Y hace pocos goles En Uruguay Y hoy fue delantero Y fue Sin duda El mejor jugador uruguayo Junto al ruso Pérez Pero el partido Lo complica Uruguay Por ese bajón Que tiene el equipo Lo tiene el equipo Lo siente el equipo Esa inseguridad Y Tavares Hoy comete el error De no cerrar el partido El otro día dijo No sabemos cerrar el partido Lo tiene que cerrar Ya lo tiene que cerrar En el segundo tiempo Por favor Es un experimento Esto de línea 3 No está cómodo Coates Que no tiene La dinámica Ni de pronto Los reflejos condicionados Están especiales Jugando todos los domingos Se le nota lentón A Coates Cada vez que lo encararon Hubo problemas Y por arriba Perdió con Fernández Yo creo que es hora De que Uruguay juegue Con línea de 4 Y si quieren jugar Con línea de 3 Les soy sincero Yo pongo a Victorino Que tiene mucho más Velocidad Hay que poner gente veloz Para jugar con línea de 3 Hay que tener gente veloz Y creo que Victorino Ha jugado más que Coates En los últimos tiempos Es cierto que Coates Pesó En el fútbol aéreo El partido está complicado Por el propio Uruguay No por Perú Que lo mejor que tiene Son los delanteros Es Fernández Es Ramírez Y el gran Paolo Guerrero Y tiene un fondo Que es una invitación al gol Y tiene un arquero Que le vengo diciendo A los oyentes de Universal Desde las 12 y media Cuando supe que jugaba Penny Hace 2 o 3 días Dije bueno Esto es Es embocarle al arco Es llegar A esa situación Decisiva Que tienen los delanteros De Uruguay Y que no la han tenido esta tarde Ganar Uruguay Es lo más importante De la tarde Así que vamos a escuchar El comentario Del primer tiempo De Enrique Januzzi Esta es 970M Universal Y M2497.9 FM Con Keesman El gran circuito Cori Para todo el país La indiscutida Primera en audiencia Primera en fútbol Vuelve el relato De Alberto Keesman Llamaste por teléfono Llamaste por teléfono Y le hablaste a la contestadora Algún día Algún día Te vas a avivar Empezaste a contar un chiste Y te olvidaste Cómo terminaba Algún día Algún día Te vas a avivar Pusiste el despertador Para ir a trabajar Y era domingo Algún día Algún día Algún día Te vas a avivar Macromercado Cuanto más compras Menos pagas Keesman es Keesman En esto del fútbol Keesman es Keesman Primera en fútbol Universal Para la mayor audiencia De todo el país Todos con Keesman Todavía no vuelven Los equipos al campo De juego Voy a esperar El llamado De nuestros compañeros Velasco y Cerveto Les voy diciendo Que en Universal Para viajar Elegimos a Ciscar La forma más reconocida En el mundo De estar tranquilo Llamando el 0-885-51 Contratarse el servicio A Ciscar Classic Y en junio Aprovechar El 2 por 1 A Ciscar De Travel Care Company Todavía no penetra En el campo Los equipos Están ganando Uruguay Por 2 a 1 Suárez el primero Maximiliano Pereira El segundo Descontó en contra Godín para Perú Y los mejores productos Cosecha dorada Hay la mejor cosecha En su misa Importe y distribución Regional Sur 25-06-11-49 Los árbitros Ya entraron Para el segundo tiempo De un partido Que tuvo un Uruguay Mucho más vinculado A un fútbol individualista Que un fútbol Colectivo Porque los dos goles Inclusivo Vinieron como Como consecuencia De Scrimash Dentro del área adversaria Y no de jugadas limpias Cuando uno dice limpia Jugada concreta Y uno ve claramente No, es una serie De De Varias piernas Que se amontona Y alguna Que saca provecho Como fue el gol Convertido por Suárez Y como fue el gol Convertido por Maximiliano Pereira Que le están dando Una victoria A este conjunto Bueno, tampoco fue muy claro Lo de los peruanos Porque fue Como consecuencia Un gol en contra de Uruguay Sí, señor Escucho Le voy adelantando Alberto Que va a haber un cambio Pero yo le confirmo Porque no tenemos acceso A la zona de los jugadores Pero yo le voy a confirmar Correcto Muy bien, Cerveto También Me quedó una duda Sobre Fornán Sí, señor No hay cambios en Uruguay ¿Verdad? Correcto Gracias, Velasco No hay cambios en Uruguay Vuelve Fornán Ya recuperado Porque yo vi que tenía Un problema en la costilla Vuelve Fornán Vuelve Uruguay al campo Turil Modernidad y confort Todos los días Para su satisfacción Transportes Turil Pega, pega y pega En adhesivos para cerámicos La marca Venda Fix de SICA Tecnología Suiza El equipo arriesga demasiado Vos no te arriesgues En tu trabajo Plan, obra, segura Presidencia, Ministerio de Trabajo Zunca, Cámara Empresarial Bueno, a ver Creo que es el número 6 El que va a entrar ¿Sí? ¿Quién va a entrar? Bueno, el cambio del Perú Es el 17 Y corre Lobatón Por González Correcto Lobatón por González Único cambio En la selección peruana Gracias Ahora el grapamiel De Rambucé Pedí grapamiel De Rambucé La mejor grapamiel Graba, pausa, rebobina La mayor cobertura histórica 0-800-29-29 Directivite cambia la vida Sí, señor Lobatón para tener más en cuenta Es uno de los pocos jugadores Que supo ser campeón A nivel de club Que un equipo peruano Fue con el Cienciano Ganándole la final a River Por la Copa Sudamericana Correcto Lo que a usted le conviene A Rubera Pramiel Lo tiene El número 1 En el mundo de las mangueras Galicia 10-74 Que sí, Paraguay Asiscard La mejor asistencia integral Al viajero Junio 2x1 Y la Asiscard De tu acompañante gratis Promo 2x1 Informate 0-800-85-51 GraciasCard.com Señoras y señores Ollentes Uruguay Sobre el arco De la tribuna Colombes Para el segundo tiempo El equipo peruano Que hoy luce Completamente rojo Sobre el arco De la tribuna Atrengan Uruguay Con goles convertidos Por Sueli Maximiliano Pereira Por dos tantos Contra uno Godín en contra El tanto de los peruanos Todo, todo Para la construcción En contra Marraka 1 Marraka 1 1 para todos Carlos Lobatón Entró por el jugador Antonio González En Perú Casaca número 17 Para Lobatón Que normalmente Es jugador titular Yanuzi Sí señor Y que tiene más llegada Que González Pelé Whisky de la Pardís El número uno de Escocia Seguí tomando el mejor De famous grouse El Whisky de la Pardís Y está el árbitro Mueve la pelota Perú Comienza el segundo tiempo Balón que derivó En dirección del marcador Lateral derecho Jesús Álvarez Levantó un centro Socorre para tomar Cáceres Con golpe de cabeza Parece haber armado Línea de cuatro Uruguay Devuelve la pelota Violentamente Cáceres Con palitos Para ir entregando Para Suárez Resta como viene Potentemente Jesús Álvarez Sobre un costado de la cancha Cuando hay caído Un hombre del conjunto uruguayo Que es Cáceres Está Cáceres caído Y allí también estaba caído Álvaro Pereira Los dos se levantan Cáceres todavía sigue en el piso Álvaro Pereira ya se levantó Quedó sentido Piden camilla para Cáceres Lo están atendiendo Al número 22 del equipo uruguayo SMI Servicio Médico Integral Cobertura Total De Asistencia Médica SMI 2966-70 Los trabajadores de ANCAP Estamos movilizados Para que no se privatice La planta de aeropuerto Carrasco Federación ANCAP PIT-CNT Creo que es en el tobillo el problema Y pide camilla El propio árbitro Dijo no Que venga la camilla No puede salir caminando Es una torcedura Porque cuando cae Cae mal Salta con un jugador peruano Cae mal Y creo que se tuerce el pie Vamos a ver si resiste Porque una torcedura Puede implicarle Un dolor muy fuerte Que no le puede dejar continuar Bueno Me parece que mejoró ahora Este El pelado Uno más para atender su motor Nuevo local Simaco Para satisfacer todas las necesidades De su motor Simaco Motor Justo allí Lo están atendiendo Sobre el sector de la olímpica Cáceres Tiro libre Que tomó palito para allá Levanta un violento remate Que va a las manos De Guadameta Peni De Perú Salieron las hamburguesas En Uruguay Tres millones de parriceros Tenés hamburguesas Tenés A vínculo A vínculo Tiro un centro Yolo Está marcando Y le quitó cuatro Es al álbum Álbum Que va a tomar Perú Vuelve al campo De Juego Cáceres A este partido Viremos todos Vino Alberto Vino Enrique Vino Martín Vino Faisán Vino Faisán Un buen amigo En tu mesa Álbum Álbum Que va a tomar Ad vínculo Gana Uruguay Por dos tantos Contra uno Sale a atacar El equipo peruano Viene el álbum Tirado largo En dirección de Fernández Salta para tomar Godín Tomó Paolo Guerrero Gol Del conjunto peruano Paolo Guerrero Se queda Godín En la marca Paolo Guerrero Salta Baja con su cuerpo Y cuando baja Remata la pelota Junto al pote izquierdo Empató Perú Sorpresivo Aquí en el estadio Centenario Un quedo tremendo De la retaguardia Uruguaya Se quedó Godín Yo pensé que se quedaba Porque el árbitro Había pintado algo Se quedó mirándolo Y allí remató la pelota Paolo Guerrero Están dos a dos Increíble De atrás Empata Paolo Guerrero Pero dramático El momento para Uruguay El fondo Se hace agua Por todos lados Una pelota Que no bajaba más Que bajó Miraron como ejecutaba Guerrero a Muslera Empata Perú Es lo peor Que nos podía pasar Cuando arranca El segundo tiempo Que es man Es que es man Informa De Femos Graus El Whisky de La Perdiz El número uno de Escocia Bueno señores Dos a dos Se pone el partido Vean ustedes Que transcurre tan solo Un minuto y medio El trámite complementario Dos minutos Y el equipo peruano Está dos a dos Con Uruguay Lo trajo del vestuario Y empate Y acá tiene que aparecer El equipo Sin ninguna duda Ataca con la pelota Ahora Ebro Ríos Lo están fauneando El árbitro dice que no Devuelve la pelota Ramírez El público preocupado Devolvió Ramírez Para la selección peruana Ramírez coloca La pelota de la izquierda Vino un centro Tirado por Yotun Yotun para Paolo Guerrero Marquis Quita Está nervioso Uruguay Sacó mal la pelota Cavani La tomó Lobatón Lobatón envió la pelota Por la derecha Vino para Ramírez Ramírez se entregó Para Jesús Álvarez Tiró Rebota la pelota En Álvaro Pereira Vuelve a tomarla Por el sector derecho Álvaro Levantó otro centro Afuera Álvaro Que va a tomar Uruguay Dos a dos Con Perú Increíble Suma y sigue sumando Cambio a moneda extranjera Recibo y envío de dinero Indumex Empresa Cambiario Más cambios a su favor Álvaro Álvaro Que va a tomar la selección uruguaya Coloca la pelota Cáceres Se adelanta Para hacer efectivo Álvaro El marcador lateral Con cuatro atrás Uruguay ahora Levanta la pelota Que vino para Suárez Suárez Para el palito Pereira La perdió Corrió para tomar Arevalo Ríos Deja a cargo El remate Por parte de Godín Godín levantó la pelota Violentamente Corre para buscarle Conjunto Peruano Resta como viene El back central El futbolista Caliquio Levantó afuera Álvaro Que va a tomar La selección uruguaya Que su problema Lo ha tenido atrás Álvaro Que va a tomar Uruguay El jugador tiene el deseo De ser el jugador Jumbo del campeonato Para cada deseo Una Jumbo Jumbo la moto Más vendida del país Álvaro Que tomó Uruguay Va a pelota En dirección del futbolista Cuates Cuates Se entregó para Godín Godín entregó Por bajo Para Arevalo Ríos Arevalo Ríos Con la pelota Tiene que serenarse Uruguay Y saber que Grupalmente Encontrándose Puede solucionar el problema Entegan para Suárez Suárez coloca la pelota Para Diego Pérez Da medio giro Y toca baja La pelota Para Godín Dos a dos El partido Godín para colocar A Maximiliano Pereira Al avance Pereira Corre por la derecha Tiene un centro largo Entró Forlán Sale para controlar La pelota Peña y el guardameta Al fin Londres Va a tener un cielo celeste Canjía sin avis Por chance Para el sorteo De dos pasajes Para ver a la celeste En los Juegos Olímpicos Londres dos mil doce Con hábitat familia Beneficios para todos La pelota Perú Toma para Uruguay En la respuesta El jugador Palito Pereira Para Cáceres Cáceres Para Cuates Cuates Para el jugador Fernando Mulera Que va a devolver En Paisandú trece trece Te esperan las colegialas Divas y Candis Divas punto com Punto hoy Las veinticuatro horas Paisandú trece trece Le debe poner fútbol Tavares al equipo No tiene fútbol No arma fútbol Gastón Ramírez Lodeiro Alguien tiene que agarrar la batuta Al ataque va con la pelota Uruguay Lleva a Diego Pérez Pérez coloca la pelota Para el palito Pereira Al avance El palito Pereira Tirando por bajo Para Cáceres Cáceres Domina Se insaguea Cruza la liga central La pide Forná Maniobró Cáceres Tiró la pelota En dirección de Pereira Pereira Le dio a Suárez Entra como puntero izquierdo Giró Dominó Driblea Se escapa Arevalo Ríos Arevalo Ríos Tiró por el palito Pereira Que está mal parado Tomarevalo Ríos Pierde Tomó Parito Pereira La gana Pero va perdiendo Posteriormente Con la marcación De la tren Jesús Álvarez Devuelve la pelota Álvarez Quita cuates Con golpe de cabeza Con falta Bien cobrada Tiro libre Correspondiente a Perú Fibí se le ofrece La línea completa De motores eléctricos Hueve Consulta en nuestras casas En todo el país El teléfono 1888 Bueno Tiro libre Correspondiente La selección de Perú Que se va a tomar En la línea central del campo Plan producir JMC La forma de apoyar A quienes trabajan Camiones JMC N900 y Euro Desde 22.790 dólares Con el respaldo De Grupo Va a dar Vitorino En Uruguay Me parece Va a colocar la pelota Tiene problemas defensivos El conjunto uruguayo Devuelve la pelota Viene el pase Al medio Para Fornán Fornana Suárez Viene escapando Suárez Contra la pelota Pierde Lo marcan Le quitan Por un costado De la cancha Saca la pelota El back central Galicio Levanta un centro largo La paró Con el pecho Cáceres Devuelve Cáceres Un balón rasante Que vino al medio Corre para tomar la pelota El defensa Godín Godín entregó la pelota Por el otro lado Para Cáceres Dos a dos El partido sorpresivo Empate de atrás de Perú Un pase que va para Suárez La pide Palito Pereira Suárez con la pelota Pide Cavani Pide también Cáceres Avanza con la pelota Suárez Suárez para colocar En dirección de Arevalo Ríos Arevalo Ríos Coloca para Diego Pérez Diego Pérez Con la pelota Diego Pérez Para colocar en dirección De Jorge Cavani Llevó Cavani Entró Bastilar Preparó Gran jugada Penal 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 Contra el Jorge Cavani Entraba contra Areas Lo derriban a Cavani Dentro del área Lo derribó el back central El futbolista Ramos Y el árbitro Cobró penal Fue Jesús Álvarez El que lo derribó Penal Favorable a la selección uruguaya Gran jugada de Cavani Hay que verlo de vuelta Alberto Le soy sincero Para mí fue penal Pero lo quiero ver de vuelta Protesta en todos Siempre se protesta en los penales Gran jugada de Cavani Que momento para Forlane Que momento impresionante Penal 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 Acá está A ver Acá la tengo Ah tremendo penal Tremendo La quería ver porque me llamó la atención Que protestaron los peruanos Protestan absolutamente Todos Toda la tarde Tremendo penal Lo paró con el taco El jugador número 23 Jesús Álvarez Vamos Diego Vamos Diego Que el partido está muy complicado Un tiro penal Que va a tomar el jugador Forlane Para el equipo uruguayo Estamos exactamente En el minuto 8 Del segundo tiempo Del partido Dos a dos De atrás Nos empataron los peruanos Va a rematar el penal Diego Forlane Arco De la tribuna Amsterdam Estadio Centenario Si les digo que no estoy nervioso Les estaría mintiendo Por más Forlane que sea Hasta que no vea la pelota Dentro del trampero La verdad que ¿Sabe qué pasa? Son de esas malas tardes Claro Nos hicimos los dos goles Va a tomar el tiro penal Forlane Coloca la pelota Lo está conversando El número 15 Cristian Ramos El árbitro Viene a despedir del lugar A Ramos Y dejen solo a Forlane Le dice Va a tomar carrera Diego Forlane Le digo sinceramente Que Forlane es un jugador Que uno le tiene total confianza Pero con el momento que se está viviendo Yo estoy intranquilo Le debo decir la verdad Va a rematar la pelota Forlane Pierna derecha de Forlane Agazapado Penny Corta carrera de Forlane Va a tomar el penal Están 2 a 2 aquí en el estadio Llegó Forlane Tiró Al corner Al corner Le dije yo Estaba nervioso Al corner La sacó Penny Una gran atajada Corner que va a tomar Forlane Para Uruguay Es de esas malas tardes viejo Que termine pronto esta tarde Tremenda tarde para Uruguay Forlane Erró el penal Va a tomar el corner Forlane Se lo atajó Penny Y el penal Viene el corner De Forlane Inquieto Uruguay Va al corner Bajo Entró Cavani Un taco Un remate Un rebote Otro rebote Saca la pelota Galiquio Ha devuelto Galiquio Corrió para tomar Arevalo Río Llevó la pelota Arevalo Río Gira Pierde afuera Aubol Que va a tomar Uruguay Rizunamain te protege más que otros Aún después de 48 horas Rizunamain protección seca A los 9 minutos El segundo tiempo Perdió el penal Forlane Yo les dije que está bastante inquieto A pesar de la confianza que uno puede tener este gran jugador Devuelve la pelota Otra vez Cáceres Al avance Cáceres Para Suárez Suárez perdió Pelota afuera Aubol Que va a tomar otra vez Uruguay 2 a 2 Y marrando un penal Tenés ganas de hacer un gol en la hora Tenés razón Oca la tarjeta de los uruguayos Aubol Que tomó Cáceres Coloca la pelota para Arevalo Río La va llevando Arevalo Río Arevalo Río Para Godín Godín escapó con la pelota Dominada Logró colocar para Cáceres Cáceres Maniobra por la izquierda Buscan llegar por bajo La pelota Vino en dirección de Parito Pereira La dominó Parito Pereira Un lado y al otro Escapó Tiro centro Cerrado y afuera Tiro de meta para Perú Cuando estamos transcurriendo 10 minutos del segundo tiempo Animate a gritar ese gol Animate a vivir Las 10 cosas que hay que hacer En este mundo Porque llegó la promo Animate de Pepsi Y que te las regala Me parece que va a entrar El mejor victorino En la selección uruguaya Por lo pronto lo veo acomodándose Va a colocar la pelota La selección peruana Por Beni Si necesita Correa Se exija Continental La Correa Alemana Líder Nemundo Está en la rique Pero Alemanes Y su red de distribuidores 29-02-17-73 No se saca la cazaquilla De entrenamiento Vitorio Me pareció que iba a entrar él Devuelve la pelota Uruguay por Diego Pérez Diego Pérez Para Cavani Que es el mejor de Uruguay Llevó la pelota Cavani Tratando de resolver él Por sus propios medios Capó Fául Le van a cometer Estiro libre Se pone el esquí Palombro Cavani Quiere ganar él el partido Para la carpintería La cerradera La industria La oficina Y el hogar En la casa de la engrampadora La solución 29-02-84-88 Tiro libre Que va a tomar Uruguay Cavani Se puso el equipo al hombro Es el mejor jugador del campo En la selección Charrúa Va a tomar carrera Fornán Que marrón penal A los 9 minutos El segundo tiempo Se lo atajó el arquero Penny Ubica la pelota Fornán Para el combinado uruguayo Está esperando Para el golpe Camisa Suárez Pide también Cáceres Vino centro Entran varios Rebotó A infracción de cuates Tiro libre Correspondiente El equipo Jorge Martínez Informa Salida agropal Europa El 12 de agosto 25 días Europa clásica Y países del este Informate ya Jorge Martínez Tiro libre Que va a tomar Penny Para Perú Va a colocar la pelota El portero Penny Momento de ataque De Uruguay Lamentablemente En los 9 minutos Un remate penal De Fornán Lo sacó Penny Al corner Viene el tiro libre Tomado por el arquero Penny Corpolento Alquero del conjunto Incaico Levantó la pelota Arresta Diego Pérez Rebotó La viene a tomar Diego Pérez Otra vez Le traban la pelota Y le quitan La viene a buscar Ramírez Contragolpes Muy pero muy peligroso Entró Ramírez Tiró Rebota la pelota Arriba los Ríos Saca la pelota Ríos Viene a buscarla Maxi Pereira Tomó Jotun Tiro centro Sale muy bien Fernando El Murlera Para tomar la pelota Y va a devolver Todavía no tenés tu casilla Voz a texto Movistar Suscribite Enviando alta Al 6828 Y participá por un Movistar 12 minutos Lanza la pelota Uruguay Va para Suárez Suárez coloca la pelota Para Maxi Pereira Fornán pide Y Cabane pide Llevó la pelota Maxi Pereira Escapó Lo marcan por un costado Tocan la pelota Para Suárez Invade Suárez Toca rasante Para arriba Los Ríos Va a tirar Lo marcaron Muy mal pase Suárez Que no anda bien Devuelve la pelota Fornán Para Uruguay Le quita la media Vuelve a tomar la Godín Resta la pelota Perú Y falta Godín Bien cobrada Tiro libre Que tomó Perú Se apuran para tomar Y la paró Cáceres Con golpe de pecho Avanzó Cáceres Arrestos anímicos De Uruguay Ahora más que futbolístico Una pelota Que vino para Cabane Y que es lejos El mejor de Uruguay Cabane a Suárez Entró La pelota Pasa Había falta Suárez Bien cobrada Tiro libre Favorable a Perú Bombasliza Estamos donde el agua está Bombasliza Libre 1574 Telefono 22031111 Bombasliza.com Tarjeta amarilla Para Suárez Que ya no puede jugar Contra Colombia En el mes de septiembre Estás nervioso Y prendes un cigarrillo Tarde o temprano Fumar te mata A Ministerio de Salud Pública No anduvo bien Suárez Esta tarde Le muestran Su segunda tarjeta amarilla Lo que le impide Jugar el próximo partido Contra Colombia OnFlow Energía renovable Es calefacción Aire acondicionado Tecnología solar OnFlow 2711-8310 Triple W Bueno si será importante Ganar este partido Hay cambios en Uruguay ¿Quién va a entrar? ¿Quién es el 7? El Cebolla Rodríguez Y también Gastón Ramírez Son dos cambios en Uruguay En PIP Automóviles Toda la línea de utilitarios EFA y camiones JMI Sí, con el respaldo De Grupo Allard PIP Automóviles Las Piedras y Solimar Sí, señor Correcto Cuando sos chico Tenés que elegir De qué cuadro vas a ser hincha Elegí lo que te gusta Canarias El mate de mi país Sí, señor Segunda variante Peruca Sacatriz Reza Reverido Ataca con la pelota Víncula Tira contra el Comantar Reboredo En el conjunto peruano El juez tiene sentido común Y lo echa Y de sentido común No tomar si vas a manejar De Facebook ¿Cuál vas a elegir? Ataca con la pelota Uruguay Se prepara el Cebolla Gastón Ramírez Va una pelota Tocada en dirección de la pelota Pereira 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 Le dio para Cavani Al avance Cabani Pie de estabilidad Se cae Corre Arevalo Río Arevalo Río Levantó la pelota En dirección de Suárez Cabezazo para Fernán Van a sacar La Fernanda Tiró Ahí afuera del campo Le pegó afuera Es un boleto Atrás de Perú Es un boleto Hay que tirar la pelota De la chica Para que entre alguna Y la meta Va la pelota Fuera tirada por Fornán Se va de la cancha El número 11 El palito Pereira Y vamos a ver Quien más se va Se va al 10 Fornán Se va a ir Fornán También Fornán Y palito Pereira Salen de campo Ese puntero no corre una Seguro que se enteró Que con el misionero Quema muchas calorías Entrenate con Prime Preservativo Prime Ese volante Va y vuelve Parece que tiene batería Celeto de Petinza Con dos años De combustible gratis ¿Cuánto hace que no pintas? Pintar es familia Es divertido y recreativo Todo lo que pintes Queda nuevo con Cis de Blas 15 minutos Segundo tiempo informa Informa de Femmo Graus El Whisky de la Pardís Dos a dos El partido de atrás Nos empataron los peruanes Y para colmo de mal Fornán Marrón Penal de Fuat Tajado por Beni Saca la pelota Perú afuera Aúbal que va a tomar Maximiliano para ella Garmin es la marca De los GPS Y cosondas Y están en Escarona Radio Comunicaciones Rodó 21-04 Pelota que va en dirección De Diego Pérez La perdió Diego Pérez Corre para tomar La pelota El Lutún Da media vuelta Saca violentamente Las pelotas Sobre un costado La tomó Maxi Pereira Fuera del campo Aúbal que va a tomar Perú Sí señor En este partido Están todas las pilas Puestas con Duracell Que duran hasta 8 veces Más que las pilas De Cintargon Aúbal que tomó Perú Pelota que viene A la mitad del campo El pase que derivó Para Víncula Muy solo Avanza Víncula Muy solo Quiere escapar La marcación de Cáceres Le limpia la pelota En gran quita El zaguero Da media vuelta Y escapa Para Arevalo Río Arevalo Río Colocan para el Saboya Fable comete en el Saboya Hay tiro libre Correspondiente Uruguay Nueva Gilete Matcha 3 Sensitive Coraloy Triple protección Contra la irritación Gilete lo mejor Para el hombre Lo fue a bautizar El jugador Álvarez Que está Ya amonestado Por el penal cometido Tiro libre Que va a tomar Uruguay Se apresta Para colocar la pelota Cáceres Sobre Arevalo Río Este para Cáceres Cáceres Le dio a Gastón Ramírez Llevó la pelota Gastón Ramírez Por bajo al Saboya Avanzó con la pelota Toca rasante Para Suárez Mete el pase adentro Rebotó La viene a tomar otra vez Uruguay Para Arevalo Ríos 2 a 2 el partido Un remate que vino Para Maximiliano Pereira 16 minutos En dirección de Diego Pérez Pérez para Gastón Ramírez Gastón Ramírez Está hasta Villa Fable van a cometer Tiro libre Correspondiente Uruguay Rápidamente Lo van a tomar El árbitro Dice que no Que es más atrás Que calidad De ese jugador Como los productos Empezados Cosecha dorada La mejor cosecha En su mix A importe Distribuye regional Sur 25-06-11-49 Tiro libre Que va a tomar Entre Gastón Ramírez Suárez Transcurran 16 minutos 2 a 2 el partido Se coloca La barrera peruana Llanuz Gastón Ramírez Va de Fornán O sea De Encare Bien vertical El arco Y Cebolla Rodríguez Va bien por la punta izquierda Lo veo con mentalidad Ganador al equipo Quiere porque está entregando Todo Uruguay De eso no tengo nada que decir Pero están 2 a 2 Ganaba 2 a 0 Va a tomar carrera Gastón Ramírez Se va a adelantar A 7 metros larga Ubica la pelota Se adelanta Gastón Ramírez Va a entrar Entró Suárez Tira un centro Cadeció 4 Salva el arquero Hay un remate Godín Centro Y cabezazo Y gol El Cebolla El Uruguayo El Cebolla El Uruguayo El Cebolla El Cebolla Rodríguez El que pedíamos El otro día Vino centro Les estaba anunciando Que Uruguay Estaba entregando Todo Y eso me ponía Tranquilo Una mentalidad ganadora Cabezazo Del Cebolla Rodríguez Después de unir y venir De esta lota Y cuando transcurren 18 minutos Del segundo tiempo El Cebolla Rodríguez Uruguay 3 Perú 2 El Cebolla Rodríguez Autor del tanto En un partido cerrado Una serie de rebotes Y escrimajes Como fue toda la tarde Aquí en el estadio Y el Cebolla Y el Cebolla Rodríguez Que se tiró En paloma Para acretar el tercero Uruguay 3 Perú 2 A cuidarlo Y a sumar Señores Bueno Porque Uruguay Ahora está mostrando Mentalidad ganadora Eso que pedimos Porque si se pierde Con mentalidad ganadora Bueno Se pierde Lo que no hay que bajar Los brazos Turil Modernidad y confort Todos los días Para su satisfacción Transportes Turil El club cuida al técnico Y él a sus jugadores Entre todos Nos cuidamos mejor Plan Obra Segura Presidencia Ministerio de Trabajo Trabajadores y empresarios De la construcción Ataca con la pelota Perú reanudado El partido 19 minutos Pierde Paolo Guerrero Lo pisó Guerrero Pisó Guerrero Al futbolista uruguayo Lo pisó Guerrero Al futbolista uruguayo Que quedó sentido Allí por el sector Derecho del campo No veo quién es el uruguayo Que está caído Pero Guerrero Lo pisó Lo está reprobando Allí Cavani Cuando quedó sentido El futbolista uruguayo Que está caído Y ahora va a pausar Rebobinar la mayor cobertura histórica De los Juegos Olímpicos Por solo 799 pesos por mes Suscribite 082929 Allí el ruso Pérez Va con todo A Paolo Guerrero Lo increpa el ruso Pérez A Paolo Guerrero Que lo pisó Guerrero intenta reaccionar El ruso Pérez Lo recrimina Allí lo para El cebolla Rodríguez A Guerrero Tiro libre Que va a tomar Perú y Llanuz No entremos en esto Ya lo hicieron en el primer tiempo Desde afuera Desde el banco de suplentes Adentro Uruguay no tiene que entrar en esa A un bol que va a tomar Perú En Eivis Puedes aclarar tu auto Por internet Eivis.com.uy Ha devuelto la pelota Uruguay Para Arevalo Río Arevalo Río Dio para el cebolla Con Diego Pérez Le dio para el Jón Suárez Suárez coloca Para Gastón Ramírez Ramírez Echa la pelota La un bol que va a tomar La selección peruana Y lo que está de le conviene Rubén Apramián Glotín El mundo de las mangueras Rubén Apramián El número 1 Tiro libre que va a tomar Perú A todo esto El partido es muy difícil ahora Levanta la pelota Arresta Godín Con golpe de cabeza Toma Ramírez Ramírez quiere incursionar Gran kit de Arevalo Río 21 minutos Arevalo Río Suárez ¡Aaah! Le comete el defensa El futbolista El conjunto Peruano Ramos Tiro libre Va a haber tarjeta Marina para el 2 El futbolista Galiquio Tiro libre para Uruguay Arte Aluminio Román Márquez 3191 Teléfono 2209 9620 Arte Aluminio Líder en aberturas En el Uruguay Tiro libre que va a tomar Uruguay Danuzzi Un equipo meritorio El peruano Que no es el titular Pelea Más que jugar Y está provocando Uruguay Para hacerlo entrar Hay tiro libre que va a tomar Uruguay Que también está exponiendo En talidad ganadora No se ha quedado Y entrega todo Gana 3 a 2 Uruguay Levantan para Cavani La pelota en el área Está picando Y la paró Penny Que va a devolver Asiscar La mejor asistencia integral A viajero Junio 2 por 1 El Asiscar de tu compañero Es gratis La promo 2 por 1 Informate 0800 85 51 Pelota que se va Fuera del campo Va a reponer Perú Se va a adelantar Para colocar la pelota El Lotun Está peleado el partido Y está enérgicamente Jugado por dos equipos Que meten todo en la cancha Debo decir que Uruguay Está metiendo con todo Está entregando todo 3 a 2 Ganó Uruguay Va la pelota en el área Sacan los uruguayos Pelota para Gastón Ramírez La perdió con Lotun Lotun ha cruzado Cruzado para Lovatón Lovatón entregó la pelota Para Jesús Álvarez Levantó un centro Sale Fernando Bolera Quedó con la pelota Prisionando el alquero Barreca 1 cerca De donde vos estás Barreca 1 5 sucursales Para tu comodidad Barreca 1 1 para todos Si señor La 10 para Cristian Cuevas En Perú Cristian Cuevas Correcto Devuelve la pelota Ataco otra vez La pelota Viene de Uruguay Falta cometida por Gastón Ramírez Tiro libre peruano SMI Servicio Médico Integral Cobertura Total De Asistencia Médica SMI 2966 70 Ganó Uruguay Distraído Gastón Ramírez Hasta el momento Levanta la pelota De vuelta por intermedio Con el cuate Cuate para Ramírez Ramírez para Suárez Que no la agarra Domina ahora Suárez Quiere escapar Escapó dos hombres Se tiró por la punta Fuera A Hugo El que va a tomar La selección peruana No desconocer el plebiscito Para ANCAP Del año 2003 No privatizar la planta De ANCAP De Carrasco Federación ANCAP Pizze GNT Va a entrar Cueva A la cancha Se va a ir a la víncula Uno más para atender Su motor Nuevo local Simaco Para satisfacer Todas las necesidades De su motor Simaco Motor Justo allí Galicia y allí Otra pelota Fuera del campo A Hugo El que va a tomar La selección uruguaya Va a entrar Cueva Se va de la cancha A la selección del Perú Llegas de trabajar Y solo te importa Tener la comida pronta Es bien nuestro Tener siempre Un pack de Frankfurt Teresinec En la heladera Llegas a casa Tenés Está ganando Uruguay Por 3 a 2 Abrió el escor Para el equipo uruguayo Suárez Aumentó Maximiliano Pereira Godín en contra Descontó en el primer tiempo Empató Paolo Gorrero Y aumentó Para Uruguay El Cebolla Rodríguez A Hugo El que tomó Cáceres Para colocar a Cavani Lo entierran a Cavani Y la abitó No pitó Resta la pelota El back central Ramos Ramos se entregó Por la izquierda Para el Lotun Levantó un centro Lotun Resta con golpe de cabeza Arevalo Río Le coloca Diego Pérez Va escapando dos hombres Lo marca y le quitan Vuelve a tomar Arevalo Río Es un león Lucha tremenda De los dos volantes Corre Arevalo Río Le pide la pelota a Cavani Lo espera Arevalo Río Para colocar a Gastón Ramírez El paso es mal Y quita la pelota a Berú Un remate que vino En dirección de Paolo Guerrero Coloca la pelota Junto con Fernández Fernández para Guerrero Se escapa por la punta Lo está marcando Maxi Pereira Centro Guerrero Centro Fernández Cabelló Rebota y saca la pelota Cuatro César Burguay César Burguay La está tomando Por la izquierda La cueva Va a rematar Con Lotun Tiro bajo Violento Y afuera del campo Se salvó Reciro Uruguay Lo salvó Cuatro Alberto Está peleando Perú Está luchando Y por momentos Nos complica Mal partido de Uruguay Por más que meta No paramos a nadie Por los laterales No pudo Pereira Con Guerrero Si no mejoramos La mitad de la cancha Y la contención Nos empatan Al asado Vino todo el mundo Vino Andrés Vino Germán Y vino Faisán Vino Faisán Un buen amigo En tu mesa Hay saque de arco Correspondiente A la selección uruguaya 24 minutos y medio Va a colocar la pelota Y el golkeeper Fernando Molera Levantó violentamente La pelota Molera Salta y cabecea Por adentro Gastón Ramírez Pierde la pelota Viene tomándola El back central Galiquio Galiquio con la pelota Cedió a Lobatón Lobatón levantó un centro Viene a buscar Godín Pierde marcado por Cuatre Devuelve Cuatre la pelota Cuatre le dio al Cebolla Al Cebolla Cabani Cabani al Cebolla El Cebolla se va Y tocó para Suárez Muy buena entrada Al Cebolla Suárez coloca la pelota Para Gastón Ramírez Pide Cabani Vino centro a Cabani La domina Estaneraria Tiró ¡Ay! Que cruza frente a la valla El remate de lejos El mejor jugador de la cancha Cabani se comió la cancha Lo ha convertido todavía Pero yo creo que va a convertir Bueno merece el gol Cabani Además le metió un pase bárbaro Ahora a Gastón Ramírez Que apareció por primera vez en el partido Sume y sigue sumando Siete locales Ambros horarios Varedad de servicios Indumex Empresa cambiaria Más cambios a su favor Ha devuelto la pelota Perú gana Uruguay 3 a 2 Estarrado Universal Con M24 Y el gran circuito Cori Llevó la pelota por la derecha El futbolista Cuevas perdió Marcado por Cáceres Escapa Cáceres Cáceres para Suárez Suárez coloca la pelota Para atrás Vino para Gastón Ramírez Le dio la pelota Gastón Ramírez al medio Gastón Ramírez Para Reba los Ríos Reba los Ríos Juega la pelota Para que detenga Diego Pérez Que entregó a Maxi Pereira Pereira para Pérez Bailotea frente a la pelota Y toca para Ramírez Ramírez busca el pase Tocará la pelota La aguanta La viene moviendo para Cabani Cabani tiró para atrás El pase que vino para Cáceres Para la pelota Con el pecho Entegó por la derecha Le dieron la pelota Para el Cebolla El Cebolla Coloca para Arevalo Ríos Y del Cebolla Avanza con la pelota Arevalo Mete el pase a Maxi Pereira Busca el cuarto gol Ataca a Maxi Pereira Lleva la pelota Va a contraria Domina Le dio a Cabani Que entra a Nobs Y cuando remataba afuera Tiro libre Favorable a Perú El técnico tiene el deseo De ir a la Libertadores Para cada deseo Una Jumbo La moto más vendida del país 27 minutos Del segundo tiempo Uruguay 3 Perú 2 Tremendo partido Ese jugador está haciendo méritos Para viajar a los Juegos Olímpicos De Londres 2012 Cada 100 naves Una chance para el sorteo De dos pasajes Para ver a la Celeste Con hábitat familiar Beneficios para todos Bueno ahí mejor Uruguay Con la pelota Es lo que tiene que hacer Uruguay No Bartorial A jugar al fútbol Ha devuelto la pelota Arevalo Ríos Se la gana Pelota al área Sale Fernando Bolera Va a devolver En Paisandú 13-13 Te esperan las colegialas Divas y Candis Divas.com En las 24 horas En Paisandú 13-13 Va a sacar la pelota Y el equipo del conjunto uruguayo Repito que Suárez Vio la segunda tarjeta amarilla No va a jugar contra Colombia En septiembre Va a una pelota En dirección de Cabani Que fue la mejor figura de Uruguay Recoge Cabani Cabani escapa a dos hombres Lo marcan Sigue Se va Tocó el Cebolla Tocó la pelota Diego Pérez Este aja A Gastón Ramírez Este a Cabani Pierde Cabani Que la pelea Le está robando la pelota A lo batón Falta contra Godín El árbitro no cobró Falta contra Godín Ahora sí cobró Tiro libre correspondiente Uruguay El número 1 Magnaria Pesade Vial Filtro Flipguard El emporio de los filtros Cero largo 1-2-3-5 Con restacionamiento propio Las repercusiones Hoy en Telemundo Dominical a las 20 Junto a Aldo Sirve a Claudia García Y todo el equipo de Telemundo En Viviza Amplia variedad De artículos de electricidad Viviza Uruguay 12-74 Teléfono 1-888 27 minutos y medio Uruguay 3 Perú 2 Tiro libre de Godín Va para Suárez Suárez con la pelota Domina Lo están enganchando Se escapó Dominó Se la pide el Cebolla Va para el Cebolla El Cebolla Rodríguez Para Suárez Suárez Se escapó Gran jugada Fintea Driblé Astro el área Ahí va a tirar Se cae dentro del área No sé si no lo empujaron Ha devuelto la pelota Todavía la selección peruana La roba para Uruguay Arevalo Ríos Arevalo Ríos Para Cáceres Domina Cáceres Maniobra Levanta de puntín La pelota para el Cebolla La deja picar afuera Álvaro Que va a tomar el Cebolla Rodríguez Para Uruguay Plan producir JMC La forma de apoyar A quienes trabajan Camiones JMC N900 y euros Desde 22.790 dólares Con el respaldo De Grupo Aller Disfruta la pasión del fútbol Con una Batweiser Bien fría Batweiser Se toma como ninguna Álvaro Que tomó Cáceres Coloca Suárez Se mete en el área ¡Ay, penal! ¡Ay, penal, señor! Devuelve la pelota Bueno, ¿por qué le ha cobrado uno? No debe ¿Por qué no cobrar un segundo? Penal Fue penal para mí Contra Suárez Que cayó Acrobáticamente Corre para tomar la pelota Ahora Jesús Álvarez Lo está marcando Cáceres Le quitó la bajola Dominó Fágua de Cáceres De Jesús Álvarez Tiro libre Favorable La selección Para mí fue penal contra Suárez Es muy de engancharse Suárez Pero De aquí pareció penal Gran trabajo ahora Del pelado Cáceres Enorme trabajo Defensivo Solucionan los problemas De una saga Desatenta y lenta Panel Rey La placa de Jexo Más vendida en Estados Unidos Ahora en Gabicar Domingo Namburu 16-68 Burgas 33-20 Rexona Mente Protege más que otros Aún después de 48 horas Rexona Mente Protección Sica Acá está la jugada Mire, mire Le pisa el pie Le pisa el pie Le levantaron La penal tremendo Contra Suárez Las dos veces fue penal Una anterior y la posterior Le pisa en el pie Ha devuelto la pelota Otra vez Uruguay Por Cuates Saca Cuates Para colocar la pelota Gastón Ramírez Bueno, un penal no cobrado Por el árbitro del partido Recoge la pelota Maximiliano Pereira Toca para Cavani Se escapó Cavani La mejor figura uruguay La toca abierto Para Gastón Ramírez Le van a clipear Por intermedio El saquero Galiquio Levanta la pelota Galiquio Quiere interponerse Godín Godín coloca una pelota Cuando había infracción de Godín Que no ha jugado bien Esta tarde Tiro libre Es favorable a Perú Animate a picarla En un penal Llegó la promo Animate de Pepsi Que te regala Las 10 cosas que hay que hacer En este mundo Si necesita Rulemanis ya La rica Rulemanis Líder del mercado Lo tiene todo Y se lo entrega El minuto sin cargo La rica Rulemanis En la clásica esquina Calixi Cuané La última en Perú Pasaca 7 André Carrillo Correcto Carrillo va a entrar Tiro libre Lanzan la pelota Los peruanos Viene contra Arcos Sale Fernando Mulera Se arroja Y va a volver Juan Atite Pega Silla Y Ricera En cualquier material En la casa De la gran padora 29 Doble 0 84 88 Va a entrar Carrillo En la selección peruana Por repuesto Chevrolet Jugatela por Feib Feib Siempre te da más Yaguarón y Asunción Va a colocar la pelota Guanameta Mulera Levanta violentamente Uruguay 3 a 2 Frente a Perú Va para Gastón Ramírez Baja la pelota El 18 Se la pide Maximiliano Pereira Va para él Pide el Cebolla Ataca Maximiliano Pereira Busca un centro Tiro centro Reboto Y va el córner Que va a tomar Uruguay Camión EJ Y misil Más vendido en el Uruguay Respalda Grupo Alar Se va a ir el número 11 José Carlos Fernández Va a entrar Carrillo en los peruanos Jorge Martínez Informa Salida grupal Europa El 12 de agosto 25 Digas Europa clásica Y países del este Informa design Jorge Martínez El córner que va a tomar Uruguay Se aprestan a colocar El pontapé de Gina Se va a adelantar Gastón Ramírez Para tomar el córner Pide Cavani Muy bien colocado Va a venir el córner Viene el córner Entra Mario Manotazo de Penny Tomó Cebolla Perdió Había falta contra Penny Y el árbitro Tiro libre Favorable a Perú Cuando te vas a avivar Comprá el macro Cuanto más compras Minos pagás Macromercado Negocio Contra el campo Carrillo Se va de la cancha Zlatan Fernández Whisky de la Perdiz El número 1 de Escocia Seguís tomando el mejor De Facebook Con la Oces Whisky de la Perdiz Coloca la pelota El portero de la selección peruana Va a rematar Penny El tiro libre Mucho más Blackberry Si es Movistar Llévate un 9.312 En 12 cuotas De 275 pesos Con contrato Comunicate gratis Con 5 Movistar Informate Movistar.com.au 32 minutos Pelota para acabar Hice una copiadita Pero falta Bien cobrada Hay tiro libre Correspondiente El conjunto uruguayo En la línea central de campo Estamos cuando necesitás Fuerza y potencia Respaldio y garantía Estamos donde el agua Estaba O lo cerramos con un cuarto gol O lo cerramos con Eguren En la mitad de la cancha Ataca con la pelota La selección uruguaya Centro shock Va para el Cebolla Perdió Marcado por Lovatón Lovatón Le dio la pelota En dirección de Jesús Álvarez Jesús Álvarez Para Lovatón Lovatón Contra la pelota Marcado por los hombres Viene para Jesús Álvarez Se quiere escapar Marcó Cáceres De gran momento En este segundo tiempo Entregó la pelota Para Suárez Le quita para atrás Devolviendo la pelota El marcador El Juan Ramos Devuelve la selección peruana Toma el Cebolla El Cebolla Le dio la pelota En dirección de Lévalo Río Devuelven para el Cebolla 118310 www.onflow.com.br Una pelota que saca Maximiliano Pereira Arresta con golpe Cabeza Levanta el jugador Diego Pérez Recoge por el medio Lovatón Insisten los peruanos Que no achican en la cancha Van y van al frente También va al frente Uruguay Devuelve la pelota Ramírez Ramírez coloca Para Jesús Álvarez Jesús Álvarez Dominó la pelota Y colocó para Lovatón Trabaja la pelota Por el medio Lovatón Le dio a cruzado Va a rematar de izquierda Tiró Rebota la pelota En el cuerpo de Gastón Ramírez Busca el rebote Suárez Que la lleve Y Cavani que la pide Suárez con la pelota Cabeza levantada Y pica ya Cavani Ataca con la pelota Suárez va a ser la personal Un Suárez que no caminó Rebota la pelota Y tomó Cavani Quiere avanzar Cavani Con el balón Cavani se junta a la derecha Y la hace sacar al córner El mejor jugador del campo Lejos eh Lejos Cavani El mejor jugador de la cancha Corre para Uruguay Camiones J Y misil Más vendido en el Uruguay Y respalda el grupo Aller En Pay Pay Automóviles Todas las marcas Cero kilómetros Financiamos y tomamos auto usado Pay Pay Automóviles Las Piedras y Solimar Los periodistas tienen que elegir Al jugador del partido Vos elegí lo que te gusta Canarias el mate de mi país Ese jugador es su maestro Fingiendo Seguro que sabe Cuántas calorías quema Entrenate con Prima Preservativo Prima Se la dio Suárez Y no estaba el cuarto Corner Que va a tomar Gastón Ramírez Busca el cuarto Con Uruguay Que lo puede conseguir Cavani se merece Un gol Cavani Viene el corner Que tomaron Cerrado Sale Pén Y quitó Tomó el cebolla Perdió la pelota Ay que se van solitos los peruanos Viene atacando contra la pelota Por la punta derecha Al avance Cuevas Levantó un centro Saca con golpe Cabeza para atrás Diego Pérez Entregando la pelota Para Fernando Molera Cuando se fue todo Uruguay Dejó uno solo atrás Uno contra uno Saca la pelota Uruguay Vino para Gastón Ramírez Los dos luchan por el partido Gran encuentro dramático ahora Pero por el dramatismo que tiene Devuelve la pelota Gastón Ramírez Gastón Ramírez Para Maximiliano Pereira La pide Cavani La pide Suárez La pide el cebolla Rodríguez Va para Cavani Cavani Domina la pelota La jugó para atrás Entregó para Arevalo Ríos Busca el pase Para el cebolla Rodríguez Que decretó el tercero Al avance el cebolla Rodríguez Entregó por bajo Sobre Arevalo Ríos Coloca la pelota Para Gastón Ramírez Metió para Suárez Cavani la pide Pierde Suárez Que no está Devuelve la pelota Otra vez El combinado peruano Repito que Suárez No va a poder jugar el partido Contra Perú Contra Colombia Porque está suspendido Resta la pelota Carrillo Al avance Carrillo Lo está marcando Por el medio Diego Pérez Se escapó Carrillo Colocó para el Jorge Guerrero Marca Godín Resta la pelota Godín Godín para Gastón Ramírez 3 a 2 Uruguay Le cuesta un huevo el partido Devuelve la pelota Otra vez Diego Pérez Pérez le dio a Cavani Sin egoísmo Cavani para Suárez Llegó con la pelota Suárez Pide Cavani por el medio Lo espera Suárez Le coloca un centro El cebolla La bajó en el pecho Dominó el cebolla Quiere escapar Escapa como puntero Se va Echó centro Cerrado Para atrás Carrillo Y logró parar la pelota En los equipos Pérez Cuando las espaldas Estaba esperando Suárez Ese volante va y vuelve Parece que tiene baterías El esto de Petinza Con dos años de combustible gratis Ha devuelto la pelota Uruguay La saca de cabeza Cuates Recoge Godín Por el medio Entre Guareba y Valorío Pilas Durasil Duran hasta 8 veces más Que las pilas de Sin Carbón Viene el pase Para Cáceres Cáceres Para el cebolla Rodríguez Taca tirando la pelota Que vino para Gastón Ramírez De a Cáceres Cáceres Pasa la pelota Fuera Árbol para Perú Probada nueva Gilete Matcha 3 Sensitive con Aloe Triple protección Contra la irritación Gilete Lo mejor para el hombre 37 minutos Del segundo tiempo Uruguay 3 Perú 2 Tramito universal Con M24 Y el circuito Cori Se escapa Paolo Guerrero Entra pero marca Cáceres Tirando afuera Se cruza tirando Al árbol Que va a tomar Perú Que no está rendido Y los mejores productos Cosecha dorada La mejor cosecha sumisa Importe Distribuye regional sur 25-06-11-49 Árbol Que va a tomar Yotun Repito que el partido No está aún definido Uruguay Necesita un gol más Para estar tranquilo Va una pelota Al medio Para el batón Le dio con cruzado Coloca la pelota Que resta Maximiliano Para ir afuera Árbol para Perú Turí Modernidad y confort Todos los días Para su satisfacción Transportes Turí Pelota para Yotun Suárez La pelota no llega A su hombre Revuelve la pelota Otra vez Perú Recoge el jugador Diego Pérez Entegó para Maximiliano Pereira La pide Suárez Maximiliano Pereira Se va Va a colocar la pelota Se la pasó al Cebolla El Cebolla Le dio a Diego Pérez Allí cambia de frente Para tirar de izquierda Violentamente alto Corre para tomar Jesús Álvarez Marcado en aquel sector Por parte del delantero Uruguay Gastón Ramírez La perdió Gastón Ramírez Viene a marcar El jugador Alébalo Río Se le escapó Por la punta El Jorge Cuevas Tiró un centro Viene pelota Al área Sale para buscar Alébalo Río La va a perder La tomaron los peruanos Viene otro centro Un cabezazo al arco Que paró Y Maraveta Bollera Pasa Sozobra Uruguay Ganan por las punta Los peruanos No paramos a nadie Ni por la Olímpica Ni por la América No cerró el partido El maestro Tavares Ese rato que le vengo diciendo Con un cuarto gol Que no se consigue Con un hombre de mar Que sacrifique un punta No se ponga rojo De vergüenza Uruguay ha sido un desastre Esta tarde Ahora grapamiel De Ramuzet Pedí grapamiel De Ramuzet La mejor grapamiel Pelota para Cavani Cavani perdió Corre para tomar Uruguay Abiafau Contra Cavani De Galicchio Tiro libre para Uruguay 9.70 A M Universal En la mañana Corando Silva De tarde Omar Gutierrez Y como siempre Con Kisman Más mundo Más radio 38 minutos 3 a 2 Gana Uruguay Ajustadísimamente Graba, pausar Rebobina La mayor cobertura histórica De los Juegos Olímpicos Por solo 729 pesos por mes Suscribite 0-800-29-29 Directiviste Cambia la vida Esta radio universal De Montevideo, Uruguay 970 M Con 97.9 M24 Y el circuito Cori Universal Que también estará En los Juegos Olímpicos A partir del 26 de julio Ubica la pelota Gastón Ramírez Levantará un centro Que le pide Cavani Le pide también Suárez Está esperando el Cebolla Rodríguez Va a venir el centro Remató Gastón Ramírez Al arco Saca la pelota Peña al córner Al arco Tremendo y furibundo Cañonazo de Ramírez Córner Que va a tomar Uruguay Camiones J Y Mixel Más vendido en el Uruguay Respalda Grupo Alar 39 minutos Córner Que va a tomar Ramírez Y lo que usted le conviene Rubén Apremián Glotín El número 1 En el mundo de las mangueras En Galicia 10.74 Casi para Uruguay Lleva un 65 mil Espectores Parece que hay un poco De aliento ahora Aliente público Vamos a jugar Los últimos 5 minutos Córner Que va a tomar La selección Uruguay Para Ramírez Va a venir el pontapié De Quina Están esperando varios Viene el córner Entró el Cebolla Pasó Tomó Suárez Tiró Sacó Penny Rebotó Salta para tomar Godín Cabeceando Devuelven a media Quiere tomar Gastón Ramírez La llevó por el sector izquierdo Domina Gastón Ramírez Pisa la pelota Lo siguen marcando Se escapa con la pelota Fuera Aungo el que va a tomar Perú Faltan 5 El aluminio es un arte Arte aluminio Líder en aberturas En el Uruguay Faltan 5 minutos y medio Para que termine el partido Pasas o sobre Uruguay Que ataca Y no puede concretar El cuarto Gana 3 a 2 Devuelve la pelota Siempre se dice Que un 1 a 0 No es ventaja Una pelota que va a la derecha Se escapa Cueva Cueva busca un centro Atropelló por la punta Levantó otro centro Salta en barrio Y un remate al arco afuera Saque de arco Que va a tomar La selección uruguaya Asiscar La mejor asistencia integral A viajero Junio 2 por 1 El Asiscar De tu acompañante Es gratis Promo 2 por 1 Informate 0800 85 51 O en asiscar .com Lo inseguro del partido Para Uruguay Es la inseguridad Defensiva Colectiva Individual Sobre todo De los zagueros centrales De mal partido SMI Servicio médico integral Cabretura total Asistencia médica SMI 2966 70 Va a pegarme Mulera Para pegar Pegame mejor Con Fanatite Que pegan cualquier superficie Levanta la pelota Mulera Violento va para Gastón Ramírez Le quitan las pelotas Viene a buscarlo Otra vez Sejor cuates Para Uruguay Gana cuates Y se escapa Fable comete En la cuate Tiro libre Que va a tomar Uruguay Sentido cuates En la línea central Uno más Para tener su motor Nuevo local Simaco Para satisfacer Todas las necesidades De su motor Simaco Motor Justo allí En Galicia Tiro libre Correspondiente La selección Uruguay La línea central Sobre olímpica Vino Uruguay Hay tres millones De parrilleros Tenés hamburguesas Tenés Echinek Al asado Vino toda la gente Vino Hernán Vino Guzmán Y vino Faisán Vino Faisán Un buen amigo En tu mesa También está Gargano No me quiero olvidar De Gargano Gargano Tiro libre Va a la pelota Colocada por Cáceres Para Ramírez Ramírez para Suárez Entró Va a tirar Enganchó Dominó con el Cebolla Se lleva la pelota Cayó el Cebolla No se la pueden sacar Va al córner Va al córner Cuando el árbitro dice Saque de arco Entendiendo que rebotaban El Cebolla Rodríguez Tiro de meta Correspondiente a Perú Sume y sigue sumando Siete locales Ambos horarios Variedad de servicios Indumex Empresa cambiaria Más cambios a su favor Saque de arco Que va a tomar Perú Que fue un titánico rival Ganaba Uruguay Dos a cero Le empató de atrás Dos a dos Y decretó el tercero Para Uruguay El Cebolla Rodríguez Está transmitiendo La de Universal Con el M24 Y el circuito Cori Levantó la pelota La selección uruguaya Restareba a los ríos Viene a tomar la pelota Reba a los ríos Violento envío A la mitad del campo Del conjunto de Incaico La corre Jesús Álvarez Corre la pelota Se le va a escapar afuera A un gol que va a tomar Perú Campo libre para Perú Viene a buscar la pelota Ahora el back central Ramos Ramos es marcado por Suárez Levantó el pelotazo Limpio la pelota Ramos Saltan varios peruanos La corre para tomar Cueva Entegó al medio Libertad absoluta Para los peruanos Que ataca Viene el remate Saca la pelota Diego Pérez Diego Pérez La entregó para Gastón Ramírez Gastón Ramírez Va buscando a Cavani Hace rato que no buscan a Cavani Va pelota para Suárez Suárez para Gastón Ramírez Muy mal Suárez Devuelve la pelota El conjunto Incaico Recoge la pelota Areva los ríos Para colocar a Cáceres Levantó violento Cáceres Corre para tomar Cavani Que quedó solo arriba Marca Suárez Ahora cuando saca la pelota El jugador Ramos Ramos se entregó Por el costo derecho Va pelota para Jesús Álvarez Jesús Álvarez para Ramos Estamos transcurriendo exactamente 43 minutos Se prenden las luces El estadio Quita con golpe cabeza Diego Pérez Le dio la pelota Para el Cebolla El Cebolla para Suárez Tiene el paso al Cebolla Se lo marca el Cebolla El toque para Cavani Baja la pelota Cavani Le va a perder Perdió Le están quitando la pelota Ahora bien Devuelve la pelota El conjunto peruano Remate que vino para Jotun Jotun es marcado por Cavani Se lleva la pelota Jotun Lo marca Cavani Jotun tiró para atrás Para Lovatón Lovatón para Cruzado Cruzado entregó Para Jesús Álvarez Dominan los peruanos Por el sector defensivo Se abroquela y se cierra Uruguay Una pelota para el Jorge Cueva Cueva para Ramírez Ramírez quiere entrar Le dio para Cueva Marcará por aquel lado En gran forma El córner Sacó la pelota En aquel sector del campo De juego Uruguay Córner que va a tomar La selección peruana Camiones Jotun y misil Más vendido en el Uruguay Respalda Grupo Tomar por la punta izquierda Suárez Vino el centro Jotun tiró Suárez Fuera del campo De rebote Le agarró Ante el centro Del futbolito uruguayo El Cebolla Rodríguez La pelota Suárez rebotando En él se escapó afuera Falta un minuto Al fin Londres Va a tener un cielo celeste Canjea sin naves Por chance para el sorteo De dos pasajes Para ver a la celeste En los Juegos Olímpicos Londres 2012 Con hábitat familia Beneficios para todos Fibisa le ofrece La línea completa De motores eléctricos Consulten nuestras casas En todo el país Teléfono 1-888 Que va Suárez De la cancha No caminó A pesar de haber convertido No jugará el próximo partido No ve que le están Marcando el cambio A Bantare Guren Ceball Suárez Plan producir De JMC La forma De apoyar A quienes trabajan Camiones JMC N900 y euros Desde 22.790 dólares Con el respaldo De Grupo A Vino a avisar El árbitro del partido Para que tenga que salir Del campo El señor Guadén Le dice a Suárez Mirá que te toca a vos salir Bantare Guren en Uruguay Dale aprovecha Y busca otra Batweiser bien fría Batweiser La cerveza más famosa del mundo Batweiser Se toma como ninguna Abrió el escorso Suárez Aumentó Maximiliano Pereira Descontó Godín En contra Empató Paolo Guerrero Y decretó el Cebolla El cuarto Hay cuatro minutos Descontado por la terna Estamos ya en la hora Carpintero Todos los materiales Los encuentra Inga Vicar Domingo Namurú 16.68 Y Burgas 33.20 Y aquí en adelante Cuatro minutos más Devuelve la pelota El batón Viene a marcar la pelota Por el sector derecho El Juan Diego Pérez Diego Pérez Que también jugó bien Luchó tremendamente Coloca la pelota Ahora los peruanos Valremate para Jesús Álvarez Abrió juego Marque Cavani Valpase colocado Para Carrillo Carrillo levantó un centro Sale muy bien el Guanabeta Fernando Mulera Va de volver Rexonamén te protege Más que otros Aún después de 48 horas Rexonamén protección Sica Ya estamos jugando El primer medio minuto De los cuatro Faltan tres y medio Devuelve la pelota Y Juan Mulera Violento y alto Para que detenga Gastón Ramírez Se entregó para Reba Los Ríos Pierde la pelota Reba Los Ríos Vuelve a tomar Perú El pase que vino para Guerrero Paolo Guerrero Contra la pelota Muy difícil de marcar Toca al medio Va a marcar el Jorcoate La pelota se la quitaron Y resta a Godín Qué mal que estuvo La defensa uruguay Los dos centrales Como bien decía Januzzi Devuelve la pelota Otra vez el conjunto peruano Balón que va para Carrillo Lo marca Cáceres Quitando a Laubo Laubo El que va a tomar Perú Tenían ganas de hablar de fútbol Tenés razón Oca Y la tarjeta de los uruguayos Como dice Januzzi Tiempo sin revancha Ya estamos jugando El primer minuto De los cuatro Otro descontado Va a tomar el au Por la selección peruana Estamos prácticamente Faltando tres minutos Con descuento incluido Saca la pelota Gastón Ramírez Le dio para Cavani Lleva la pelota Individualmente Cavani Lo van a marcar Y se va Cavani Escapó de un hombre Va a escapar del segundo Le dio al Cebolla Rodríguez Comienza a correr Fau le van a cometer Dio para Cavani Le paró la carga Cuando el árbitro Empita infracción Dio tiro libre Correspondiente Al conjunto uruguayo Animate a gritar ese gol Animate a vivir Las diez cosas Que hay que hacer En este mundo Porque llegó la promo Animate de Pepsi Que te las regala Faltan dos minutos Y medio Con descuentos incluidos Para que termine el partido Está ganando Uruguay Por tres a dos Transmite universal Con M24 15 grados La temperatura Que se va a moderar En estas últimas horas Y que va a pasar A ser un tiempo Desmejorando Para el día martes Segundo Raca Tiro libre Coloca la pelota Gastón Ramírez Le pide Cavani Va para Cavani Salta Cavani No alcanza Le van quitando Al álbum Que va a tomar La selección uruguaya Si necesita Correa Se exija Continental La Correa Alemana Líder de Mundo Está en la rica Euro Alemana Es 29-02 17-73 Había falta de Cavani Tiro libre Correspondiente A la selección De Perú Pelota Que va en dirección De Ramos Ramos coloca La pelota Para Cueva Se escapó De la marcación De Diego Pérez Entrega por bajo Viene a marcar Godín Va a sacar La pelota Vino para Lotún Vino en centro Resta la pelota Cuates Cuates Para Diego Pérez Diego Pérez Con la pelota Dominada Trata de aguantarla Le comete en falta El pase Que derivó Por adentro Domina la pelota Jorge Guren Guren entregó Para Maxi Pereira Va escapando Pereira Faulo Están derribando El árbitro No pita Deja seguir la acción Recoge la pelota Paolo Guerrero Falta Le comete Godín Antes había sido infracción Contra Maxi Miriano Pereira Tiro libre Favorable El equipo peruano Estamos faltando Exactamente Un minuto y medio Para la carpintería La cerradera La industria La oficina Jogar en la casa De la engrampadora La solución 29 doble 0 84 88 Por repuesto Chevrolet Jugatela Por Feivi Tiro libre Que tomó Perú Pelota en centro Salta cuate Resta con golpe Cabeza Entregó la pelota El Cebolla El Cebolla Cabani Vamos Cabani Que tiene el cuarto Se la pide el Cebolla Ataca Cabani Va para el Cebolla Entró para tirar La domina Al borde del área Tiró para Cabani Entra para tomar La pelota Y fue Gastón Ramírez Avanza Gastón Ramírez Le dio al medio Cabani lo tiene Está bien Le viene Gol, gol, gol Le viene Le viene Le viene Gol Le viene El urano Le viene Le viene Sale la pelota A la izquierda Por el Cebolla Un toque al medio Para Cabani Y ni venir De pelota Se le viene Y le viene Convierte El cuarto gol Cuando teníamos Cuando teníamos los huevos En la garganta Cuando el suspensor Lo teníamos por allá arriba De Cretagur en el cuarto Cerca del final del partido Uruguay 4 Perú 2 Eguren El urgen autor del cuarto gol uruguayo Un parto el partido Va a ganar Uruguay Bueno había dos goles de diferencia Acá están Y había que cerrar el partido con Eguren Y aquí está Cerró el partido Eguren con el cuarto gol Gana Uruguay Un partido dramático Estos tres puntos Valen un Perú Que es man es Que es man Informa de Femoc Grouse El whisky de la Pardís El número uno de Escocia La gente feliz Porque va a ganar Uruguay Se abre la gran bandera En la tribuna Colombia La bandera uruguaya En la tribuna Antes La bandera de la selección Va pitando el árbitro La reloción del partido Con goles de Suárez Maxi Pereira Cebolla Rodríguez Yaguren Va a ganar Uruguay Terminó el partido Como decía El ex presidente Va a que festeja en Uruguay Porque la verdad Que fue un parto difícil Mucho más difícil Que que yo pensaba Pero Las cosas se dieron así Todo venía con tranquilidad Un 2 a 0 Sin despeinarse de Uruguay Todo se complicó De atrás Un 2 a 2 De los peruanos Todo se alivió Con el 3 a 2 Del Cebolla Rodríguez Y todo se tranquilizó Y se festeja ahora Con el cuarto de Guren Uruguay 4 Perú 2 Final de este partido Que pone a Uruguay En el lugar que debe estar Para estar sereno Esperando El próximo partido Contra Colombia En septiembre Donde no va a contar Con Suárez Porque quedó suspendido Hoy por su segunda varilla Uruguay 4 Perú 2 Ganó Uruguay Como debe ser Aquí en nuestro Estadio Centenario De la noche Si señor Un triunfo Importantísimo De Uruguay Que por momento Jugó peor Que contra Venezuela Futbolísticamente hablando La defensa Fue de terror Esta tarde Aquí en el Estadio Centenario Los volantes Que no pudieron Vaya ya del esfuerzo Individual De cada uno de ellos Futbolísticamente hablando Y ganar jugadas Y bueno Perú se nos vino Cuando estábamos 2 a 2 Se vino la noche Y cuando estábamos 3 a 2 Aguantamos el partido Contra un heroico Perú Que hay que decirlo Con la ausencia De 7 titulares Nos hizo un partido De tú a tú Y al final Eguren que entró Y que debió entrar Mucho antes Para cerrar el partido Tabárez no cerró el partido Se encontró Con la felicidad De ese cuarto gol Pero como dijo Alberto Teníamos en la garganta Aquello Que nos molestaba Que nos hacía presumir Que los fantasmas De las eliminatorias Siempre están rondando El Estadio Centenario Es un triunfo bárbaro Importantísimo Para el equipo uruguayo Por lo que jugó Porque hoy jugó Rematadamente mal Y antes Cuando jugábamos Rematadamente mal No ganábamos Hoy se ganó 3 puntos de oro Con una actuación Discretísima Pero con un triunfo Importantísimo Señores La opinión de Enrique Ganús Y ya viene Todo el trabajo Y el despliegue De nuestros compañeros Nos reencontramos En Telemundo Gracias por la atención dispensada Buenas tardes Arriba Uruguay 22 Universal La Indiscutida Primera en Audiencia Primera en Fútbol Junto a M24 97.9 FM Y el Gran Circuito Cori Para todo el país Así hemos vivido La emoción de este encuentro En la voz de él Reglator Anglberto 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 Kissman 22 Universal Con Kissman La Indiscutida Primera en Audiencia Primera en Fútbol Es así Es así Es así Es la bendición Que es mal Es que es mal En esto del fútbol Que es mal Es que es mal Primera en Fútbol Universal Que es mal Es que es mal Primera en Fútbol Universal Por respuesta Chevrolet Júgatela por Fabi Fabi siempre te da Malla Guarón y Asunción Jorge Martínez Informa Salir de Grupal Europa El 12 de Agosto 25 días Europa Clásica Países del Este Informate ya En Jorge Martínez Cuando te vas a avivar Compra el macro Cuanto más compras Menos pagas Macromercado Es negocio El delantero Protesta sin sentido Usa el sentido común En todos Y vas a tomar No manejes De Famous Grouse ¿Cuál vas a elegir? Sorprende a tus amigos Cuando te llamen Con los signos De tu cuadro favorito Llamar a este disco 848 Y elegilo Costo 20 pesos por mes Movistar.com.uy Bombas Lisa Estamos donde el agua Está Bombas Lisa Libre 1574 Teléfono 22031111 Bombas Lisa.com Te pones nervioso Y prendes un cigarrillo Tarde o temprano Fumar te mata Ministerio de Salud Pública OnFlow Energías renovables Calefacción Aire acondicionado Tecnología solar OnFlow 27118310 www.onflow.com.uy En P&P Automóviles Toda la línea de utilitarios EFA y camiones JMC Con la respaldo De Grupo Alar P&P Automóviles Las Piedras Y Solimar Vamos preparando El tercer gol Del Semoya Rodríguez Para los hinchos uruguayos Que se van No con una sonrisa De oreja a oreja Si con la tranquilidad De haber ganado Tres puntos Y de estar arriba En la tabla Habrá que ver Como salen hoy Ecuador Y Colombia Para ver el quinto Uruguay Con un partido menos Supera La posición De El equipo No A ver los venezolanos Si Los venezolanos Tienen 6 juegos Y 8 puntos Uruguay Tiene 5 juegos Ser resultadista Y decir Bueno Nos agarramos De resultado Uno está para analizar No me ha gustado Esta tarde Uruguay Ha ganado Que es lo más importante Que queda Al final de la tarde En una tarde En donde Todo Hasta el final Salió mal Hasta que entraron Los de afuera Y en definitiva El Cebolla y Aguren Arreglaron la torta Que no la podían Arreglar los de adentro El loco Abreu Tuvo que elegir Entre el básquetbol Y el fútbol Ahora te toca a vos Elegí lo que te gusta Canarias es el mate De mi país Ese puntero no corre una Seguro que se enteró Que con el misionero Que es más muchas calorías Entrenate con Prime A preservativos Prime Rodas Un coloso trofeos Ahora en su nueva dirección Uruguay Y Tacuarembó Cuanto hace que no pintás Pintar en familia Es divertido Y recreativo Todo lo que pintes Queda nuevo Con Sinte Plus Me voy primero Con el Puma Cerveto Vestuario de Perú Yo voy a estar En el vestuario de Uruguay Pumita Última postal Del vestuario peruano Puma Cerveto Ya se fue Para el vestuario de Uruguay Me imagino No lo tengo Al Puma Voy a ver si ya lo puedo Tener al Puma Cerveto Deme tres más Deme tres más Para ser campeón Hay que pararse las pilas Las que duran más Duracil Duran hasta ocho veces Más que las pilas De Sin Carbón Nueva Gilete Match 3 Sensitive con Aloy Triple protección Contra la irritación Gilete Lo mejor para el hombre A ver Puma Cerveto Bueno Enrique Durísima la derrota Para este equipo peruano Se fueron con un humor Realmente Muy bravo Los jugadores peruanos Ingresaron uno a uno Al vestuario También el cuerpo técnico Integrado por los uruguayos Enrique Perú Que ya va a pensar en Venezuela Rápidamente viaja a Lima Próximos rivales Venezuela en Perú Bueno recién el 7 de septiembre ¿Y por qué estaban enojados Los peruanos? Bueno con el arbitraje Principalmente con el árbitro Y sobre todo Con algunos jugadores Hubo roces Dentro del campo de juego Que los jugadores Estaban recriminando Caso Suárez Hubo varias picas Dentro del campo de juego Correcto Bueno lo espero En el vestuario de Uruguay Pumita Correcto Enrique Vamos a esperar Gracias señores Voy a tener a Javier Cuña en sala de conferencias Voy a tener en el vestuario de Uruguay Un cuadrazo Va a estar Gova Ahí cerca de los compañeros De Rafael Velasco Y también por supuesto Del Puma Cerveto Y también en sala de conferencias Tendremos a Tavares Y a Marcarián ¿Quién llama? ¿Se llama alguien? Primero Gerardo ¿Qué calidad es el jugador? Como los productos Embasados Cosecha dorada La mejor cosecha En su mesa Importa y distribuye Regional Sur 2506-1149 Turil Modernidad y confort Todos los días Para su satisfacción Transportes Turil Pega, pega y pega En adhesivos para cerámicos La marca es Vindafix De Sica Tecnología Suiza El equipo arriesga demasiado Vos no te arriesgues En tu trabajo Plan Obra Segura Presidencia Ministerio de Trabajo Zunca Cámara Empresariales Grabá, pausá Y rebobiná La mayor cobertura histórica De los Juegos Olímpicos Por solo 799 pesos por mes Suscribite al 0-800-2929 Direct TV Te cambia la vida Situemos la victoria de Uruguay Importante En los números De la tabla de posiciones Situemos la victoria de Uruguay Ante el rival Perú No tenía a Pizarro Y a Farfán Más o menos Que uno no tenga A Suárez Y a Cavani No tenía a Vargas Más o menos Como que no tenga a Forlán Es decir que no tenían Los peruanos antes del partido No tenían Ni a Forlán Ni a Cavani Ni a Suárez No tenía a Casiete A Zambrano Y a Alberto Rodríguez Situemos al equipo uruguayo Godín Lugano Y Cáceres Para dar una idea Nos dieron ese escándica Uruguay jugó muy mal Esta tarde Jugó peor que contra Venezuela Fue mucho más sólido El equipo Frente a Venezuela Sin tener Este De pronto La cantidad de chances De gol Porque además Perú Se desprotegió Mucho más que el equipo Venezolano Además puso dos delanteros De entrada Y además está último Que es el último equipo De la eliminatoria No nos debemos Tentar De los resultados Tentarse con el resultado Para Alguien que opina De fútbol Para un comentarista Lo peor que puede hacer El resultado está ahí Es importantísimo Parar ahora Qué suerte Que para ahora La eliminatoria Qué suerte Que termina ahora La eliminatoria Y que tenemos Tiempo hasta septiembre Y que tenemos Los Juegos Olímpicos Para que el maestro Descubra Que los grupos No son eternos Y que puede haber Variantes Y que puede haber Otro tipo de jugadores Hoy los dos Zagueros centrales De Uruguay Jugaron muy mal Godín Sissungol Coate tuvo Tremendos problemas Inclusive En el gol Que es a media El error Con Egidio Areva Los Ríos Que es el empate De Guerrero No puede darse vuelta Coates Para tener una rápida Recuperación Por eso creo que No nos podemos Olvidar de todo esto De lo entreverado Que fue el partido De cómo fueron Los goles de Uruguay Si uno repasa Cada uno de los goles Todos fueron Circunstancias Del entrevero Mismo del partido No hubo claridad En las jugadas Llega justo a tiempo Después del empate Frente a Venezuela Con este nivel Futbolístico De Uruguay Seguramente Lo va a mejorar Pero si fuera este El nivel Vamos a sufrir Como en todas Las clasificatorias Es algo que viene Más allá De lo que significa El equipo mismo Uruguay no disfruta De las eliminatorias La sufre Y hoy sufrimos Terminamos Yo no quiero utilizar El mismo término Que Alberto Pero terminamos Con aquello En la garganta Sufriendo Y mirándola ahora Yo estaba diciendo Cuando dio cuatro Contra Perú El último De la eliminatoria Cuando el árbitro Decidió cuatro minutos Yo dije Pucha Cuatro minutos Tenemos todavía Que sufrir Y ahí vino El gol de Guren No cerró el partido El maestro Tavares Una vez más No lo cerró bien Hacía tiempo Que tenía que haber entrado Guren O Gargano No hay que ponerse Colorado Cuando se enfrenta Un equipo tan discrito Como contra Perú Y no encontramos La vuelta del partido Debió entrar antes Seguren No por el gol Que es una circunstancia Ya Perú estaba jugado Y el gol vino Lo pudo haber hecho Cabán Y lo hizo Guren Pero en definitiva Es una mala tarde En lo futbolístico Y es una buena tarde En el resultado Y cuando más pesaba La tarde Cuando el partido Era dramático Pasó esto El relato De Alberto Kessman Para el gol Convertido Por el Cebolla Rodríguez A los 18 minutos Justo llegó a tiempo A los 18 minutos Al relato De Alberto Kessman Lo veo con mentalidad Ganador al equipo Quiere porque está entregando Todo Uruguay De eso no tengo nada que decir Pero están 2 a 2 Ganaba 2 a 0 Va a tomar carrera Gastón Ramírez Se va a adelantar A 7 metros larga Ubica la pelota Se adelanta Gastón Ramírez Va a entrar Entró Suárez Tira un centro Cadeció Cuárez Salva el arquero Hay un remate Godín Centro y Cadeció El Cebolla El Uruguano El Cebolla El Uruguano El Cebolla El Cebolla Rodríguez El que pedíamos El otro día Vino centro Les estaba anunciando Que Uruguay Estaba entregando Todo Y eso me ponía Tranquilo Una mentalidad ganadora Cabezazo del Cebolla Rodríguez Después de unir y venir De pelota Y cuando transcurren 18 minutos Del segundo tiempo El Cebolla Rodríguez Uruguay 3 Perú 2 Perú 2 El Cebolla Rodríguez Autor del tanto Perú Un partido cerrado Complicado Era una tarde fatal El Cebolla Que hace pocos goles Hoy hace un gol Que querían Tres millones de uruguayos Y finalmente El Cebolla De cabeza La mandó guardar El whisky de la perdiz El número uno De Escocia Seguí tomando El mejor De famous grounds El whisky de la perdiz En el Uruguay En el mundo Alquilar un auto Es Eivis Eivis Teléfono 1700 Lo que a usted Le conviene Ruben Aframian Lo tiene El mundo De las mangueras Ruben Aframian El número uno Galicia 1074 Casi Paraguay Mamparas en cristal Cortinas de enrollar Tabiques divisorios Arte de aluminio www.artealuminio.com.oy En Barraca 1 Los pedidos llegan En menos de 24 horas Barraca 1 1 para todos SMI Servicio Médico Integral Cobertura Total De Asistencia Médica SMI 296670 Me voy al vestuario De Uruguay Señores El público Sigue saliendo Lentamente Del Estadio Centenario Este La verdad sea dicha Son 4 en 6 Pero vamos a ver Vamos a ver Los marcadores Sobre todo Como está el quinto Me dio el vestuario De Uruguay Bueno Enrique Se imagina Estamos en la parte Sonamita Rafa Me voy a la conferencia De prensa Porque llegó rápidamente Estoy Tavares No demoró No demoró mucho Me voy con Javier Dacuña A ver a ver si lo escucho bien Se me va Javier Dacuña Ahí Enrique A ver ahora si Ya va a empezar a hablar Buenas tardes Carlos Presenta hábitat Familia Beneficios Para todos Lo que le dije A los futbolistas En la charla técnica Lo tengo escrito Es que No sabíamos Cuál era el grado De fortaleza mental Que iba a tener Este Perú Pero no íbamos A especular Con eso Porque es un fútbol De mucha tradición Con ojo A los integrantes Del cuerpo técnico Que trabajan allí El descender El nivel de fortaleza mental Que pudieran traer Dependía de lo que Hiciésemos En el campo Y en algún momento Creo que lo logramos Sobre todo en el primer tiempo Pero Perú demostró Que es un equipo Que está Está vivo Este Salió a pelear el partido Este Presumíamos Lo que iba a ser Pero más allá de eso Nos creó problemas Tuvo un altísimo Grado de eficiencia Metió dos goles Y tuvo Tres o cuatro ocasiones Y en el segundo Tiempo Se le agregó Un arquero Que tuvo una tarde Sensacional Más allá de que Recibió cuatro goles Evitó otros tantos Que podían habernos Dado tranquilidad Antes Estamos muy satisfechos Por haber conseguido Este triunfo Tan difícil Y creo que Esta es una Una expresión clara Del nivel de paridad Que hay En el fútbol sudamericano Ningún partido Está ganado Ni encaminado De antemano Y es por eso Que estamos muy contentos Porque ante un rival Muy difícil Nos quedamos Con los tres puntos Está hablando El maestro Tavares En la conferencia Luis Francini Buena victoria Sufrimos un poco Pero si no No somos Uruguay Si hicieron cuatro goles Que es importante Primero que nada Maestro Le quiero Mandar un saludo A un pibe Que usted el otro día Estuvo en la treya Del círculo Con el papá Y hoy ganó Y hoy ganó en Italia Estuvo con el papá De Santiago Urrutia El otro día De la treya Del círculo Lo vimos en una foto En internet Ahí con el casco En la mano Así que Santiago terminó La carrera Ganó Y mandó un mensaje De saludo Para todos ustedes Esperando una buena victoria Así que También él se lo merece Que estaba bastante lejos Maestro Pero de acá en el futuro Se vienen partidos Muy importantes Sobre todo Porque jugamos afuera Jugamos en Colombia Jugamos en Argentina Y jugamos en La Paz El antecedente De la eliminatoria anterior Fue muy bueno ¿Cómo se está manejando Ese tema? Si ya por ahí Lo está evaluando Por más que está Los Juegos Olímpicos primero No Hace Creo que hace media hora Ya terminó el partido Sí, pero Se planifica O se va a ver La realidad Y la realidad De septiembre En cuanto Cómo van a estar los jugadores Si van a estar sanos Si no van a estar sanos La vamos a saber En ese momento Yo no meto versos No hablamos nada En absoluto De Colombia Ni de todo lo que viene Tenemos la experiencia De la eliminatoria anterior Y después de todas las cosas Que le han pasado A este grupo En la que nos apoyamos Muchas de esas cosas Aparecieron en el día de hoy Y creo que tuvieron Importancia en el resultado Ancap es nuestra Y sus ganancias También no A la privatización De la planta De aeropuerto Carrasco Federación Ancap Pit CNT Asiscard La mayor asistencia Integral al viajero Junio 2x1 El Asiscard De tu acompañante Es gratis Promo 2x1 Informate 088551 Grasiscard.com Seguimos con el maestro Hicimos 4 La verdad que Esto me ha acordado De la gente Que el lunes Después del empate Con Venezuela Nos tocaba bocina Nos decía Que todo está bien Que tienen memoria No se nos exija La perfección Porque nosotros Nunca vamos a ser perfectos Somos un equipo Con carencias Y pese a ese Hemos logrado Lo que hemos logrado Como verá Yo tengo una visión Bastante diferente A la que insinuó A su pregunta Yo le paso El pensamiento positivo Vamos a un punto Del puntero De la eliminatoria Y en puntos perdidos Somos el primer equipo De la eliminatoria Entonces Este Me preocupa Lo que me preocupa Siempre Pero no de manera Este Especial ¿Eh? Porque Hemos conseguido El resultado Para eso ¿Eh? Nadie se acuerda Las posiciones De la eliminatoria Quien ganó Y no dan ningún trofeo Para ganar la eliminatoria El asunto Entra entre los primeros cuatro O los primeros cinco Si se gana un repechaje Y nosotros Seguimos Pensando lo mismo Con la humildad Y con todas esas Cadencias Que quizás tenemos A que usted se refiere Uno más para tener su motor Nuevo local Simaco Para satisfacer Todas las necesidades De su motor Simaco Motor Justo allí En Galicia Es bien nuestro Tener siempre Un pack de Frankfurter Echenek En la heladera Llegas a casa Tenés Echenek Al estadio vino Vino todo el mundo Vino Andrés Vino Germán Y vino Faisán Vino Faisán Un buen amigo En tu mesa Seguimos escuchando Al maestro Oscar Washington Tavares El futbolista peruano No tiene una autoestima elevada ¿A qué se refiere Con fortaleza? Y segundo Pese a la victoria De 4 a 2 ¿Usted está conforme Con el funcionamiento De su selección? No Yo jamás estoy conforme Pero lo único Que no se puede revertir Porque termina un partido Es el resultado Los rendimientos Sí a través del trabajo Y tenemos De aquí a que juguemos Nuevamente Tenemos un espacio De tiempo Y ya lo hemos demostrado En la eliminatoria pasada Hemos tenido malos partidos Hemos perdido Cuando perdimos en su país En la eliminatoria Que ustedes ya estaban eliminados Estábamos eliminados nosotros Sin embargo nos dio ahí Para meternos Y salir cuartos En Sudáfrica Quiere decir que No está nada De Cristo Y por favor Que no se malentienda Yo no dije nada De las características Este Del futbolista peruano Soy muy respetuoso También nuestro equipo Tiene fortaleza mental Que se podía dudar Cual podía ser Porque veníamos de una frustración De haber empatado con Venezuela Y Perú viene Con pocos puntos En la eliminatoria Este Por debajo de expectativas Que había generado En buena ley En la Copa América Y en el primer partido Y en el primer partido De la eliminatoria Pero le pasa lo que le pasa A cualquier equipo Y evidentemente Hubo un trabajo muy bueno Porque yo creo modestamente Que contra Colombia Me dejó mejor suerte Por lo menos hasta el momento Que Colombia le metió el gol Y hoy Dio lucha ¿Eh? No era fácil Para Perú tampoco Venir acá Con el estadio lleno Con un equipo que venía Este A tratar de recuperar Un poco de terreno perdido Por no haber conseguido Los puntos contra Venezuela Así que En ningún momento Este El meter adentro del campo Y Y ser buen profesional Y dejar todo por la camiseta No es perroga la tierra De ninguna nacionalidad ¿Eh? Jugadores de esos Hay en cualquier parte del mundo En Uruguay En Perú En Argentina O en la China Eh Así que Este No sé si me entendió Este No quise decir nada ¿Eh? Y lo aclaro Pongo énfasis Por Por el miedo Que le tengo A la conferencia de prensa Que después sacan Algunas frasecitas sueltas Y yo soy el discriminador Y para nada Dije eso Sume y siga sumando Cambio de moneda extranjera Recibo y envío de dinero Indumex Empresa cambiaria Más cambio a su favor La hinchada tiene el deseo De salir a festejar Para cada deseo Una Jumbo La moto más vendida Del país Bueno Y si os sorprendió El esquema de Marcarián Con el ingreso De José Carlos Fernández Desde el inicio No Este El hecho de que nosotros Jugáramos con tres defensores Era previendo Que pudieran jugar Con dos puntas Aunque he leído Toda la semana Que si jugaban con dos puntas Nosotros íbamos a jugar con cuatro Y si jugaban con una Íbamos a jugar con tres Y es al revés ¿Eh? Porque de fútbol se habla mucho Pero Cuando tengo dos puntas centrales Tengo que ponerle dos marcadores Encima Y uno que sobra Entonces tengo que jugar Con tres defensores centrales ¿No? Cuando juegan con tres puntas Con una línea de cuatro Generalmente ¿No? Eh Así que No me sorprendió Porque yo sabía Que iba a ser un juego Muy directo Porque además Lo hizo en la Copa América Este Y tiene jugadores De buen manejo Y tiene un delantero Como Este Como Guerrero Que es este De la elite De los delanteros del mundo ¿No? Un gran jugador Que hoy hizo valer Esa Esa potencialidad Así que Este Lo que pasa es que los partidos No son Este Partidas de ajedrez Entre los entrenadores Esto es fútbol Y este partido de hoy Fue un canto del fútbol Porque Los dos equipos se entregaron Tuvieron lo suyo Enfrentaron Lo que tenían Al otro equipo Y lo demás Son circunstancias Yo lo tengo claro Y en ningún momento Pensé que esto era Era fácil ¿Eh? Más allá De que reconozco Que tenemos que responder A las expectativas Que hemos creado Y al entusiasmo De la gente Que hoy Ha estado maravillosa Pero No digo que es una carga Pero es algo muy pesado Que tenemos encima ¿Eh? Parecería que ahora Hay que Hay que ganar fácil Hay que gustar Hay que golear Y no es así No es así Nosotros no estamos Para Este Para ganarle a todos Y nos cuesta mucho Ganar partidos Como el de hoy Ese jugador Tavares Es así Se está refiriendo Alivio La frustración De Venezuela Sobre los hombros Procuramos hacer las cosas Yo creo que el equipo En la primera y media hora Trabajó bien la pelota Impulso superioridad Se llegó mucho ¿Eh? Quizás Con no mucha claridad Pero Este Eso es una cosa Que Este Puede verse también Al estado O al nivel De forma De los futbolistas No nos pasa solo a nosotros Ustedes Sobre todo En los delanteros Los grandes jugadores Y todo En este momento De la eliminatoria Con la gran excepción De Messi Que es de otro planeta Este No se muestran En grandísimo nivel ¿Eh? Por eso cuando Me preguntaban Que va a pasar En septiembre O en octubre Este Los estados de forma De los futbolistas nuestros Dependen De sus clubes Europeos Fundamentalmente Y Y van a estar Mucho mejor Este Cuando esos torneos Estén Rodando Y no En una época De vacaciones Como es esta Últimas dos preguntas Maestro Cristian Vázquez Está hablando Está hablando el maestro Oscar Washington Tavares Después del triunfo De 4 a 2 De Uruguay Frente a la selección Peruana Seguramente dentro de un rato Va a ir Sergio Marcarián Un partido Que tuvo los goles De Uruguay De Suárez De Maxi Pereira El Cebolla Rodríguez Y de Uruguay Otra vez Vuelva a la sala de conferencia De buen manejo De pelota Creo que era lo que precisábamos En ese momento Es que el partido Ha sido empatando Y bueno Cebolla Ya es un jugador De mucha experiencia Yo creo que Que ha evolucionado Muy favorablemente En los últimos tiempos Y también Cebolla Resintió Con su equipo Este Hace mucho tiempo Que estaba Trenando solo Con nosotros En el complejo Con las juveniles Hasta que ahora En estas dos semanas Sobre todo En esta última Lo vimos en un nivel Como para que Si el equipo Necesitaba Se le llamara Y fue así Y Gastón es un talento ¿Eh? Recuerden ustedes Que el año pasado Este Tuvo algunas oportunidades Acá en el estadio En algún partido Y Este Como Este Tuve los problemas De los jugadores jóvenes A veces Pero Hoy Creo que hizo un gran partido Porque metió Tres o cuatro pases Que No son fáciles Para un jugador de 21 años En estas circunstancias Entonces Me parece que No es que entre uno Por otro Tenemos más jugadores Con Este Experiencias comprobadas Portar Para planificar Los próximos Partidos Maestro Bueno Estás recibiendo Con la pregunta De colega ¿Qué le genera Precisamente Eso del gol Del Cebolla Después de haber Trabajado Aparte Del resto De los jugadores En sus respectivos Clubes Con ustedes Más Mancomunadamente Haciendo los trabajos De exigencia Volver al gol Después de ese pase Volver también A ver a El Gulen En el campo de juego Anotando Y como ve Lo que continúa Digo porque Uruguay Tiene un partido menos Pero está segundo En la eliminatoria Estar en una posición privilegiada Bueno Sí A mí me alegra Cuando Este Un jugador Anda bien Muestra su importancia Es eso Lo que va a hacer Cormancé En la selección Pero sobre todo Cuando esa importancia La toma Después de haber Pasado determinadas cosas Se huele Por determinadas circunstancias Se perdió el mundial O no fue el mundial Mejor dicho Y Y bueno Este Se le volvió a convocar Porque se confiaba en él Se vio Mucho mejor humor Más controlado Emocionalmente Eso Lo traen El paso de los años Y el jugar en medios Tan importante Como los europeos Así que Me pone muy contento Y lo de Uruguay Es una circunstancia Al Uruguay Lo hicimos en ese momento Cuando estaba tirando pelotazos A A los defensas centrales Nuestros Y se podía generar Un rebote Quisimos poner otro hombre Delante de ellos Para esas circunstancias Este Después Este Convirtió el gol Y siempre No porque uno haya pensado Para este partido Pero es Es un jugador que Este Tiene mucha facilidad Para llegar Sin Sin pelotas Daria Para Este Aparecer Ya lo demostró En la eliminatoria pasada Con algunos goles Música Noticias Comunicación Todo En una sola radio Acuarela Es un jugador Un jugador Música Gracias.